¿Cómo estás, mi querido Cristian Adel? Muy bien, ¿y tú, Benjamín? ¿Qué? ¡Ah! A ver, háblame. Muy bien, ¿y tú, Benjamín? Ahí está, melodioso como siempre. Bajo ninguna circunstancia desconcertantemente aguardentoso ni ronco. No. No. Todo bien, don Dios. Todo bien, todo claro. Estaba dormido. ¿Estabas dormido? Sí, desde hace muchos meses. ¿Estuviste, llevas dormido varios meses? No, ojalá. Como Rip Van Winkle. ¿Te gusta? ¿Conoces la historia? ¿De Washington Irving? No, no, no. Bueno, resulta que Rip Van Winkle era un colono nirlandés en suelo gringo. Bueno, todavía eran las 13 colonias. Ajá. Y se quedó dormido, Benjamín, bajo un árbol. Pasaron las horas, los días, las semanas, los meses, los años, décadas. Ajá. Y cuando despertó, creo que habían pasado 50, 60 años. Y, oh sorpresa, las colonias ya eran independientes. Y eran un nuevo país. Y Rip Van Winkle se halló en un escenario totalmente inhóspito, nuevo. Es la historia de Rip Van Winkle que durmió años. ¿Y él quería seguir siendo inglés? Eh... No tiene que ver con el tiempo que conquistó el señor Rip Van Winkle. Sí, léelo. Es muy buena historia, Rip Van Winkle. De hecho hay un capítulo del Teatro de Cuentos de Hadas presentado por Shelley Duvall. ¿Recuerdas a Shelley Duvall? No. ¿Quién fue Shelley Duvall? Wendy Torrance en The Shining de Kubrick. Ajá. ¿Qué pasó con ella? No tengo idea. Pero ella era Shelley Duvall y tenía una serie. Enormes ojos, enormes dientes. Sí, una serie en los ochentas que presentaba diversas historias infantiles. También una muy impresionante, el flautista de Hamelin. Si tú fueras asesino serial, ¿atacarías a ese tipo de personas? ¿A quiénes? ¿A la gente con grandes ojos y grandes dientes? No, porque los necesitamos. ¿A la gente con grandes ojos y grandes dientes? Sí, por ejemplo, con grandes dientes para roer madera. ¿Para eso los necesitamos? Pues sí. ¿Tú crees que estos muebles se hacen en una carpintería? ¿Se hacen solos? No, se hacen a esas personas con grandes dientes. Se dedican a masticar pedazos. Fibra. Carpinteros y evanistas. Y la gente con grandes ojos, pues ve más... ¿Tendrán tarjetas que digan carpintero evanista de gran dentadura? Así es. Ahí está. Heredaron ese poder nuestros hermanos castores. Estamos en vivo y en directo, como ustedes bien lo pueden notar. Y estamos muy contentos de estar de regreso con ustedes. Hace 15 días que no nos veíamos ni nos escuchábamos. En la sesión pasada de invasiones tuvimos la entrega número 3 de El Nerón de Oro. Al masculero de su siglo. Ya alcanzamos el siglo I después de Cristo. Hemos alcanzado el siglo I después del Cristo. Después de... Del Cristo. Saludar, mencionar y honrar de alguna manera a estos extraños sociópatas fundamentales para nuestro presente. Estamos hablando de Mentuhotep II, Sesostris I, Hammurabi, Changtang, Murcili I. Ay, déjame ver si estoy grabando, güey. Sí estoy grabando. Listo. Murcili I, Tutmosis III, Supiluliuma I, Ramse II, Tiglatpileser I, Wu Deshu, Shos Shenec. No, a ver, Shos Shenec. Primero, Shalmaneser III, Sargon II, Azurbanipal, Nabucodonosor II, Darío II y Alejandro Magno, Qin Shi Huang, Wu Dejan, Julio César y César Augusto. Así es. Ahí está. Ese es el recorrido que hemos hecho en los Nerones de Oro. Hemos estado entregando estos reconocimientos, estos aplausos, estos momentos emotivos. Estos momentos emotivos a todos estos individuos responsables de genocidios, invasiones, destrucciones, magnicidios, fraticidios, deocidios, ¿o cómo era? Deicidios. Deicidios. Y también responsables, pues, de la construcción de una u otra manera del presente que compartimos todos. ¿Qué tal tu semana? ¿Cómo has estado? Cuéntanos algo. Eh, pues, en las últimas 14 días he estado, pues, tú sabes, tratándose de gatitos y todo eso. Ajá. Yendo a hospitales, saliendo de hospitales, limpiando, volviendo a limpiar, vuelvo a limpiar, sigo limpiando. Eh, todo, toda mi dinámica en las últimas dos semanas ha sido de, de mantener la seguridad y salud de mis gatos. ¿Pero estás contento? Sí, estoy contento, pero duermo en una sala. ¿Qué tipo de, qué tipo de satisfacción sacas de esa experiencia? Que hoy es el Día Internacional del Gato y deberían de darme un galardón. Ahí está. Así es. No solamente un galardón, debieran darte primero que nada un negrón de oro. Un negrón de oro. Y después, oro. Ah, sí. ¿Debieran darte oro, Nadel? Sí, estoy muy cansado. De hecho, ahorita es como un descanso. En el momento en que me siento en cualquier superficie... Te empiezas a desguanzar. Es como que empiezo a currucar y me quiero dormir aquí. Y estoy pensando cómo ver las cámaras. Para, para, para hacer un pequeño nido. Un pequeño nido. Y ahí vi que tienes varias cajas, entonces ya pensé, ya armé todo. Ya, ya lo pensé. ¿Quieres hacer el resto del programa acostadito? No estaría mal un día agarrar un tambo. Ajá. Prenderle fuego así. Y así... Pero ¿por qué siempre, oye? ¿Tienes esta fantasía recurrente de ser un vagabundo? No, no... Sí, es verdad. Siempre llegas a ese lugar. Porque tal vez el vagabundo... Siempre llegas a ese lugar en donde quieres vivir en la calle. Porque el vagabundo tal vez está... No entiendo por qué. Es ajeno a todos los problemas. Su único problema es conseguir alimento y techo. ¿Será el único de sus problemas? Pues, bueno, y su familia, todo. Y demás, ¿no? Sus adicciones, el dolor que ha causado profundo. Sí, no, no... Bueno, es que ojos vemos, vagabundo no sabemos. Pero... Mugre vemos, vagabundo no sabemos. Sí, sí, sí. Entonces... Yo estoy muy cansado ya. Ajá. Y para mí esto es una forma de escapismo. Siempre lo ha sido, ¿no? Oye, pero... Me honra. Me honra ser, de una u otra manera, de los pocos solaces que tienes en la vida. Sí, no... O sea, Dudy, ¿podría yo presentarme o incluso meter en mi currículum que soy un paréntesis entre excrementos gátanos? No, lo de menos son los excrementos. Ah, ¿en serio? Sí, es que ya... ¿De qué estamos hablando, entonces? No, bueno, no me refiero a sustancias emanadas de sus cuerpos. Me refiero a limpieza cuando está todo el tiempo. Trapear, barrer, sacudir, limpiar areneros. Trapear, barrer, sacudir. Alimento especial, cambio de alimento. Cámbiate de ropa porque vas a entrar a un cuarto. Cámbiate de ropa porque vas a entrar a un cuarto. Sí, porque están, digamos, en cuarentena algunos. ¿Qué? Y todo este virus que hay pululando ahí, pues puede pasarse el auto. Entonces, casi casi es quemar la ropa, vestirse. No, muy, muy, muy cansado. ¿Quemar a los gatos no es opción? No, por supuesto que no. Ok, pero perdóname. Por supuesto que no. Yo solamente estoy barajeando posibilidades. Y ahorita estoy pensando, estoy así a milímetros de tocar el micrófono con la frente. Sí. Y siento que está suavecito. Hazlo, hazlo, por favor. Con una pequeña almohada. Con una pequeñita almohada. Como una nuez. Una almohada en forma de nuez. Pequeño, más pequeño. Chiquitito. Chiquitito. Más chiquito. En fin, como ustedes pueden ver, el maestro Rader, es claro que sí. Un tremendo geopolítico, un tremendo historiador, también es un tremendo ser humano. Sacrifica su salud mental, su salud física, por la de cuadrúpedos, hermanos mamíferos, peluditos. ¿Qué ves ahí? ¿Qué ves en el gato? Es que me desconcierta. ¿Qué va en el gato? ¿Qué ves en el gato? No, no un gato en especial, sino de dónde andas. Yo te conozco hace muchos años. Siempre has tenido animales. Pero estas últimas temporadas de gesta desesperada por salvarle la vida a todos los gatos que se cruzan en tu camino, es nuevo. Eso es nuevo. No, siempre lo he hecho. ¿Qué estás tratando de salvar? Desde hace muchos años, todos los animales que he encontrado, los trato de ayudar a alguna u otra, llevándolos al médico, aunque sean animales silvestres. Pero concretamente, en los últimos años... ¿Te ha pasado que de repente llegas al veterinario y el veterinario te dice, señor, ese es un viejito chiquito, no es un cuyo? No, lo que ha pasado también es que... ¿Cómo decirlo? Tanto Bianca como yo nos preocupamos por los animales. Y eso es hermoso. Y previamente lo hacíamos por separado. Ajá. En el momento en que nos empezamos a preocupar juntos por ellos... El mundo se descontroló. El mundo se descontroló por completo. No, no se descontroló, lo que pasa es que rescatamos a gatitas que no sabíamos que estaban preñadas, embarazadas. Y de hecho las tuvimos en casa, por eso nos empezamos a llenar de gatos. Ajá. Empezamos, pusimos en adopción a la mayoría, pero muchos se quedaron y no tenemos el corazón de tirarlos o dejarlo, ¿no? Y, pues, de alguna manera, ¿qué encuentro en los animales? No nada más en los gatos, sino en todos los animales. Ajá. Algo que nos falta, que no tenemos, creo yo. Ajá. Por lo menos creo que el concepto que aglomeraría eso que nos falta, que son muchas cosas, es la autenticidad. Que no es lo mismo que la originalidad. Sí, no, no, no. La autenticidad y justamente que un animal no aparenta y el animal es. Ajá. O sea, está ahí, ¿no? No es. Y creo que eso es lo que, justamente por eso siempre utilizo este concepto de anti-humanismo. Ajá. Porque el humanismo ha hecho un holocausto de los animales. O sea, la mayor pesadilla, los mayores, quienes más han sufrido del ser humano son los animales. Y también las plantas, bueno, por decirlo de alguna manera, es distinto. ¿El hombre no ha sufrido más al hombre? No, ¿verdad? No. Tal vez no, ¿verdad? Me refiero como especie en su conjunto. Sí, claro. Sí, entonces creo yo que, sí, sin duda alguna, no es que sea psicótico, pero creo que hay una carga en mí y en otras personas que, vaya, que ayudamos a los animales, de responsabilidad por todas las atrocidades que han cometido contra ellos. Ahí está. Y entiendo que son animales domésticos, no son animales silvestres. O sea, existen los gatos, como los conocemos, porque el hombre los empezó a domesticar hace miles de años, igual que el perro. Ajá. Entonces siento como un compromiso para ayudarlos, y más porque no soporto ver a alguien sufrir, humano o animal, pero principalmente animal. O sea, ¿tú me cuidarías si yo tuviera cólera? Tal vez tomaría las medidas precautorias, tal vez a distancia, pero velaría por ti de alguna u otra manera. Qué hermoso, güey. Eres muy buena persona, güey. Ay, muchas gracias, Benjamín. Pero ser buena persona no paga. No paga. Es el gran problema. Que de por sí estamos jodidos, y ahora con todo esto estamos más jodidos. Si no hubieras ido por la ayuda que me dieron en... ¿Y si te ordenas? No, porque no creen Dios. ¿Y si creas un culto? Eso podría ser. ¿Un culto al hermano animal? Pero ya me ganó San Francisco de Asís. Pero y creí en Dios. Podría ser de alguna u otra manera. Tendríamos que ver cómo lo... Cómo configurarlo. Cómo hacer una secta, que no sea una secta apocalíptica, porque el chiste es seguir generando dinero. Claro. Porque si luego te acabas suicidando en masa, pues se acaba la fantasía. O nada más dices, ahí viene, ahí viene. Les doy culeida a todos y yo me escapo. No, qué horrible. ¿Te imaginas que así caben todos tus... No, no caben así todos tus gatitos, ¿no? No, no, ah, te refieres a una secta con los gatos. No, con gatos y cuidadores de gatos. Ah, bueno, ok, sí. Sí son como una secta. O sea, nosotros no solemos vincularnos con otros rescatistas de animales. Yo conozco personas que rescatan principalmente gatos. ¿Con quién sueles vincularte? Cristiana, ¿de...? Contigo. Ah, me siento muy honrado. Pues no con mucha gente. Pero no es porque no quiera hacerlo, es porque soy un hombre muy ocupado. Bueno, esta semana, ¿cómo estuvo tu agenda de entrevistas con lo de Taiwane? Eh, rechacé tres. ¿Por qué las rechazaste? Porque no tenía tiempo por los gatos. Híjole, güey. Yo debiera ser tu manager. Pero me tendrías que firmar un contrato de que te puedo abofetear. Esto es lo primero. Mañana tengo una. O sea, de que te puedo abofetear en el momento en que me responde a una cosa así. Sí, Bianca me dijo lo mismo. ¿Por qué las rechazaste? Porque no me puedo ni mover. No puedo moverme. O sea, llega un punto que nada más me queda... Bueno, afortunadamente tuve un descanso en los últimos tres días. Porque estrenaron Sandman y me eché Sandman. Ah, ok. Bueno, te diste un momento de solas. Gran adaptación, Benjamín. ¿Sí está buena? Está muy buena. Ok. Digo, falta mucho. No pueden meter todo. Sí, claro. Pero creo que el actor que interpreta al personaje y los otros personajes... Por lo menos, por ejemplo, los... Los Endless, los infinitos, por decir de alguna manera, que han aparecido. Son muy buenos personajes. Entonces, Benjamín, la recomiendo mucho. Ok, va. Ah, mira, fíjate. Habías estado viendo en Twitter y demás gente preguntando sobre si nos la echábamos o no nos la echábamos. Sí, de Neil, basado en el cómic de Neil Gaiman. Claro. Que entre otras creaciones de Neil Gaiman que también han sido adaptadas. Tenemos American Gods, por ejemplo. Por ejemplo, claro. Entonces, pues, ha sido complicado. Pero aquí estamos para hablar de algo tranquilizador como multiomicidas, genocidas, sociópatas, violadores, matricidas, etc. Ahí está. Listo, señoras y señores. Después de ponernos al día y preocuparnos por la salud mental, emocional y física de el gran maestro Christian Nader, también conocido como Pluma Blanca. Nube Blanca. Es Nube Blanca. Pero si lo quieres trasladar al contexto de los pueblos originarios de Norteamérica, podría ser Pluma Blanca. No, pero los pueblos originarios de Norteamérica también tenían nubes blancas. Sí, pero eso yo lo conecto más al contexto chino. Podemos trasladar al contexto Pluma Blanca. Me gusta más Nube Blanca. Bueno. Eres más parecido a una nube que a una pluma. Pero una nube nublada. No, Blanca. Blanca. Ah, ok. Un cirro. Ahí está. El cirro. Ahí viene el maestro cirro. Son horribles. ¿Lograste complejizarlo otra vez? Así es. ¿Qué es un cirro? Ahora le tienes que explicar a todos nuestros imbéciles alinados. Benjamín, estoy versado en meteorología. No, bueno, por favor, tú lo hiciste. Tú decidiste hacerlo. Son estas nubes que parecen algodones, como esponjositas, ¿no? Si no me equivoco, estas son los cirros. Ahí está. Listo. Aclaradas las circunstancias, saludamos a todos nuestros imbéciles alinados que están conectados vía Facebook, que están conectados vía Twitter, que están conectados vía YouTube. Estamos transmitiendo en estos momentos en www.nofm-radio.com, pero también estamos transmitiendo en YouTube, en el canal de No FM. Estamos transmitiendo en Twitter Broadcast desde el arroba nofm-radio y también estamos transmitiendo desde el Facebook Live de su nuevo FM de confianza, desde la diagonal Todo Menos Miedo. Ahí pueden ustedes acercarse a todas estas opciones para ustedes. Es Bubin Pip Rosk. Dice por acá, el premio al mejor Cat Daddy va para Christian Saeed Nader. Nader, y nos manda el premio. ¿En serio? Sí. ¿Cómo no? Es un gatito de oro. Ah, muchas gracias. Muchas gracias, Bubin. Gracias. No me gusta el que le das dinero a Christian Nader para que pueda descansar o contratar a alguien que lo ayude con sus gatos. No, no, no me gusta que hagan eso, de hecho. ¿Que te den dinero? No, no, bueno, sí, eso sí. Este sería el otro momento en donde yo te abofetearía. No, déjame terminar la frase. Déjame, firma el contrato, güey, firma el contrato. No me gusta que se encarguen de mis gatos, me gusta hacerlo yo. Pero eso quiere decir que dejas de hacer otras cosas que son importantes para el mundo, para ti. Y yo, a ver, ya he desarrollado, por ejemplo, la teoría del coproanálisis y todo esto. Puedo, en base a sus poposas, puedo ver cómo están los gatos, tengo ya una tipología. ¿Eres ese tipo de personas que ve la popó de sus animales y le hace así como si fuera un vino? No, no llego a ese grado. Moviendo la mano así, así. Todo es a través de la pala y visualmente, no utilizo otros sentidos. Pero Bianca me ha dicho que, de hecho, los biólogos que investigan mamíferos, que estudian mamíferos, realmente toda la investigación es en base a la popó. O sea, la popó te abre puertas, es un mundo nuevo. Ahí está, listo, señoras y señores. Vean su popó, vean la popó de sus amigos, vean la popó de sus papás y mamás, vean la popó de sus animales. Y cuando los vayan a internar, digan, pero Christian Adler me dijo que estaba bien. Las heces de mi madre. La nueva novela. Heces de mi madre. Eces de mi madre. Listo, ¿estás preparado? Estoy siempre, siempre presto. Es momento de enfrentarnos a el, o más bien es un momento de enfrentarnos a nuestra era, es momento de enfrentarnos a la vida después de Cristo. Ah, ese momento en donde ese bribón sensual se despidió del planeta. ¿Bribón sensual? Sí. No, ¿cuál? No, para nada. ¿Jesús? Eh, Jesús todavía, bueno, vamos a enfrentar el siglo en que justamente se despidió de la era. Adiós. Y dijo, quédense con mis recuerdos, quédense con mis versos, quédense con mis ojos. Hasta luego, su más ardiente bribón sensual, Jesús de Nazaret. Y vamos a empezar con la era después de Cristo. Así es. ¿Qué es lo que nos espera, mi querido Christian Ader, en estos nerones de oro? Pues pura gente que habla latín. Puros latinos. Uh-huh. Puros latinos. Y no a la Bad Bunny, sino más bien a la Calígula. Calígula, latinos de los que asustan de verdad. Ese hombre asusta de verdad. ¿Bad Bunny? Sí, es un monstruo. ¿Lo has visto? Si la competencia es ser, de por sí tiene rasgos de gigantismo, de deformidad gigantista. Pero, espera un segundo, me cayeron mis audíferos. Esa es una monstruosidad. Más allá de la música. O sea, estás postulando en este programa, en vivo, en pleno 8 de agosto del 2022, que Bad Bunny es un monstruo. Es un hombre deforme. Tiene rasgos de gigantismo. Tiene algo raro, ¿verdad? Sí. Y sí tiene, pues, cierta, no sé, lo veo y digo, te puedo ayudar. ¿Buscas a tus padres? ¿Traes gafete? No puedo. Oye, Bad Bunny, ¿en qué te podemos ayudar? Sí. ¿Estás buscando a tus padres? ¿Estás perdido en el supermercado? Sí, o sea, más allá de la música que nunca la he escuchado, y sé que es horrible, pero nunca la he escuchado. Sí, sí, sí. No me refiero a ese tipo de latinos, sino a los latinos de hace dos mil años. Ahí está. En la península itálica. Latino de toga, no de motoneta. Ajá. ¿Por qué motoneta? Es muy complejo de explicártelo, amigo. Es muy complejo. ¿Sabías que en Venezuela los que van en motoneta le llaman motorizados? ¿Motorizados? Los motorizados. Ah, bueno, pues ahora se les dicen motomamis y motopapis. Cada vez el mundo es más incomprensible. Ahí está, listo. Si usted es deforme y sufre gigantismo, como evidentemente Mad Bunny lo sufre, acérquese. Inbécil alienado recibirá por lo menos cierto gesto de interés de nuestra parte y le diremos con cariño. ¿Qué pasa, niño? ¿Estás perdido? ¿En qué podemos ayudarte? ¿En dónde está tu gafete? Y vamos a comenzar con la entrega oficial, oficialísima, de los Nerones de Oro 2022 a los más culeros de su era. Comenzamos con el siglo I, después de Cristo. Así es, así es, Benjamín. Ay, güey. ¿Qué? Me reí mucho, güey. ¿Fresista deforme? Seguimos hablando de Bad Bunny. Sí. ¿Tú crees que en el siglo I después de Cristo hubiera sido apedreado y hubiera asustado a los niños pequeños un individuo como Bad Bunny? Yo creo que lo hubieran visto como si el circo llegó a Antioquía. Pues porque está vestido con esos colores rimbombantes. Ajá. Entonces yo creo que lo hubieran abierto. Y creo que por su forma de hablar, pues no hubieran entendido que fue la evolución del latín. Ah. Entonces yo creo que, pues como tal vez le hubieran... Usted presenta problemas neurolingüísticos. Es un cirquero con problemas neurolingüísticos. Entonces yo creo que lo hubieran apoyado. ¿Tú crees? O lo hubieran andado a las canteras de... Me suena más, me suena más a personaje de cantera, Bad Bunny, la verdad. Sí, personaje de cantera. Con todo respeto para él. Con los leprosos. Y todos sus seguidores. Pero listo, querido amigo. ¿Estás preparado? Estoy listo. Siglo I después de Cristo. Fue muy bonito porque en el siglo I antes de Cristo nos enfrentamos a un empate. Sí. César y César Augusto se llevaron el Nerón de Oro a los más coleros de su era. Sí. Y también es muy paradigmático porque justamente son dos personalidades que más o menos se esculpieron los siguientes cinco o diez siglos. ¿Qué les seguirían? Cinco. Cinco más o menos. Por lo menos cinco siglos después de su muerte. Ellos seguían teniendo una figura tutelar en esta discusión. Siglo I después de Cristo, descendientes de esta pareja extraña, no de ellos en particular genéticamente, porque aparte Augusto era adoptado, ¿no? De César, ¿no? Sí, sí. Pero era lo más normal que había, ¿no? Sí, claro. Que te adoptaran. Pero bueno, ahora sí, vamos a ver a los descendientes de Augusto. Estoy casi seguro que todos ustedes van a más o menos saber de quién estamos hablando. Y si no, prepárense porque viene o vienen algunas de las familias más armoniosas, más sanas, más saludables, más comunicativas que en el mundo hayan habitado. Pues vamos con... Primero vamos con la línea. Vamos a hablar realmente de... A ver, espero que nos den tiempo para rebasar el siglo I. A ver. Vamos, concretamente en el siglo I vamos a hablar de dos dinastías. Tú dirías que es uno de los siglos más competidos de toda la competencia de los Nerones de Oro, el siglo I después de Cristo. Sí, y el segundo también. Hay mucha competición. Vamos a hablar de dos dinastías. Primero vamos con la Julio Claudia y luego vamos con los Flavios. Ahí es. ¿Les parece? Bueno. Primero vamos con Tiberio Julio César Augusto, que realmente es muy vinculado a lo que tú mencionabas. Él era hijastro de Augusto, de Octavio. Su madre, después de que muera su esposa, Augusto contrae segundas nupcias. Y justamente, prácticamente el hijo de esta mujer, que era extramatrimonial, no con Augusto, cuando muera Augusto, prácticamente lo va a suceder. Por supuesto me refiero por el nombre de Tiberio Julio César Augusto, que gobierna del 14 al 37, me refiero a Tiberio. Bueno, que Tiberio va a vivir este periodo, digamos, la segunda fase de lo que se le llama la Pax Romana, que nunca existió la Pax Romana. Fue así como un nombre porque realmente se refiere al interior del imperio, que deja de ser república con Octavio, bueno, con Augusto. Y es en ese momento cuando se funde, que realmente el nombre, bueno, obviamente es una monarquía, es un imperio, pero digamos, expandiéndolo más, se convierte en una especie de autocracia militarista. Eso realmente... Autocracia militarista. Sí, pues realmente el Senado es un adorno ya. ¿Qué es una autocracia? Un autócrata es aquel que gobierna... Para los imbéciles alineados. Que tiene gran parte del poder en sus manos. En un principio es esto, aunque luego se va a convertir en una cosa muy distinta, prácticamente en una... ¿Cómo llamarlo? En una dictadura militarista. Porque también llegó un punto en que los mismos Augustos o Césares van a ser prácticamente títeres de las legiones. Las legiones los van a colocar. Todavía no se llega a este punto. Aunque sí hay indicios de eso, ¿no? Entonces, se puede ver el periodo de Tiberio como un periodo de continuidad con el de su predecesor. Aunque, obviamente, nunca va a alcanzar la talla que tuvo Augusto. Augusto fue un personaje prácticamente divinizado en vida. Era un personaje más grande que... Más grande que los Beatles. Más grande que Jesús. Sí, por supuesto. ¿Qué pasaba en las tierras de los Beatles, por ejemplo, en ese momento? Pues comían caca. Comían caca. Había druidas y gente desnuda corriendo en bosques. Cosas así, ¿no? Cosas bellas. Entonces, a ver, pero por ejemplo, Tiberio, obviamente, también tiene una carrera militar. Combatió, entre comillas, porque era parte de la misma aristocracia romana. Entonces, sí tenía un papel, digamos, en las legiones, pero muy reducido. Combatió a los cántabros en Iberia. De ahí viene, por ejemplo, en el norte de la península, toda la zona de Cantabria. Estuvo estacionado en Pannonia, en Illiricum. Pannonia es parte, digamos, de lo que sería parte de Hungría, por ejemplo. Illiricum sería lo que es Albania, Macedonia del Norte, etc. Germania, por supuesto, en la parte de la actual Alemania. Fue contra los Dacios en Bulgaria y en Rumania. Y participó en muchas masacres en Germania en contra de... Una Germania ya, entre comillas, pacificada, ¿no? Sí, pacificada. Aunque, obviamente, en lo que... Eso es importante hablando de la Pax Romana. En el siglo I y hasta finales del II, Germania va a estar relativamente en calma. Pero después del siglo II van a empezar a haber nuevas incursiones de pueblos germanos. Otros pueblos germanos. Porque lo que ocurre es cuando los romanos llegan a Germania, se van a encontrar con los pueblos germánicos que ya habitaban ahí, en la expansión romana. A la postre, lo que va a pasar con los romanos es que van a llegar pueblos que no estaban ahí antes. Que van a ser empujados por otros pueblos. Por ejemplo, los Unos. Al rato vamos a hablar de... Si es que llegamos al siglo IV. Entonces, de hecho, la vida de... Le recomiendo mucho ver la serie esta de yo, Claudio. La pueden ubicar en YouTube con mucha facilidad. Gran serie, porque llegó un punto en que Tiberio ya estaba prácticamente... Muy loquito. Muy loquito, atrincherado, paranoico todo el tiempo. Y quien gobernaba realmente el imperio no era Tiberio, era otro sujeto que se llamaba Cejano. Cejano. Que era el jefe de la guardia pretoriana. Cejano, de hecho, va a asesinar a un hijo de Tiberio, a Druso. Druso el joven. Y de ese momento su paranoia va a aumentar, ¿no? Obviamente Tiberio no sabe que Cejano ha... Ha matado a justamente... A su hijo. Pero él va a vivir prácticamente atrincherado. Pues todo el tiempo, ¿no? Ahora, realmente, el que debía suceder a Tiberio... Y la vida de Tiberio, si vemos todas las... Todas las, digamos, los conflictos en los que participó. Obviamente fueron maños de sangre, pero de acuerdo al estándar de estas transmisiones que hemos hecho, son mínimas, ¿no? Hay personajes mucho más sangrientos y atentos porque va a haber sorpresas en los siguientes Nerones, ¿no? Atentos. Porque hay gente que calcula, por ejemplo, Calígula, Nerón. Bueno, automáticamente lo señalan como psicópatas, ¿no? Pero realmente, si tomamos en cuenta las acciones militares, una cosa es lo que hacían en la alcoba, en sus aposentos, y otra cosa es lo que hacían, digamos, en la vida pública, ¿no? Claro. Entonces, por ejemplo, un personaje que también debía sucederlo era Germánico. Germánico es muy importante. Él era adoptado por Tiberio, ¿no? De hecho, es el padre de Calígula. Y él también tenía que sucederlo, prácticamente, ¿no? Y este hombre lo que pasa es que llegó a ser el hombre más popular de Roma, Germánico. Y era, de acuerdo a la visión desde múltiples posturas en el Senado, entre el pueblo, debía ser quien sucedería a Tiberio. Pero no fue así, porque comandando, llegó a comandar ocho legiones este hombre, o sea, más o menos, más de cien mil personas, más de cien mil militares, ¿no? ¿Y qué va a ocurrir con este hombre? Va a morir en Antioquía. Entonces, cuando muere Tiberio, que yo automáticamente lo descarto. Ah, ¿tú lo descartás? Sí, sí, sí. Ok. No vale, no vale. Es más, mira. Desde ese momento, empiezan, poco a poco, empiezan a surgir pretendientes. Pero hay un personaje que, pues, pocos, más bien, lo vieron como un dulce niño. Un dulce niño. Que seguramente iba a seguir este... ¿Pero en qué términos? Como un niño muy bello. O sea, como, no es lo mismo decir, qué dulce niño, ah, qué dulce niño. En el sentido efemófilo. En el sentido de, a Tiberio le gusta esto. Y es un personaje que ya hemos hablado mucho de él, ¿no? Me refiero, por supuesto, a Calígula. Él es hijo de... El Calcitas. Ajá. El Botitas. Botitas. Que era el hijo de Germánico, de hecho, ¿no? Calígula, lo veían como, ok, no puede ser igual la opción ideal, no conocer bien el imperio. Prácticamente es un junior. Pero es una persona buena. Todo parece indicar que es una persona buena, ¿no? Entonces, después de la muerte de Tiberio, de hecho, no muere en Roma. Él muere en Capri. Y en Capri tenía... En una isla, ¿no? En la costa, sí. Una isla que tenía perfectamente atrincherada y con albercas y demás. Sí, de hecho, otras... ¿Cómo se le llama? Otras representaciones de Tiberio las pueden encontrar, por ejemplo, en la serie que se llama Anodomini. Anodomini es la continuación de la serie esta de Jesús de Nazaret. Que es como se empieza a expandir el cristianismo por el imperio romano. Muy setenta y muy romántica, pero muy interesante. Sí, 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 es muy interesante. Me la voy a echar. Muy buena serie. Porque en Semana Santa justamente me eché Jesús de Nazaret. Ajá, con de Franco Zeffirelli. La pasé increíble. Es que me recuerda a mi infancia. Sí, total. Porque la pasaban siempre en la televisión, ¿no? Digamos que la secuela podría ser la de Anodomini. Ajá. Y bueno, ahí aparece Tiberio. Y también otra que les puedo recomendar es la de Masada. Masada. Masada también lo mencionan. Y por supuesto la de Tinto Brás, Calígula. Aunque es, bueno, obviamente es pornográfica. Ajá. Pues nadie le puede decir nada porque es un dios. Ajá, así es. Entonces, bueno, después de la muerte, hablando del divino Tiberio, que Tiberio por cierto rebasa de acuerdo a la historiografía y de acuerdo a, bueno, en la historiografía no, de acuerdo a los evangelios, pues supera en vida a Jesús de Nazaret. Ajá. Va a morir cuatro años después. Muere en el 37. Jesús supuestamente, supuestamente en el 33. Aunque otros dicen que en el 40, 35, no se sabe. Pero bueno, vamos con Cayo Julio César Augusto Germánico. Mejor conocido como Botitas. El emperador Botitas. Que por cierto, nadie, nadie le decía en su cara Botitas. Sí, sí, sí. Ni Calígula. Digo, por, eh, lo de Calígula es uno de esos primeros, ejercicios de propaganda malsana y brutal en términos de defenestrar a un pobre loco muerto, ¿no? Pero nadie le decía Calígula en su cara porque era, si no un insulto, sí una, eh, eh, ¿cómo se llama? Era muy, muy peyorativo el Calígula. Suena ahorita potente y brutal porque conocemos al personaje. No hay más. Pero si al señor César usted le decía Calígula, sería usted primero que nada violado, después violentado, después reviolado, después violentadísimo, después ultra mega reviolado y después sería entregado a un animal seguramente para ser usted violentado y violado al mismo tiempo mientras es devorado. Eso era posible en el imperio romano. Así es. De hecho, en la película esta de Calígula, bueno, se lo inventan, crean, o sea, construyen una máquina de matar como un muro que avanza. Es que va avanzando cortando cabezas. Sí, eso va a desarrotar. Y bueno, Calígula cayó Julio César Augusto Germánico, mejor conocido como el Caligas, porque Caligas es, de hecho es curioso, pero hay dos emperadores en el imperio romano que tiene nombre de ropa. Ajá. Calígula, por supuesto, eso no, luego en unos minutos vamos a ver otro, un emperador cuyo nombre era una capucha realmente, ¿no? Pero bueno. Escrotus. Otro tipo de capucha. Entonces, este hombre, de hecho, hombre entre comillas, porque era un joven adulto, durante todo su vida, por eso te mencionaba, era como una persona muy dulce, muy agradable, pero de pronto enfermó, al parecer, no se sabe exactamente qué tiene, dicen que la enfermedad de los dioses, dicen que tuvo una forma de esquizofrenia, no se sabe bien un derrame cerebral, mucha fiebre, y cambió totalmente, ¿no? De hecho, se supone, hay teorías, es muy difícil saberlo y jamás se va a saber, que probablemente le asesinó a Tiberio, probablemente con una almohada, lo asfixió, y de hecho, él tenía que gobernar en conjunto con su hermano, llamado Gemelo. Gemelo. Y pues también se lo va a echar, ¿no? Y ahí ya tenía vía libre para, pues, para su reinado, aunque este reinado dura cuatro años, nada más, fue muy efímero también, ¿no? Y ahí es cuando comienza la masacre, porque prácticamente Calígula sufre lo menos, aunque esto se repite, es la norma en todos los augustos, en todos los césares, los emperadores, siempre había conspiraciones en su contra, ¿no? Ya sea de la guardia pretoriana, de parientes, de asesinos solitarios incluso, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué va a ocurrir? Pues va a comenzar la masacre, siempre y cuando, la masacre no importaba siempre y cuando no incomodara a los patricios, a la clase ecuestra o al Senado, ¿no? O sea, tú podías matar a quien quieras, pero siempre y cuando no te, no te metieras con los poderosos. Y va a ocurrir algo, va a visitar un hombre que se llama Ptolomeo, de Mauritania, Mauritania todavía no era una provincia romana, era un estado cliente, un estado títere, y obviamente Roma necesitaba que Mauritania, porque estaba en el norte de África, en parte de Marruecos incluso, se convirtiera en provincia porque necesitaban todo el grano, el grano de Egipto no era suficiente para alimentar una ciudad que ya rozaba el millón de habitantes. Entonces, en el momento que llega Ptolomeo, de Mauritania, en visita oficial a Roma, lo van a matar. O sea, por orden de Calígula, ahí mismo, ¿no? Y ahí justamente se empieza a ver la megalomanía de Calígula, porque prácticamente, de acuerdo a la óptica de muchos romanos, era una medida poco acertada, ¿no? Porque podrían encontrar conflicto en las provincias africanas. Posteriormente, empieza la locura, ¿no? Se diviniza, se erige sus propios templos en vida, o sea, no murió para que lo divinizaran en sus últimos días. Él mismo se empieza a divinizar. Y de hecho, justamente, todavía no estamos en la gran rebelión de los 60's del siglo I. Pero dice, ok, estos judíos andan de insurrectos, ¿no? Pues vamos a hacer que se pongan más locos. Mandó erigir una estatua de Calígula en pleno templo de Jerusalén. Entonces, pues como sabes, esto le agradó mucho a los, justamente a los legionarios y a todo el imperio. Además de que tenía, por ejemplo, relaciones incestuosas con su hermana y, por supuesto, el asunto del caballo, ¿no? Que no sabemos hasta qué grado de relación tuvo y qué intimidad tuvo con ese caballo, con incitatus, pero lo va a nombrar cónsul y sacerdote. Pontifex Maximus era un caballo y prácticamente el caballo se paseaba por todo el palacio, dormía en una cama como una persona común y corriente. Que muchos historiadores dicen que era más bien una burla muy grotesca contra la misma oligarquía que le estaba dando la espalda, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, de hecho, de todo lo, de todo, bueno, entre más cerca en el tiempo, digamos, hay fuentes más, hay más, fuentes que sobrevivieron. En el caso de estos personajes no sabemos realmente de lo que es propaganda en su contra y realmente verdad, ¿no? Y creo que un caso... Construyó un inmenso barco en un lago. Sí, 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 sí. Para pasar el rato, un inmenso barco en un lago. Pero digo, ¿tampoco es tan extraño si tomas en cuenta, por ejemplo, que el Coliseo se inundaba para hacer bateas navales, ¿no? Sí, claro. Es la norma. Creo que conforme iremos repasando en este siglo y en los siguientes, nos encontraremos con emperadores que dejan atrás por mucho a Calígula, ¿no? Con la diferencia de que eran muy populares entre la clase dominante romana y también el pueblo. Calígula empieza a perder esa... ¿cómo llamarlo? Esa popularidad entre las capas del Imperio Romano y eso lo va a llevar a que sea ejecutado, ¿no? Y yo creo que Calígula, lamentablemente, Benjamín no cumple. Tampoco. Tampoco cumple. Es un personaje... Sí, hay mucha más faramaya que genocidios, invasiones y conquistas, ¿no? Él, digamos, siguió los conflictos, ya sabes, en Germania, en Dacia, los mismos conflictos que prácticamente Roma vivía desde hace décadas. Claro. Y ahora vamos con otro de la misma dinastía, Julio Claudia, que va a sobrevivir a las... Porque en el momento en que ejecutan a Calígula, van a buscar al palacio de toda la familia cercana a Calígula. De hecho, hay una escena muy interesante en Yo, Claudio, cuando después de que acaban de matar a Calígula, apuñalar y todo esto, Claudio se esconde atrás de una cortina. Claudio jamás lo tomaron en cuenta. Ese fue el error de los... digamos de las facciones antagónicas a la dinastía Julio Claudia, porque lo veían como un idiota, medio cojo, tartamudo... Babeaba. Entonces era un personaje muy... a la Bad Bunny, por ejemplo. Ajá. Bad Bunny, esco, ¿no? Por eso, hombre, no, das un pelo. Pero justamente él va a gobernar de los Julio Claudios. Hemos instaurado el adjetivo Bad Bunny, esco. Sí. Bad Bunny, esco, que ha... dícese de una persona con evidentes rasgos de gigantismo o algún tipo de sobreviviente de la... ¿Cómo se llama eso? Cuando se te llena la cabeza de ser de agua. Ah, hidrocefalia. Hidrocefalia, que usualmente está perdido en un supermercado al cual uno se debe acercar y... Al policía. Y decirle, hola niño, ¿estás perdido? ¿Necesitas que te ayude? ¿Dónde está tu gafete? ¿Dónde está tu gafete? Ay, don Jamin. En fin. Pero sabías que... bueno, supongo que sí lo sabías. Bueno, pero Claudio fue una figura... Sí. Un intelectual. Un intelectual. Además, ¿no? Algo que Calígula y Tiberio, pues... Vaya. No llegaban a mucho, ¿no? Ok. Vamos con Tiberio Claudio Augusto Germánico. Que de hecho es tío de Calígula. Era mayor que Calígula cuando asciende el trono. Él era... Y de hecho, sin populares no se debía a sus malestares físicos. También se debía a de quién era nieto. Él era nieto de Octavia la Menor. Que era hermano de Octavio. ¿Con quién casó Octavio? Octavia la Menor. La mandó a casar a su hermana. ¿Con quién crees? Vete a las épocas de Julio César y todo eso. Para hacer la paz, entre comillas. ¿Con Pompeyo? Casi. Con Marco Antonio. Con Marco Antonio. Entonces no era muy popular porque, pues, obviamente, si tienes a... Pues a Augusto, máximo enemigo de Marco Antonio, etc. Pues obviamente no va a ser. Claro. Pero bueno, cuando lo encuentra la guardia pretoriana, lo encuentran atrás de una cortina. De hecho, es muy emblemática esa escena en la serie de Yo Claudio. Lo cargan. Y dicen, no, aquí está el nuevo emperador. Le ponen la corona de olivos. Y sí, acabó siendo emperador. Y probablemente el mejor emperador de la dinastía Julio Claudia. Va a gobernar el 41 al 54. Y creo, desde mi óptica, a pesar de que lo ven como un hombre bueno, un intelectual, para mí es el más sangriento de los Julio Claudios. Justo. Justo te iba a decir. Él es el expansionista. Él es el expansionista. Él es quien ya... Él es el del carácter bélico. Así es. ¿Qué campañas hizo? En Tracia, contra los Tracios, en la actual Bulgaria, parte de Rumania. En Oricum, que sería parte de la actual Austria, por ejemplo. Ajá. En Licia, que es, digamos, en Anatolia. En Judea, en Mauritania. Y, por supuesto, en Britania. En Britania eso es muy importante, ¿no? Porque, con un hombre llamado Aulio Plausio, va a iniciar la conquista de Gran Bretaña. De hecho, va a llevar a Colchester, elefantes. Y es la primera vez que un paquidermo, desde la época de los mamuts. O sea, imagínate que eres un celta, ya sabes, desnudo ahí. Comiendo caca. Comiendo caca. Haciendo poesía. Haciendo poesía. Ya sabes, ¿no? Hablando con las aguas, medio drogado. Ajá. Y de pronto hay un elefante caminando, ¿no? No, pues ya las aguas respondieron, ¿no? O sea, imagínate que diría un celta, que nunca ha salido de su comarca allá en Britania. Comiendo caca. Comiendo caca. Y de pronto vienen elefantes. Un ejército de un millón de personas. Con sirios, egipcios, númidas. No, pues parece el infierno. Sí, claro. Y ese era el Imperio Romano, ¿no? ¿Y qué hizo? De hecho, ¿cuál es la práctica? ¿Qué va a ser lo primero que va a hacer Claudio? Bueno, no Claudio como tal, no. Pero todas las legiones romanas cuando lleguen a Britania. Van a ir en contra de todos los druidas. Porque los druidas, los sacerdotes de las religiones originarias celtas. De la isla de Britania. Y de otros contextos también, de Francia, de parte de España incluso. Eran quienes lideraban la resistencia en contra del invasor romano, ¿no? Pero esta, a diferencia de Julio César, Claudio va a hacer lo que no hizo Julio. Justamente se va a quedar en Gran Bretaña. Bueno, no Gran Bretaña, en Britania. Previamente conocida como Albión. Y es en ese momento cuando ya no van a sacar a los romanos hasta el siglo V, siglo VI, ¿no? Que se van a acabar mezclando con la misma población celta que había en esa zona, ¿no? Y prácticamente, de hecho, Claudio es quien yo considero que sí califica para el Nerón, justamente de oro, ¿no? Entonces, tú dirías que... Todavía faltan más desde el primer siglo. Todavía no podemos cantar la victoria. Mi gallo es Claudio en este momento. Ok. Perfecto. De hecho, nadie sabe cómo murió, muchos dicen que de viejo, pero muchos consideran que... Dicen que hasta se suicidó, ¿no? Sí, sí, sí. Agripina lo va a matar. Bueno, de hecho, nuevamente recurriendo a la novela de Robert Graves y por ende a la serie de adaptación de la novela de Robert Graves de Joe Claudio, se supone que lo envenena Agripina la Agripina. ¿Quién es Agripina? Es la madre del siguiente... Esa famosísima madre. Así es. Que ella realmente es una... Podríamos considerar que es una de las mujeres que gobierna el Imperio Romano. Y lo vamos a encontrar en múltiples ocasiones. Ahora estamos entre el 54 y el 68. Y es momento de conocer a Nerón Claudio César Augusto Germánico, cuyo nombre previamente a que fuera entronizado era Lucio Domicio Enobarbo. Enobarbo. ¿Qué quiere decir Enobarbo? De pelo rojizo. Porque Nerón era pelirrojo. Y algo que no mencioné de Claudio, eso es importante. Claudio es el primer emperador que no nace en Roma. Claudio es romano, pero nace en una colonia romana. Nace en la Galia, en Lugdunum, mejor conocido hoy como León. Es el primero. Y conforme vayamos avanzando en los siguientes siglos, décadas, nos vamos a encontrar con personajes cada vez... Va a llegar el punto que ya no son ni siquiera latinos. Ya son, pues prácticamente tienen sangre desde germánica hasta... bueno, de otras latitudes, ¿no? Entonces, Nerón Claudio César Augusto Germánico, mejor conocido como Nerón. Bisnieto, por cierto, también de Marco Antonio. Y lo repito, de hecho Enobarbo quiere decir bronce, su barba broncínea. De hecho, si ustedes ven esta tradición tan bizarra de los romanos y de los griegos también, de pintar los bustos y las esculturas, obviamente iban a ver a Nerón con el pelo muy como... Casi rojizo. Sí, no era gordo, pero sí era muy cachetón y tenía este... Balconiesco, ¿tú dirías? No, fíjate que no, Benjamín. No, yo creo que no tiene esas... no tiene rasgos gigantes, gigantismo ni deformidades de ese tipo. Yo creo que tiene... no lo sé. Creo yo, y aquí lo vamos a contrastar con Claudio, creo que uno de los mayores éxitos de la propaganda de demonización en la historia de la humanidad fue contra Nerón. O su relación con el cristianismo. Sí, sí, sí. De hecho, él asesina, sin duda alguna, él o su círculo cercano, probablemente Agripina, manda asesinar al que probablemente podía ser heredero de Claudio, que es británico. Obviamente el nombre de nacimiento en el era británico. Le cambian el nombre en honor a las conquistas de su padre de Britania y al parecer ese es... es, ¿cómo se llama? Asesinado por Nerón. De hecho, llegó a ejecutar a su madre. Acaba matando a su madre. Claro. Por consejo de su esposa, que es esta... Esa es Octavia. Algo muy importante, de hecho, por lo que digo que no califica, aunque también no califica porque simplemente no podían rebasarlos y eso fue algo muy importante que lo vamos a ver en las siguientes décadas. Son las guerras constantes, no nada más en contra de los pueblos septentrionales, en contra de los germánicos, sino también contra los partos. O sea, las guerras en contra fueron la norma. Lo usual era combatir germanos o combatir al otro imperio cercano, que era el imperio parto. Cuando acabe el imperio parto, automáticamente va a surgir el imperio sasánida. Entonces se va a repetir la norma de griegos y a que venidas de hace 400 años. Entonces va a continuar. Pero algo que va a hacer justamente Nerón es la paz con el imperio parto. Van a delimitar fronteras y van a tratar de llegar a una paz duradera en esas fronteras. Llegamos al año 64, que es un momento clave cuatro años antes de la muerte de Nerón. ¿Por qué? Porque ocurre el gran incendio de Roma. El gran incendio. Que la misma propaganda cristiana, que de hecho no es escrita en ese momento, empieza... dicen que Nerón culpa a los cristianos, pero es totalmente falso. Nunca se culpó a los cristianos. No se sabe qué comenzó con el incendio que arrasó más o menos más de una tercera parte de Roma. Pero de hecho algo que hizo Nerón, que se va a repetir por ejemplo en la siguiente década, cuando venga la tragedia del Vesubio, Nerón prácticamente hizo una especie de operación humanitaria. alojó a la población en el palacio, les dio alimento por años, exentó de impuestos a múltiples personas, subió los impuestos a los ricos. Y al parecer, en el momento en que subió los impuestos a los ricos, comenzó los siguientes cuatro años, comenzó una nueva oleada de propaganda para demonizar a la figura de Nerón. Y es en ese momento cuando Nerón se convierte prácticamente... Y de acuerdo a la óptica de muchos en aquella época, el anticristo tal cual, ¿no? De hecho, realmente no era todavía tan... El cristianismo estaba... Todavía era una secta judía. Todavía no daba el siguiente paso de convertirse en una religión universalista, universal. Por ejemplo, otro conflicto muy importante. En Britania, todavía las cosas seguían color bastante problemáticas. Es cuando se da la revuelta de Búdica. Búdica era una reina... No me acuerdo de qué grupo de los pueblos celtas. Va a ser pacificada, va a ser derrotada. Y más allá de esto, prácticamente no se sabe más de la vida de Nerón. Tenía una relación muy complicada con toda la aristocracia romana. Tenía una megalomanía. Eso no quiere decir que no fuera un megalómano. Era aficionado al arte, a la poesía. Hablante de griego. Escribía en griego. Escribía en latín. Etcétera, etcétera. Pero obviamente, pues mandó a matar a muchos de sus cercanos precisamente por el ánimo conspiranoico que había en esa... Además de que había conspiraciones reales. No nada más había conspiraciones inventadas. No es que todos estuvieran en la cabeza de Nerón. Obviamente querían. Mucha gente, a pesar de que habían pasado 50 años apenas, mucha gente quería que la república regresara. La república no era cosa antiquísima. La república estaba en los tiempos de César. Entonces mucha gente quería que la república regresara. Otros querían que se instala otra dinastía, etcétera. Entonces, en el 68 Nerón va a ser asesinado, va a ser apuñalado. Y pues, muy bien encarnado por Peter Justinov, ¿no? Tiene esta película, ¿no? En Cubadis, ¿no? En Cubadis. Es gran, gran película. Y bueno, entonces yo creo que Nerón, ¿no? Tampoco califica. Creo que por lo menos de los Julio Claudios, quien califica sin duda alguna es... Es el más inesperado, ¿no? El más patoniesco. Aunque creo que no va a ganar. ¿En serio? Sí, sí, porque vamos con los Flavios. Ahí tenemos un genocidio de un millón de personas, Benjamín. Ok, bueno, a ver. No nos precipitemos, entonces. Bueno, después de la muerte de Nerón, vienen muchos pretendientes al trono, hay una microguerra civil, surgen varios emperadores y hasta que surge, de hecho, es el famoso año de los cuatro emperadores. Va a venir uno, creo que es Galva, Otón, si no me equivoco, me falta otro, y otro persona que se llama Vespasiano. Vespasiano. De Nerón a Galva, de Galva a Otón, de Otón a Vitellio, y de Vitellio a Vespasiano. A Vespasiano, exacto. Y Vespasiano se acaba imponiendo en una guerra que prácticamente enfrentó hermano contra hermano. Vespasiano instalado en Israel, ¿no? Sí, 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 ahí vamos justamente. Bueno, en lo que después sería Israel. Que eso ya le suma puntos desde ahorita, ¿no, Benjamín? Bueno, entonces, probablemente es el primer emperador que tenía, obviamente tenía sangre romana, pero mezclada con sangre sabina. Entonces es el primer emperador que no es puramente romano. Los sabinos es otro pueblo latino que siempre estuvieron en conflicto, bueno, no siempre, pero con la fundación de Roma siempre en conflicto con los romanos, al grado que los romanos, Benjamín, llegaron a raptar a las mujeres sabinas. El famoso rapto de las sabinas. El famoso rapto de las sabinas. Pero después de 500 años prácticamente ya se habían prácticamente como fusionado en el mismo pueblo, ¿no? Cuando gobierna Claudio en el 43, él está estacionado en Britania con sus legiones. Y él prácticamente su misión es resguardar y tomar el control de las minas de esta. O sea, cuando van los romanos, al igual que los griegos, lo que buscan en Britania, realmente no les interesaba este territorio al borde del frío, húmedo, ¿no? Lo ético. Con pésima música, con pésima comida. Con pésima comida, fish and chips. No, ni siquiera, porque ni siquiera había papa, Benjamín. Todavía no. Todavía no llegaba de Perú. Imagínate. Fish y ya. Fish. Fish y ya. ¿Cuál es el platillo? Fish. ¿Y aquí qué comen? Fish y ya. Fish y ya. Fish y ya. Entonces, lo que ellos querían eran las minas de estaño. Lo mismo que buscaban los griegos, ¿no? En Cornwall, en Cornuales. Y La Plata, por ejemplo, y plomo en Somerset, en el condado de Somerset, que hoy está repleto de casas de campo de los más adinerados. Entonces, él prácticamente va a ser el hombre fuerte, el jefe de las legiones, en Britania. Y obviamente, más adelante, va a ser gobernador de otra gran provincia, que esa sí era muy importante, que es la África Proconsularis. O sea, prácticamente... África Proconsularis. Las provincias africanas y las de Oriente eran las más ricas. Prácticamente, las europeas, como que a mucha gente le importaban poco, ¿no? Pero, ¿qué ocurre? Va a caer de la gracia de Nerón, porque le iba muy bien con Claudio, pero va a correr, va a tener tan mala suerte que Nerón lo va a invitar a un festival, a un recital suyo. Uy, ay, se queda dormido. Y se va a quedar dormido. Y lo expulsan, claro. Entonces... Se dedica a las abejas después de eso. Sí, sí, sí. Y en ese momento, muere Nerón. Pasan los años. Y como es muy popular entre las legiones, bueno, pues este es el momento. Lo declaran emperador. Es el que acaba sobreviviendo a esos tres emperadores más. Y prácticamente se convierte en emperador de Roma. Pero le toca justamente la... Construye el coliseo. Sí, él es quien siembra. Prácticamente el coliseo comienza la construcción. Con él es el plan. Continúa con su hijo. Y el último hijo es prácticamente cuando ya se inaugura, ¿no? Sí. Y justamente en el 66 va a vivir su prueba de fuego. Porque viene la revuelta de Juan de Guiscala y Simón Barguiora. Mejor conocida como la revuelta judía del 66. No quedaba piedra sobre piedra, Benjamín. Y justamente 300.000 judíos se levantan en... En armas. En armas en contra del Imperio Romano. Vencen a unas legiones. Y de hecho empiezan a celebrar. Ya sabes, somos libres, va a venir el Mesías, bla, 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 bla. Y de pronto, Tiberio estaba creo que en Egipto. Perdón, Tiberio. Vespasiano está en Egipto en ese momento. Dice, no, pues es mi momento. Manda las legiones. Y va con su hijo. Va con Tito. Y, pues, no lo logran los judíos. Prácticamente. No se sabe exactamente cuánta gente... ¿Qué es la segunda o tercera destrucción del templo? La segunda. Es la segunda. Es el primer templo. El de... Supuestamente de Salomón. Fue destruido por Nabucodonosor, si no me equivoco. Y el segundo templo, el de Herodes, va a ser destruido por Vespasiano. Ahí está. Aunque sí sobrevive, pero luego viene la tercera destrucción de Jerusalén a manos de Adriano. Ahorita vamos a hablar de eso, ¿no? Entonces, bueno, viene la revuelta judía. Se calcula más o menos entre medio millón y un millón de judíos van a ser asesinados. Y realmente, él, desde Roma, controla todo. Porque quien hizo todas, digamos, las operaciones bélicas va a ser su hijo, que es Tito. Tito lo va a suceder. De hecho, les recomiendo mucho que busquen en Google o en Internet las imágenes del arco de Tito. En el arco de Tito de Roma, ahí prácticamente se puede ver todo. Es muy famoso, estoy seguro que lo has visto. Porque sale en las imágenes romanas con el botín de guerra, cargando el arca de la Alianza y la Menorna y todo eso. Esas son justamente las operaciones de la destrucción de Jerusalén, ¿no? Entonces, y justo, de hecho, él, para él, su hogar no era Roma. Vivía lo mismo que esta fascinación con el bárbaro, por decirlo de alguna manera, ¿no? Para él se sentía egipcio. De hecho, cuando él lo nombra el emperador, él está en Egipto. Y en Alejandría lo empiezan a nombrar faraón, hijo de Amón y de Amón Zeus. Y de Serapis y le hacen todos los cultos. Entonces, probablemente él se sentía egipcio, pero obviamente el triunfo que tiene aplastando la rebelión judía, que en el primer momento es encabezada por este Juan de Guiscala y Simón Bar Kokhba. Perdón, no, Simón Bar Kokhba va a venir después. Por Simón Bar Giora. No es derrotada totalmente. Porque los sobrevivientes, que eran conocidos como los sicarín, mejor conocidos hoy en día como sicarios, se van a refugiar en múltiples montes y uno de ellos, por ejemplo, es Masara. Y eso me lleva a recomendarles esta otra gran producción de los 70s, 80s, que es Masara. Que es cuando Vespasiano manda a un hombre, un cercano suyo, un hombre muy importante que se llama Lucio Flavio Silva. Manda a Flavio Silva a Masara y ahí se va a desarrollar todo. Que va a acabar en una tragedia porque los sicarios y sus familias acaban suicidando ante el avance romano. Que duró, de hecho, dos años el sitio. Dos años. Y ahora, después de la muerte justamente de Vespasiano, viene el cargo de su hijo, que es prácticamente Tito. Que va a gobernar tan solo tres años, pero son tres años bastante emblemáticos porque este hombre ya era extremadamente popular. Él había acabado con la rebelión de Judea. Pero, justamente cuando llega al poder en el 79 va a haber una catástrofe que nunca se había producido en suelo romano. Porque en el 79 el Vesubio va a hacer erupción. Ah. Que es cuando viene la destrucción de... ¡Qué siglo! De Pompeya y Herculano, justamente. ¡Wow! Debería... Con razón empezamos esta emisión avisando que iba a ser un siglo... Muy movidito. Muy movido. Entonces... Porque se movió la tierra un jamón. Ah. Y brotó fuego. Y ahí está. No podemos nominar al volcán, lo siento. ¿No? No. ¿Te imaginas así como... ¡El ganador es el volcán, eh! Y el Popocatépetl. También en ese año se concluye el Coliseo. Ya está abierto. Antes todas las batallas se daban, por ejemplo, en el Circo Máximo. Ahora se van a trasladar al Coliseo, ¿no? Y justamente le va a tocar la erupción del Vesubio que va a destruir Pompeya y Herculano. Va a refugiar a la gente. Va a haber una ayuda humanitaria. Algo que ya Nerón había hecho, por ejemplo, con el incendio de Roma. Su periodo va a ser muy efímero, tan solo tres años. Pero hay que entender también como una secuela también de su padre previamente. No, porque aparte su trabajo... Porque eran muy unidos. Sí, sí, sí. Eran muy unidos. Tendríamos que entender el periodo de Vespasiano y el de su hijo como un... Como una sola cabeza de una u otra manera. Y bueno, pues después de la muerte del hijo y del padre, pues es el turno del Junior. El Junior. O sea, a ver, mientras Tito y Vespasiano afianzaban su relación padre-hijo decapitando judíos, había un Junior, que no era... bueno, sí era un Junior, ¿no? Firmando papeles, echándose esclavos, ya sabes, ¿no? Seduciendo esclavas. Ajá. Estamos con Domiciano. Domiciano. Que curiosamente va a gobernar del 81 al 96. Va a ser el Flavio que más va a gobernar. Del 81 al 96. Sí, sí. Que el tiempo, gran parte del tiempo se dedicaba prácticamente a no hacer mucho. Es buen tiempo para un emperador. Sí, y de hecho... Más de 10 años. Su política fiscal fue impecable, hasta que a mediados de su periodo empieza a perder un poco la razón. Sus actividades se dedicaban, por ejemplo, a buscar pelucas, porque él tenía una calvicia prematura terrible. Entonces todo el tiempo buscaba pelucas exóticas, ¿no? De hecho, hay varios bustos que se le ve... En todos los bustos tenía, digamos, distinto tipo de pelo. Están precisamente porque entonces posaba con distinta peluca, ¿no? Prácticamente se daba una vida de divo, aunque él sí llevó, por ejemplo, la burocracia romana a la perfección, ¿no? Impuestos por esto. También construía el Imes Germánicus, por ejemplo, la muralla germánica, que era una serie de... ¿Cómo llamarlo? No nada más era un muro, sino había pequeñas guarniciones. Lo que sería el muro de Adriano en Gran Bretaña, en Gran Britania. Prácticamente es el Imes Germánico, ¿no? Él llega, por ejemplo, hablando concretamente de Britania, con un hombre que estoy seguro que lo conoce, Neo Julio Agrícola. Sigue la expansión en Britania, con Agrícola. Neo Julio Agrícola. Agrícola. Y con este hombre van a llegar hasta Caledonia, o sea, lo que actualmente es Escocia. Oh. Y ahí van a... no van a poder... Estaban todavía más locos, eran los celtas más locos, los pictos. Ajá. Y ahí van a construir el primer muro, que va a ser la frontera entre el mundo romano y el mundo celta en Britania, que es el muro de... vaya, el muro de... No, perdón, el primer muro que luego se va a convertir en el muro de Adriano. Ahora, entonces... pero el problema es que empieza a... Estaban... había facciones dentro de la corte romana, al mismo tiempo dentro de la aristocracia, que ya estaban hartos de la familia de los Flavios. No hay más que nada con este hombre que... pues prácticamente el Senado ya era un adorno. Disolvió al Senado varias veces, lo censuraba. Si se atrevían a levantar la voz, pues los mandaba a matar. Entonces van a hacer una conspiración y va a ser asesinado justamente por... por sus sirvientes, por orden obviamente de las facciones reinantes. Y esto va a llevar al imperio a una nueva guerra civil. Nueva guerra civil. Muy relativamente corta, pero importante, ¿no? Entonces, cuando muere, cuando es asesinado Domiciano, ahí va a entrar un nuevo emperador que se llama Nerva, va a ser muy efímero, y ahí termina la dinastía de los Claudios, ¿no? De los Flavios. De los Flavios, perdón. Y ahí termina el siglo XX. Del siglo XX, el siglo I, ya quiero llegar. Entonces, estuvo marcado justamente por dos dinastías, ¿no? La Julio-Claudia y la Flavia. Y la Flavia. Y para mí, yo ya tengo a mi ganador. Perfecto. ¿Tú cuál crees que debe de ser? Tenemos a seis emperadores, ¿no? Siete. Tiberio. Yo creo que la disputa está entre Tito Vespasiano, pensándolo ahí, y Claudio. Yo, sí, a ver. Pensando en Judea, pensando en Britania, pensando en el ejercicio expansionista, pensando también, ¿sabes qué tiene a su favor Vespasiano? ¿Qué? Que al poner los cimientos del circo romano, del coliseo, también es semirresponsable de un montón de cosas que pasaron ahí. Sí, tigres devorando niños, cristianos iluminando la ciudad. No lo sé, no lo sé, ¿no? O sea, sí es un siglo lleno de luces, estoy de acuerdo. Sí. Es un siglo lleno de celebridades, pero muchas de esas celebridades son más escandalosas. Sí, como Nero, no Cali. No. Escandalosas y espectaculares que realmente brutales. Y estos tres personajes creo que sí eran brutales y no eran forzosamente melodramáticos, sino que ejercían las brutalidades que en realidad reconocemos como las brutalidades romanas. Es decir, el expansionismo, el colonialismo, pero sobre todo la sujeción y el arrasar bien duro, directo y a la raíz. Sí. Entonces, ¿cuál es tu ganador? Esos serían mis tres... Híjole, es que voy a sacar al hijo porque realmente el cerebro de la operación fue Vespasiano. Ajá. Entonces voy a dejar atrás a Tito. Ok. Vaya, él hizo gran parte de la labor. Es como el nombre de un buen libro. Dejando atrás a Tito. Dejando atrás. Tito, Tito, Capotito. Yo creo que Vespasiano, pero obviamente el otro competidor es Claudio. Ajá. Nadie esperaba a Claudio. Pero te voy a decir, a ver, obviamente... Es más paradigmática la matazón en Judea. No sé si por cuestiones geopolíticas contemporáneas incluso, pero es más paradigmática la matazón en Judea que lo que pasó en Britania. Sí, 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 es muy emblemática. Híjole. Pero algo que nos demostró Claudio es que incluso a las personas con capacidades diferentes... Incluso a ser genocidas. Para mí el primer paso... Niño entorpecido y de labio vulgoreso. Ajá. Siempre busque a Claudio. Un gran ejemplo de badbonismo. Badbonismo. Que demostró que podía poner al mundo de rodillas. Tú serás el juez. ¿Yo seré el juez? Tú vas a dictaminar quién ganará. Para mí el primer paso fue algo natural. ¿Te la sabes completar? Sí. ¿La puedes cantar? No, no. Sí, güey. ¡La tienes que cantar! ¡La tienes que cantar! ¡Ya empezaste! Para ti el primer paso fue algo natural. Para mí atrás un sueño que puede ser real. Tiendeme la mano y hazme sonreír. Porque a mí me cuesta un poco más. Me cuesta un poco más. Me cuesta un poco más. Y Claudio sale al final siendo cargado, aterrado, porque piensa que lo van a matar. Y todo el mundo gritándole, ¡emperador, emperador! Yo hice este peluche. Le hice este peluche. Bueno, entonces... Ay, no sé. Claudio. Es que me gusta más la figura de Claudio. Pero por su personalidad. Vespasiano era un extraño ermitaño con alma de granjero y una brutalidad total, pero en términos... Que es muy romano eso, ¿no? Muy romano. Voy con mis abejas y después... ¿No se puede otro empate? Bueno, sí. Podríamos entregarle el siglo I después de Cristo a Vespasiano y a Claudio. Sí. ¿Estarías de acuerdo? Sí, una parte de los Julio Claudios, Claudio. De los Flavios, Vespasiano. Ok. ¿Estás satisfecho? Satisfechísimo. Sí, es que eso existe. Entonces... Muy satisfecho. Bravo. Bravo, bravo, bravo. Que pase al frente Claudio. Y que pase al frente Vespasiano. Claudio Yart. Cabezas dignísimas de sus familias. Uno cabeza absoluta. El otro miembro de una galaxia de brillos y de inconsistencias psicológicas. ¿Quién agradece primero Vespasiano? Primero Claudio. Bueno, esto es un honor estar aquí y les agradezco mucho haberme nominado a este galardón. Muchas gracias. Y ahora Vespasiano, por favor, que pase al frente, que tome su nerón de oro por ser uno de los más culeros de su era. Unas palabras para el auditorio. Es que es un nombre de pocas palabras, pero... Este frasco de miel es la mejor cosecha del año. Las abejas son como mis legiones. Aplastaron esas flores que representan al pueblo judío. Por eso esta miel tiene un piquete. Tiene piquete. Tiene sangre hebrea. Para todos ustedes. Gracias. Gracias. Ahí está. Los vemos retirarse a Vespasiano y a Claudio, los más culeros del siglo I, después de Cristo. ¿Qué hora es? Son las 10.58. Sí, sí, da tiempo. ¿Nos echamos el siglo II? Sí, vamos con el siglo II. ¿Seguro? Sí. Ok. Bueno, siglo II, después de haber tenido los Julio Claudios. Claudio y Vespasiano. Vespasiano. Ok. Seguimos hablando latín, Benjamín. Seguimos con nuestra toga. Aunque ya el peinado corto está quedando detrás en la moda. Ahorita se está poniendo de moda poco a poco la barba. La barba. La barba. Y los caireles. Y los caireles. Estamos con un hombre llamado Marco Ulpio. Marco Ulpio. Quien va a gobernar el imperio del 98 al 117. Ajá. Él, al igual que Claudio, por ejemplo, él no nace, no nace en suelo romano, en la península itálica. Él nace en un lugar que, bueno, hoy se caracteriza, porque todos hablan así, nace en Andaluz, lo que hoy conocemos como Andalucía. Ajá. Nace en Sevilla, bueno, lo que es Sevilla, en un lugar llamado Itálica. Me refiero concretamente a Marco Ulpio Trajano. Trajano. Ajá. Que de hecho va a ser amante del siguiente emperador. Ajá. También conozco, bueno, ahorita no me voy a adelantar muchas cosas, ¿no? Pero tenía un gusto, ser efebófilo, sin duda alguna, ¿no? Él va a fundar una nueva dinastía, que de hecho, bueno, lo colocan solamente por comodidad, ¿no? Al primer personaje es la Nerva Antonina, mejor conocida como los Antoninos, ¿no? Él ya tenía, digamos, experiencia militar. Vaya, hasta cierto punto, porque recuerden, son de capas altas todos estos personajes, ¿no? Él estaba apostado en Germania. ¿Y qué va a ocurrir? Hay que entender una cosa. En el momento de que es el electo emperador, Trajano va a llevar al imperio a su máxima extensión. O sea, el imperio romano va a llegar a su límite geográfico. Con Trajano. Con Trajano, ¿no? Que muchas veces le llaman el español, pero realmente no. Nace en Hispania, pero no tiene sangre celtíbera ni nada de esto, ¿no? Él es romano. Prácticamente nace en una colonia, ¿no? Pero bueno, desde el momento en que llega el poder, se empiezan a ver los conflictos que va a vivir el imperio romano, ¿no? Va a ser justamente la guerra contra Dacia, que también les recomiendo mucho ver la columna de Trajano, que es hermosísima, que también está en Roma, que está decorada. Ya saben, ¿no? Los romanos cargando las cabezas de los Dacios. Los Dacios eran un pueblo indoeuropeo, pero no eran germánicos. Era, de hecho, pre-germánicos, pero era llegada a esto en la actual Rumania. Dominaban toda la zona de Transilvania, los Cárpatos. Eran un pueblo muy cercano a los Tracios. De hecho, se especula que los Ilirios, los Tracios y los Dacios, hablaban la misma familia de lenguas. Y bueno, va a ir contra los Dacios. Otra recomendación de cinematográfica. Vean la película Dacios. Dacios. Es una película rumana del periodo socialista, de los años 60, 70. No tenía idea, mira. Es muy buena porque es toda la campaña contra los romanos de resistencia en la actual Rumania. Entonces, es muy interesante porque van a acabar derrotando a los Dacios, concretamente al líder de los Dacios, que se llama De Cébalo. De Cébalo va a ser... Ah, espera, 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 espera. Sí. Necesitamos saludar a toda la gente que está con la invitada. Sí, adelante, adelante. Y demás. Le mandamos un saludo a Bubin Pip. Rosk. Le mandamos un saludo a... Que dice que te va a echar ahí tus pesos pronto. También dice por acá Gaby Ortega. ¡Eh! Nerones de Oro, animaciones. Excelente serie. Voy por los cigarritos para acompañarlos. Saludos con mucho afecto. Pero mejor me voy a verlos por YouTube. Ahí está. También estamos transmitiendo en YouTube. Y por allá saludamos a Magnesio, a Santiago Bajío y a Gabriela Ortega. Que dice que bueno, que ya están en YouTube. Gracias. Ya los estoy disfrutando por todas mis redes. Aunque mis vecinos están ahora con todo lo que se publica del cartel inmobiliario PAN. Por cierto, estos panistas de Buenberito Párez también se merecen unos nerones de oro por todos sus ecocidios. Sí, no, bueno, en fin. Estos carnales, sí, es asqueroso. También RamG2, le mandamos saludos. Le mandamos saludos a Jiru, queridísimo. Que dice información de lujo para tiempos de loquera generalizada. También le mandamos un saludo a Villa de Cortés, a Mariano Morales y a Israel Lovsky en Vietnam. También le mandamos un saludo a Kling Sor Tona. Que dice, va a haber una mención honorífica por las muertes que ocasionaron... Que se ocasionaron al hombre de ya sabes quién. Bien, pues no creo, Master, porque... Hasta el siglo IV. Pues todavía falta, falta un rato y... Todos, todos tienen algo que ofrecer aquí. Todos tienen algo que ofrecer. O sea, Benjamín ha matado, no sé cuánta gente. Por ejemplo. No, no lo revela por... Gente dientona y ojona solamente. Alfredo González dice por acá hashtag invasiones y listo. No tenemos muchas más comunicaciones. Muchísimas gracias a toda la gente que está ahí conectada y saludando. Y manteniéndose al pendiente de todas nuestras transmisiones. Muchísimas gracias, de verdad. Y ahora sí, continuamos, querido amigo. Bueno, entonces, además justamente de ir en contra de los... De los Dacios en la actual Rumania. De hecho, vean la... Vean la columna de Trajano. Hay un video muy interesante en YouTube que le meten el color que ha perdido a través de los... A través de dos milenios. Y es sumamente... Es espantosa todavía. Es más fea todavía, ¿no? Es muy interesante. No nada más se fue en contra de los Dacios en Rumania. También fue en contra de los Navateos. ¿Quiénes son los Navateos? ¿Conocen Petra, por ejemplo? Antes Petra era un estado interior de Roma. Y lo mismo. No les bastaba con eso. Pues vamos a conquistar Petra. Entonces le acaba quitando la cierta autonomía a los Navateos. Y acaba de ser un estado cliente. Y surge la nueva provincia romana. Que se llama Arabia Petrea. La Arabia Petrea es toda la zona de Petra. Prácticamente toda la zona de Navatea. En la actual Jordania. Parte de Palestina. Parte de Arabia Saudí. Etcétera, ¿no? Ah, mira, ¿por qué nos están diciendo? ¿Cobrar impuestos por cagar? De espaciano se pasó de verga. Es el impuesto a los urinales. Ese sí no me lo sabía. Sí, sí, sí. Bueno, cuando hablamos de historia de los baños. Eso es más tétrico que todo esto. Por acá dice... ¿Me prestas tu esponja? Raúl Solís 99. Hola, buenas noches. Excelente programa. Que el señor nada le haga la voz de Claudio. Ya la hizo. Pero quieres... Bueno, está bien. Pusiste una pintura muy bella. Ahorita promocionan. Sí, claro. Y listo, listo, listo. ¿Listo Calixto? Listo Calixto. Bueno. Ahora, entonces, el reino de Abateo, los Dacios, en el 113, hablando de el máximo antagonista de los romanos durante tres siglos, va a ir en contra de los partos, porque justamente el objetivo de ir en contra de los partos era controlar las rutas comerciales que iban al oriente. O sea, rumbo a India y rumbo a China, ¿no? Y quien va a ser, digamos, la punta de lanza en la invasión romana del territorio parto, va a ser un hombre que se llama Lucius Cuitus, que era nativo de la Berebere romana, de Mauritania. Ok. Controla este territorio que Calígula mató al rey de Mauritania. Ajá, claro. Pero justamente ya está totalmente asimilada a la población de Mauritania roma. Y este hombre, Lucius Cuitus, que conocía bien las zonas desérticas, aunque no de África, no de Asia, va a ser quien va a llevar a los romanos por primera vez al otro lado del Tigres y va a llegar hasta Babilonia. Y es por eso en ese momento, cuando el imperio romano tiene su máxima extensión con el periodo de Trajano, porque va a llegar prácticamente hasta los límites, a las cercanías con el imperio, con el imperio, con el imperio parto, ¿no? Y va a iniciar relaciones, por ejemplo, con el imperio Kushan, que es muy importante, que gobierna todo el norte de la India, todo eso central. Pero, justamente, va a vivir, porque lo ocurrido, estos judíos problemáticos, ya sabes cómo son, ¿no, Benjamín? Estos locotres, locotres. No es el mismo Estado de Israel, por ejemplo, en el lente sionista, no, en ese momento tenían piedras y ondas, y espadas, en este momento tienen armas nucleares, los romanos no habían podido hacer mucho, ¿no? Pero, justamente, lo que hacían en ese momento, después de que se rebelaron y que son aplastados por Tito y Despaciano, se van a levantar en armas en las colonias judías en otras provincias romanas, en Chipre, en Egipto, en Siria, etcétera, ¿y qué va a ocurrir? Pues van a ser aplastadas todavía, ¿no? Y, de hecho, a la dinastía Antonina hay un lema de los judíos, que sus huesos sean aplastados eternamente. Que sus huesos sean aplastados eternamente. ¿Por qué? Pues porque, o sea, recordamos todo lo que hizo Vespaciano y Tito durante el asedio de Rosalen, pero no sabemos lo que ocurrió con Trajano y con el que le sigue, que es precisamente Adriano. Adriano. De entrada, podría decir que Trajano califica, ¿eh? Es un... puede calificar para estos premios. Pero bueno. Seguimos. Del 117 al 138, vamos con Publio, Aelio, Adriano. También ha sido en Itálica. Uy, pero él es muy relax, ¿no? No, es que ese es el punto. A ver. Este está... es el efecto Claudio. Me estoy... me estoy yendo por el efecto Claudio, ¿o qué? Lo imaginas en... en su villa de Adriano, que está en Tivoli. Recorrido en el río, en una barquita. De hecho, es el concepto, ¿no? Cuando escuchamos nosotros Tivoli, automáticamente imaginamos jardines, fuentes, efebos, Adriano... era fan... vean, esta película le he recomendado que se llama Terma Romana, que es de... es una... basada en un manga japonés, que Adriano está buscando el... el... el mayor... el mejor diseñador de fuentes del mundo. Ajá. Para recordar a su... bueno, a su esclavo sexual. Ajá. Ahorita vamos a hablar de quién era, ¿no? Y justamente en el mundo moderno en Japón hay un vendedor de tinas de hidromasaje en Tokio. Ajá. Y de pronto se teletransporta al siglo... al siglo II Romano y le acaba diseñando una fuente a... 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 al emperador Adriano. Adriano. Adriano también nace en Itálica, eh... fue amante de... justamente de... de Trajano. ¿No? Eh... pero, bueno... seguimos con las... ¿cómo llamarlo? Con las... justamente los intentos de insurrección en todo el imperio. Hay rebeliones en Britania. Ahí es cuando ahora sí se construye el Muro de Adriano, que justamente delimita Britania del norte de Caledonia con los pictos, ¿no? Él va a recorrer, por ejemplo, todo el imperio. Va a visitar a múltiples partes a la... a la... y va a ser uno de los primeros emperadores que lo va a hacer ya durante su periodo como emperador. Mauritania, Sirenaica... o sea, Mauritania, digamos... Argelia, parte de Marruecos, Sirenaica, la actual Libia, Britania, Partia, Siria, o sea, recorrió el imperio de... de oriente a... de oriente a... a... a oeste y de norte a sur, ¿no? Pero en uno de sus viajes va a ir a... va a ir a... a Nicomedia, unos que... o no se sabe si en otra ciudad que a la postre va a ser bautizado con él como Claudiópolis. Y va a conocer un hombre, Benjamín. Uh... Un esclavo griego llamado Antinó. Y Antinó prácticamente va a ser... pues... su vida, tal cual. Se va a enamorar perdidamente de Antinó. Eh... Y este hombre lo va a acompañar a todos. Prácticamente va a ser su... su paje principal, ¿no? El paje que le hacía las pajas, prácticamente, ¿no? No podías evitarlo. No podías evitarlo. Sí, claro. Y en una de sus visitas a Egipto, porque Adriano fue el emperador viajero... Uh-huh. ¿Qué crees que pasa? Que Antinó se mete a nadar en el Nilo, Benjamín. Se me ahoga. Y que se me ahoga, no. Bueno. El imperio, pues prácticamente no va a ser... De luto. De luto todo el tiempo, ¿no? Adriano se la pasaba en su... y en Tíbol y dejó de viajar. Uh-huh. Estaba totalmente... ah, va... va a adivinizar a Antinó. Sí, claro. ¿Qué? De hecho hay escultura, ¿no? Sí, 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 sí. O sea, fue un hombre célebre y todo el imperio sabía que... Pues era el amante, ¿no? Prácticamente. Pero va a ocurrir algo, ya tratándose de los asuntos que nos competen. Del 132 al 136, pues esos judíos no aprendían, Benjamín. Y en esos cuatro años se van a levantar y va a venir un nuevo levantamiento de la mano de un sector importante de la población de Judea, de los pocos que sobrevivieron y que se quedaron, porque la mayoría no les permitieron el retorno. O sea, va a colocar un hombre que se llama Simón Bar-Kochba, como el Mesías. Y se van a levantar en armas nuevamente contra él. Contra el Imperio Romano. ¿Por qué? Por ejemplo, las medidas que toma Adriano. Va a prohibir la circuncisión. Le gustaban... Le gustaban... resguardaditos. Ajá. Sorprendentes. Entonces todos se levantaron en armas. Sorpresivos. Sí. 600 mil judíos van a ser asesinados. Ajá. Uy. Mil pueblos van a ser destruidos. Y ya se va a prohibir la llegada de judíos, porque todavía sobrevivían judíos en las colonias, en los imperios. Ajá. Perdón, en las provincias. En Egipto, por ejemplo, había muchísimos. En Grecia había otros tantos. En Roma también. En la misma Roma. Y de hecho, las medidas van a ser tan punitivas que el nombre de Judea va a cambiar. Se va a convertir a Siria Palestina. Ese va a ser el nombre. Y Jerusalén va a cambiar de nombre. Se va a llamar Aelia Capitolina. Aelia Capitolina. Ajá. Ahora te voy a leer... Te voy a leer un pequeño poema, Benjamín. No soy muy buen en mi latín, pero ahí va. Animula bagula blandula. Hospes comesque corporis. Quea nunc avivis in loca. Palidula rígida núdula. Nec utzoles davis yocos. Va en castellano. Ajá. Amable, pequeña alma errante. Compañero y huésped del cuerpo. Ahora descendido por partes. Incoloro, inflexible y desnudo. Tus distracciones habituales ya no estarán ahí. Eso fue el último escrito de Adrián antes de morir. Hablaba de la separación del cuerpo y del alma. Ahí está. Este hombre que asesinó a 600 mil judíos describió esta cosa tan bella. Hermoso. Bueno, este también está nominado, por supuesto. Sí. O sea, ya matar 600 mil judíos, pues no mames, te nomina. Sí. No, estás ahí a niveles importantes. Seguimos con los adrianos. Perdón, con los adrianos, con los antoninos. Vamos del 138 al 161. O sea, más de muchísimos años. 48, 58. 23 años. 23. Un hombre que fue, de hecho, muy piadoso. Y lo llevaba en su nombre, Benjamín. Vamos con Antonino Pío. Antonino Pío. Quien construye... A él no lo vi cogiendo. Construye la segunda extensión... Es un segundo muro en Britania. El muro Antonino. Este hombre va a ser... De hecho, la piedad se va a caracterizar. Va a haber una Pax Romana, digamos, temporal. Y se va a caracterizar por afianzar las fronteras de Roma. No va a haber incursiones de importancia. No va a haber revueltas de importancia. Entonces, estos 23 años de Antonino Pío van a ser relativamente en calma. De hecho, se va a caracterizar porque va a ser el primero que directamente, de su propia mano, va a firmar un documento que lleve una misión comercial a China. Y en efecto, va a llegar justamente el rey de Daquín, justamente que así nombraban los chinos a Roma. Va a llevar una misión comercial hasta China. Hasta Changán. Pero a la corte... A la corte china. A la corte imperial china, ¿no? Y eso se puede decir a Antonino Pío. Lamentablemente, pues no. No califica a Antonino Pío, ¿no? Pero vamos con el siguiente... Con el siguiente César de esta... De este periodo del siglo II. Vamos con Marcus Anius Verus. Quien gobernó del 161 al 180. ¿No es Marco Aurelio? Exactamente. Ahí está. Un hombre meditabundo. Meditabundo, filósofo. Escribió meditación. Muy buenos textos, ¿no? Tanto históricos como filosóficos. Sí, era un filósofo de calibre. Sí, era muy importante, ¿no? También experto en etimología, por ejemplo. Hablaba perfectamente el griego. Hablaba perfectamente el latín. Y sí, vamos con el periodo de Marco Aurelio. Quien gobierna del 161 al 180. Y bueno, el nombre es engañoso. El cliché que se ha construido en torno a Marco Aurelio es engañoso. 161-166. Guerra contra los partos. Otra vez. Llegando esta vez hasta Seleucia. ¿Cuál es Seleucia? La capital que fundó Seleuco. Que lo vimos hace cinco siglos. Que eran dos ciudades gemelas. De un lado del río estaba Seleucia. Y del otro lado del río estaba la capital parta. Tesifón. Entonces este hombre, pues obviamente no... Por más filósofo y meditabundo, era también un guerrero, ¿no? De hecho, lo pueden ver en esta... Hay dos películas. La primera, La caída del Imperio Romano. Que es, digamos... Gladiador es un remake de esa película. La caída del Imperio Romano. Ajá. Sale esta Sofía Loren, de hecho, si no me equivoco, ¿no? Ajá, no la ubico. Es muy buena película. Él prácticamente estuvo emplazado en Germania durante todo el conflicto, ¿no? En contra de los germanos que empiezan poco a poco a bajar. ¿Por qué? Porque más allá del horizonte, Benjamín, desde las estepas, hay otros pueblos que están empujando a otros pueblos germánicos. O sea, no bajan al Imperio Romano porque quieran hacer la guerra. Ajá. Bajan porque están escapando de esos pueblos, de esas nuevas tierras, ¿no? Y de hecho, no se menciona, pero muchos de esos germánicos van a acabar siendo parte del Imperio Romano como federati, como soldados mercenarios. Ajá. Y a la postre eso le va a costar muy caro a Roma, pero bueno, es otra historia, ¿no? Y justamente entre el 166 y el 180 se van a vivir los conflictos en contra de los... Concretamente en contra de los Marcomani y los Chati. Son, digamos, los dos grupos más importantes, pero van a hacer su aparición otros grupos. Se llaman los Ármatas. Los Ármatas. Que los Ármatas no eran germánicos, eran iranios, eran más cerca a los persas o a los partos. Y van a hacer su aparición, van a ser también enemigos muy duraderos del Imperio Romano, ¿no? Y por supuesto creo yo que al igual que... Creo que queda descartado Antonino Pío. Ajá. Creo que sí entra Trajano, entra Adriano y entra Marco Aurelio, ¿no? Pero tenemos que ir con... El primer hijo descendiente directo de sangre de esta dinastía. Porque obviamente Adriano no era descendiente de Trajano. Era su amante, pero no era su descendiente. Claro. Y Antonino Pío tampoco lo era. Ahora vamos justamente con Cómodo. Cómodo. Quien gobernó... Hijo de Marco Aurelio. Hijo de Marco Aurelio. Es el segundo emperador romano en ser hijo de otro, de hecho. Si tú ves la cuenta desde Augusto hasta aquí, solo hay dos. Vespasiano y Tito. Porque vamos a Augusto, Tiberio, Calígula, Claudio, Nerón. Hay tíos, hay primos. Hay primos. Pero no hay... Galva, Otto, Vitellius, Vespasiano y su hijo, Tito. Y ahora vamos con Marco Aurelio y su hijo, Cómodo, ¿no? Entonces, la megalomanía, pues ven estas dos películas, ¿no? Tanto La Calle del Imperio Romano como Gladiador, que lo repito, es un remake de la primera que se ha ido en los 60, si no me equivoco. Lo retrata no en su complejidad, es un villano muy de caricatura también, Cómodo. Un personaje como muy megalómano, que es como... Si no me equivoco. Sí, es muy caricaturizado. Muy caricaturizado, ¿no? Que siempre quiso el amor de su padre y como su padre no le eligió supuestamente en la película, pues pierde la razón, ¿no? Aunque él sí lo eligen directamente a Cómodo. Y bueno, Cómodo, de entrada, se retrataba como Hércules. Y sí se metía al Coliseo, recientemente inaugurado 20 años antes, a pelear. Aunque obviamente eran peleas arregladas, no iban a permitir que irieran al Augusto, ¿no? De aquella época, ¿no? Y se repite la norma muy... Es muy parecido a lo que ocurre con Calígula o Nerón. Hay conspiraciones por todos lados para matarlo. La gente ya está abarca también de los Flavios. Artas entre comillas, porque por ejemplo el periodo de Trajano y de Adriano fueron... ¿Cómo Dottwey es de los Flavios? Sí, es de los Flavios todavía. No, 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 de los Flavios, no, de los Antoninos. De los Antoninos. De los Antoninos. Aseguraba que él era la reencarnación de Hércules, hijo de Júpiter. Entonces, bueno, la megalomanía estaba en todo el imperio. Aunque, curiosamente, el imperio vivió bastante tranquilo en aquella época. Hubo unas cuantas revueltas, pero realmente el mayor problema se lo llevó a su papá, este Marco Aurelio, que vivió gran cantidad de problemas, ¿no? Entonces, lamentablemente, por más de que lo han retratado Hollywood como un megalomano que lo era, pues creo que no cumple con las características para recibir este galardón. Es que el Nerón de Oro es contra... El Nerón de Oro es el Nerón de Oro, Benjamín. Entonces, vamos a romper un poco la lógica, porque ya me cansé de tantos romanos. Vamos a hablar de un nominado fuera del imperio romano. Ok. Estamos entre el 127 y el 150 de la historia, ahora seguimos en el siglo II. Vamos hasta la India, al imperio Kushan. Que va a alcanzar, justamente, al igual que el imperio romano con Adriano y con Trajano, su máxima extensión. El imperio Kushan se desarrolla en Afganistán, Asia Central, Pakistán, el norte de la India. Era un imperio inmenso, con fronteras con China y con fronteras con el imperio parto. Ok. Este imperio Kushan, hay un gobernante que se llama Kanishka. 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 O sea, para que se den una idea, su imperio iba desde Asia Central, desde Tayikistán, Uzbekistán, Kazajstán, hasta el Ganges, en la India. Ser inmenso. Y probablemente este hombre era un yuexi. ¿Quiénes son los yuexi? Son bárbaros. Este hombre iranio probablemente hablaba bactriano. O sea, probablemente procedía originalmente esta dinastía de lo que hoy es Tayikistán, un país que actualmente es ex-soviético, de las fronteras con China. Entonces, este imperio iba desde Uzbekistán y Tayikistán hasta Uttar Pradesh, en la India, hasta casi el centro de la India. Y se han encontrado, por ejemplo, en las monedas, para ver la importancia comercial de este imperio, monedas con divinidades indias, griegas, chinas, persas, incluso sumerio-elamitas. O sea, prácticamente era un centro comercial del mundo entero, el imperio Kushan. Porque obviamente tienes de un lado los partos, más allá Roma. Del otro lado tienes a China y al sur toda la India. Entonces, prácticamente estaba en medio de todas las rutas comerciales. Y probablemente, a pesar de que los imperios de la época eran la dinastía Han en China, el imperio romano y el imperio parto, el imperio más rico de todos era el imperio Kushan. Y rara vez se menciona, en Occidente, obviamente, porque... Sí, fíjate, no lo tengo para nada en el radar. Y es en este momento, cuando surge, por ejemplo, bueno, está en su máximo esplendor y todavía sigue, el greco-budismo. Que son este elemento que llega con Alejandro, la estética greco-latina, perdón, griega, pero se mezcla con el helenismo, con el arte budista. Entonces, es un momento muy importante. Sin embargo, todas las conquistas que va a hacer este hombre va a ser contra pueblos de Asia Central. Entonces, son importantes, pero creo yo no de la magnitud que va a ser todo esto con Adriano y con Trajano. Porque, a fin de cuentas, en ese momento es cuando el imperio romano llega a su máxima extensión. No vamos a volver a ver un imperio romano tan grande. Entonces, creo que la disputa por el título del siglo II está entre Trajano, Adriano y Marco Aurelio. Uy. Y yo creo que sinceramente, sinceramente. A ver, a ti, o sea, ¿qué es lo que te dice la intuición y sobre todo la datiza loca? Adriano. Adriano. Bueno, listo, señores y señores, que pase, que pase en estos momentos ese atractivo, aceitoso y varonil individuo, que Adriano en estos instantes suba al escenario, que tome su nerón de oro por ser el masculero del siglo II después de Cristo. Adriano, por favor, danos unas palabras. Muchísimas gracias. Espérate, ¿qué pasa? He construido esta fuente en honor a mi amante, Antinó. Descanse en paz, bello. Esta fuente es alimentada no con agua, sino con la sangre de 600 mil judíos que yo asesiné. Mi deseo es que en los campos helicios, Antinó y yo nos vayamos en estas. Aguas que ya se están poniendo medio costrosas, medio morongosas. Entonces, próximamente nos veremos, Divino, en los campos helicios. Pero muchas gracias a todos. Ahí está, señores y señores. El Divino Adriano. El Divino Adriano pasó a recoger su nerón de oro, gobernante, emperador. ¿En qué años estuvo, Adriano? Entre el 117 y 138. Adriano. No es un periodo tampoco. No, son 21 años. Ahí está. 21 años, Benjamín. Listo. Y, querido amigo, es momento de decir adiós. Pues avanzamos dos siglos. Dos siglos. Pero es que son dos siglos demasiado espectaculares. ¿Qué se podía hacer? ¿Qué se podía discutir? ¿Qué se podía...? No, imposible avanzar demasiado rápido. Pero creo que en la medida en que comience a llegar la enfermedad pesada y la disgregación del Imperio Romano, la persecución del conocimiento y el analfabetismo, creo que los siglos se van a suceder mucho más rápido. Supongo, ¿eh? Intuyo. Y nos acerca... Todavía va a seguir medio romano el asunto. Ajá. Podría dar un adelante en lo que se avecina. Se vienen gente bien severa. Gente bien severa. Vamos a ir con los severos en la próxima transmisión. Ajá. Vamos a ir... Y, por supuesto, ahí a lo lejos, en los arrabales de la civilización, Ajá. Viene gente desarrapada. Gente desarrapada. Hablan como si ladraran. Vamos a ver un personaje que se llama Odoacro. Teodorico. Atila. Atila. Uf. Listo. Va a estar cabrón. Mientras tanto, queridos amigos imbéciles alienados, nos despedimos. Muchísimas gracias por... A ver... A ver, ¿qué pasa? Sí, pero apúntalo. Justo llevas el control, ¿no? Sí, claro. Tú eres el historiógrafo aquí. Sí, sí, sí. El siglo I, empate. Empate entre Claudio y Vespasiano. Y siglo II... Adriano. Adriano. Así es. Ganador. Entonces, señores y señores, ahora sí, nos despedimos. Muchísimas gracias. Vamos a darle una última vuelta a nuestras redes sociales. Por acá le mandamos un saludo a Raúl Solís, que dice, Hola, buenas noches, excelente programa. Y también le mandamos un saludo a Draco L. Dracul. También le mandamos un saludo a Raúl Solís, que dice, hagan un programa para otorgarle neurones de oro a personajes contemporáneos tales como Bush, Obama, Calderón, etcétera. Pues va. Tranquilos. Vamos a ver el siglo II. Que el siglo XX, creo que ya lo he decidido. Ah, sí. Va a tener que ser por décadas. Puede ser. Es que también es un siglo muy espectacular. Sí, es muy especial ese siglo. Gran talento. Slevin Karatasei, dice por acá, Zelensky, no. ¿Qué? No, chavos, por favor, no, no sean, no, estos son los nerones de oro. Se lo ha ganado Julio César. No, Zelensky. Zelensky, no, por favor, no. No, y por acá dice Raúl, nada eres un genio, debería ser actor. Ahí está. Y por acá, ¿qué más tenemos? Déjenme reviso en nuestro Facebook Live, a ver si tenemos nuevos comentarios. Listo. No, me parece que no es todo lo que tenemos. Y por acá en Twitter tenemos, listo, nos despedimos. Hasta luego. Tengan muy, 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 muy buena noche. Muchas gracias a Michelub, a Ram G2, a Hot of Babylon. Y decimos buenas noches. Muchísimas gracias por estar acá, mi querido Nadal. No, gracias a ti, Benjamín. Buenas noches a todos. Gracias. Y muchísimas gracias a toda la gente que estuvo atentos a esta transmisión. Decimos adiós. Hasta luego. Hasta dentro de 15 días para seguir entregando los nerones de oro a los más culeros de su era. Esto es NoFM, todo menos miedo. Así es, querido Christian y Christian Adler. La gente está muy emocionada. La gente está impaciente. Después de una larga racha de inmensos genocidas, sociópatas, violadores, gente malvada, gente falsa, gente muy honesta, gente clara. Gente violenta, gente brutal, gente que construyó el futuro, el pasado y el presente, que se incelió sobre los huesos de sus familiares, usualmente su voluntad. Sí. Llegamos a esta quinta entrega. Para simplemente ser correctos y mantener honores en donde los honores se tienen que mantener, mencionemos a los antiguos ganadores. Y recuerden que esta es una premiación que va del siglo XX antes de Cristo al siglo XX después de Cristo. Y en ese orden ya conocimos a... ¡Gracias! 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 El siglo XX después de Cristo. Le mandamos un saludo al gran Alfredo González. Al siglo III. Muchísimas gracias. Y de hecho dice, nos comparte, la misma dificultad de vivir me hizo sintonizar tarde y resultó que era justo a tiempo. Los británicos por singles, como dice el maestro, falta un paréntesis de la Z sonando en el Donbass. La Z. Así sona la Z. Listo, señores y señores, mi querido maestro Nader, ¿por dónde vamos a continuar este recorrido por estas inmensas personalidades? Ah, por cierto, hoy también se conmemora o celebra el Día Internacional del Piolet. No, ¿en serio? Sí. Hace 82 años. ¿Ese era el asesinato de Trotsky? Ajá. El Día Internacional del Piolet. El Día Internacional del Piolet, con festividades en Coyoacán. Un poco de respeto, güey. Acuérdate que acaban de matar a la hija de... ¿Cómo se llama? Este... David... Dugin, creo. Alexander Dugin, si no me equivoco. ¿Dugin? Sí, pero ya... ¿Y sabes quién fue la asesina? Fue una asesina. Sí. Una terrorista pagada. La tienen ubicadísima, ¿no? La tienen plenamente identificada. Alexander Dugin. Murió, aparte, todo muy honda del padrino. Sí. Trataban de matarlo a él. Sí, sí, sí. Y él vio cómo estalló el auto con su hija adentro. Sí, y salió por Estonia, obviamente, porque también ella está lleno de nada. Sí, ahí está. Entonces, bueno, lamentable, ¿no? Sí, sí, sí. Pero supongo que los servicios de inteligencia rusos, además de recibir una reprimenda por parte del Kremlin, porque es una falla estratégica importante, van a empezar a, digamos, a hacer las medidas consecuentes. O sea, yo creo que ya hay varios muertos. Yo creo que sí. Ya se suicidó uno en Kiev, jefe de los servicios de seguridad, si no me equivoco, mientras planchaba. No nos debía sorprender. Curioso. La pistola que lo mató estaba a cuatro metros. Entonces... Mira, así es la vida. Empezamos hablando de que justamente no hay control. La vida nos toma, nos levanta y nos deja caer. Así es, Benjamín. Pero vayamos a hace mil setecientos años. Y bueno, digo, es obviamente, todavía vamos a seguir vestidos con togas, aunque las modas han cambiado lentamente en el imperio. Y bueno, es hora de conocer a nuestro primer nominado del siglo tercero de nuestra era. Lucio Septimio Severo. Lucio Septimio Severo. El gobierna del 193 al 211. O sea, gobierna en total 11 años, 18 años gobierna. Y él me inauguró una nueva dinastía, que va a ser la dinastía de los Severos. Atentos, que esa es la primera dinastía extranjera de Roma. Porque este hombre tenía sangre romana. Pero ya no nada más sangre romana. Él tenía sangre que hace cuatro siglos para los romanos era impensable, Benjamín. Tenía sangre cartaginesa. No. Era púnico. ¿Los Severos eran cartagineses? Y peor aún después, sirios. No. Así es. ¡Decadencia! Ajá. Pero bueno, Septimio Severo fue un personaje, recordemos que muchos de los augustos, los césares, pues no eran elegidos como tal, vaya, democráticamente. Ajá. Eran aclamados por las legiones. Y bueno, los entronizaban ellos y luego por eso había disputas, porque algunas legiones aclamaban a uno y otras legiones aclamaban a otro y tarde o temprano iban a chocar, ¿no? De hecho, él era romano por parte de su madre y púnico por parte del padre. Ajá. Púnico, cuando digo púnico, me refiero, es sinónimo de cartaginés. Entonces, también obviamente se puede mencionar que era fenicio, porque a fin de cuentas los cártagos eran una colonia fenicia de tiro, o sea, era una colonia cananea, porque el nombre fenicio es el nombre griego de los cananeos. Él era telingüe, prácticamente en su hogar se hablaba púnico, se hablaba latín, pero también, digamos, por lengua franca y lengua culta se hablaba griego, ¿no? Y él iba a conocer a una mujer que va a ser muy importante en las siguientes décadas para Roma. Su nombre era Julia Domna. ¿Julia? ¿Dom? ¿Dom? No. Julia Domna. Julia Domna era nativa de una ciudad que se llama Edesa. Edesa todavía existe, en suelo sirio, y ella era parte de una de las familias más ricas de todo el imperio romano, radicada en Siria, con mucho poder en ciudades como Antioquía, en Edesa, que le rendían culto a un dios llamado El Gabal. El Gabal. Él, de hecho, es el nombre de Dios. Así le llaman, por ejemplo... Uy, ya sé si a dónde estamos caminando. Ajá, increíble. El Gabal, pues prácticamente tenía el culto, era la familia de esta mujer Domna, se dedicaba prácticamente al monopolio de la religión en suelo sirio, ¿no? Entonces empieza desde ese momento Septimo Severo a ampliar sus relaciones con otros sectores del imperio. En la dinastía anterior, con Cómodo, que lo mencionamos en la transmisión anterior, que era hijo de Marco Aurelio, Cómodo lo nombra gobernador de Pannonia Superior. Pannonia Superior se encuentra en lo que... vaya es parte de lo que hoy sería, sí, Serbia, con una partecita en Hungría, la actual Hungría. Y era muy importante porque ahí era una de las tres zonas del imperio con más legiones. Eran campamentos y campamentos y campamentos. Era una zona inmensa de campamentos. Y de hecho, de esa zona de Pannonia y de Moesia, que son otra provincia también en los Balcanes, van a salir en los próximos dos siglos, yo creo que unos 30 emperadores romanos. No porque fueran nativos de ahí, sino como todas las legiones estaban asentadas ahí, pues prácticamente era una... ¿cómo llamarlo? Un parvulario de emperadores. ¡Ay, qué bonito! Parvulario de emperadores. Un parvulario de emperadores. Historia de los Balcanes. Así es, Benjamín. Entonces, tras el asesinato de Cómodo y de otro... el que le siguió, que fue, digamos, duró un poco tiempo, que se llamaba Pertinax, las legiones, ahí en Pannonia, lo van a aclamar como el emperador. Era muy popular, había un puesto vacante y, bueno, pues se va a convertir en el primer emperador no totalmente... bueno, a ver, históricamente, en solo romano, los distintos emperadores tenían obviamente sangre itálica, pero no todos eran romanos como tal. Tenían sangre sabina, por ejemplo, pero en su mayoría tenían sangre itálica, de la península itálica. Con el paso del tiempo van a salir, por ejemplo, ya con Claudio, emperadores que no habían nacido en la península itálica, pero que sí tenían sangre romana, nacidos en Hispania, nacidos en la Galia, etcétera, etcétera. Ahora Conceptimio Severo va a cambiar todo, ¿por qué? Porque es el primer emperador que no tiene sangre romana ni latina. No tiene sangre púnica, es un extranjero, ¿no? Y había sectores en Roma, pues que esto lo veían como prácticamente... con una visión xenófoba. Así que lo son. Ajá. Sin embargo, tenían que decirlo... Vaya, prácticamente con una voz baja. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas las legiones estaban compuestas por múltiples pueblos. Claro. Las legiones había germanos, había sirios, había egipcios, había gente de todo el imperio romano, incluso más allá, como los federati, ¿no? Ajá. Mercenarios. ¿Quién son los federati? Son mercenarios, digamos. Muchos de los pueblos germánicos que combatían los romanos, en algunos momentos muchos de ellos habían sido soldados romanos, mercenarios como tal. Eso es muy importante. Ajá. Entonces, en el momento en que él ya asume como emperador, va a ir en contra de los máximos enemigos en ese momento del imperio romano, ¿no? Que son los partos. Los partos era un pueblo iranio que fue el interludio entre el imperio persa aqueménida y el imperio persa sassánida. Ajá. Eran iranios, pero no eran persas como tal, y habitaban en el actual territorio iraní y también en la zona de Mesopotamia. ¿Y qué va a ser séptimo severo? Que le va a aumentar su popularidad, va a ir en contra de los partos y va a anexar Mesopotamia. Ajá. Mesopotamia va a ser una provincia romana. Con Mesopotamia me refiero a Irak y parte de Siria, ¿no? Ajá. ¿Y qué va a ser todavía más popular su mandato? Va a quemar Tesifón. Tesifón o Ctesifón es la capital del imperio parto, que había sido fundada. Eran dos ciudades gemelas. De un lado del río estaba Tesifón, fundada por los partos, y del otro lado estaba Seleucia, fundada por Seleuco, que era uno de los generales de Alejandro Magno. Claro. Entonces, en el año 208 de nuestra era, va a iniciar una de sus campañas más agresivas. ¿En contra de quién? De unos grupos que prácticamente no respetaban las fronteras del, entre comillas, mundo civilizado, de acuerdo a la óptica romana. Por supuesto me refiero a Britania. Va a mandar 40 mil tropas, o si no me equivoco son 4 legiones o 3 legiones, para tratar de anexar Caledonia. Caledonia es lo que actualmente se conoce como Escocia, ¿no? Sí. Y no lo va a lograr. Él va a morir. De hecho su mandato fue realmente, no, fueron 17 años, no fue tanto tiempo. Pero fue interesante porque, en primer lugar porque fundó una nueva dinastía duradera. En segundo lugar porque expandió lo que es ser romano. La identidad romana ya no se reservaba obviamente solo a los latinos o a los pueblos limítrofes, sino prácticamente a todos ciudadanos del imperio. Ajá. Y su hijo lo va a concretar, ahorita vamos a hablar de eso, ¿no? Y él va a morir en un lugar que se llama Evoracum. Evoracum, hoy conocida como York. York. York era la ciudad más... Es el primer emperador romano que muere... No, fuera de Italia, no. No, 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 pero en lo que en esos momentos se conocía como Britania. No, yo creo que sí, tal vez sí, pero no estoy seguro. Estoy pensando, déjame ver. Tal vez sí, el primero en Britania sí, pero bueno, no el primero en suelo extranjero, fuera de la península itálica. Y creo que la misiva más importante, digamos, el consejo que le brinda a sus hijos es este. Sea armonioso, enriquece a los soldados, desprece a todos los demás. O sea, para que se den una idea de quién era sentidoso ahora. Tiene sentido. O sea, con enriquece a los soldados es la clave para tener el poder del imperio romano. Porque quien controla las legiones, quien es popular con los legionarios prácticamente va a... Tiene asegurado un futuro, ¿no? El siguiente emperador. Ajá. Y hablando del siguiente emperador, vamos con un hombre llamado Lucio Septimio Baciano. Lucio Septimio Baciano. Por cierto, el apellido... En ese momento, en el imperio romano, en el siglo III, ya se estaban dejando atrás los pronombres y todo este... O sea, esto de Cayus, Julio, César, eso ya se está perdiendo. Ya se empieza a manejar como un apellido. Y el apellido, precisamente, de Septimio Severo, antes de asumir el título... Su título oficial era Lucio Septimio Severus. Que, por cierto, él nació en Leptis Magna. Leptis Magna es una ciudad en Libia, en Trípoli, que aún se conserva en muy buen estado a pesar de la invasión, de la destrucción de la OTAN, ¿no? Dos mil años después. Pero bueno, regresando a su heredero, Lucio Septimio Baciano, su nombre, ese es el nombre oficial, como emperador. Su nombre común, civil, era Marco... Perdón, su nombre, al revés. Su nombre de emperador era Marco Aurelio Antonino. Marco Aurelio Antonino. Así es. Su nombre, digamos, civil, era Lucio Septimio Baciano. ¿Ok? Pero nadie lo conocía con ninguno de sus dos nombres, ni su nombre oficial ni su nombre civil. Él se le conocía como Caracala. Caracala. Caracala va a ser emperador del 198 al 217. Va a gobernar prácticamente 19 años, casi 20 años, ¿no? Es buena marca para un emperador. Aunque si tomamos en cuenta que es hijo de Septimio Severo, ya desde antes está prácticamente... Y es un militar también. Pues prácticamente desde antes ya se está metiendo... Ya sabe perfectamente cómo lo que se avecina, ¿no? Entonces ya tenía bastante experiencia. Él nació en una ciudad que se llama Lundunum. Lundunum. Que se encuentra en la Galia. Bueno, se encontraba en la Galia, hoy Francia. Concretamente en Lundunum, hoy se conoce como Lyon. Ah, ok. Mucha gente la confunde con otra que se llama Londinium. Ajá. Esa, por supuesto, se refiere a Londres, ¿no? Y él fue, en tiempos de su padre, cuando va contra los partos, uno de los cerebros de la invasión a Persia. O sea, era un genio militar atrás del... Era muy parecido al papel que había entre Tito y Vespasiano, un siglo antes. Este rol lo tiene precisamente Septimio Severo y su hijo Caracala. En un principio va a gobernar con su hermano. Van a ver dos augustos, dos emperadores. Su hermano se llamaba Guetta. Prácticamente tenía... Se le conocía con el nombre de la familia. Y por cierto, ¿qué quiere decir Caracala? Es algo muy parecido a Calígula. Nada más que le hacían honor a su vestimenta, a su sudadera, por decirlo de alguna manera. Una Caracala es una capucha que es de origen galo, francés. Bueno, galo-celta. Que prácticamente tenía una capucha. Como un jedi. Un judi. Ándale, como un jedi. Nada más que no era larga. Era como una especie de sudadera. Como una capa. O sea, ¿podríamos decir que Caracala... Era un jedi? Impuso la moda de los jedi. Así es. Hace mil setecientos años. Imagínate ver a un emperador romano con... Muy gangsta. Muy gangsta. Y que empieza a caminar por un terreno devastado con un poco de vapor y muchos muertos y demás. Y que en la medida en que va avanzando se va revelando... My homies. My homies. Y que va enseñando el rostro. ¡Guau! ¡Cuánto poder! Precisamente... A parte estoy viendo bustos de Caracala que tenía muchísimos. Era sirio totalmente. Era semita. Sí, claro. Sí, sí. En ese momento el emperador es mitad púnico y mitad sirio. O sea, de romano tiene una cuarta parte, ¿no? Pero... Y lo representan siempre medio... Enojado. Sí, siempre está... Siempre medio enojadón. Con un aspecto muy enojado. Bueno, en sus primeros años, cuando llega... Cuando comparte el imperio con su hermano, se la pasaban peleando todo el tiempo. Y se querían matar el uno a otro. Y quien irrumpió y puso fin a esta, entre comillas, pelea fue precisamente la madre Julia Dovna. De hecho, se supone que... Él comandaba... ¿Se les dio de manazos? Así es. Pónganse de acuerdo. Él comandaba las legiones, pero su madre era quien gobernaba el imperio, ¿no? Y justamente en el 211, la guardia pretoriana no podía dividirse. Tenía que ser fiel a uno solo, ¿no? Y era precisamente fiel a Caracala. Iba a matar precisamente... Caracala organiza una reunión a la que va a asistir su hermano para llegar a hacer... Supuestamente para arreglar las cosas y todo esto. ¿Y qué ocurrió en esa reunión? Pues la guardia pretoriana apuñaló y mató al hermano de Caracala, a Guetta. O sea, lo ordenó obviamente su hermano, ¿no? Entonces... Y no nada más esto. Organizó un Darnatio Memoria. ¿Qué es Darnatio Memoria? ¿Qué es? Y no se puede pronunciar el nombre de Caracala ni escribir el nombre... Perdón, el nombre de Guetta. Ah, de su hermano. En todo el imperio. ¿En serio? Tiene pena de muerte. ¡Guau! Y se echó a 20 mil personas en todo el imperio, cercanos a Guetta. ¿20 mil personas? ¿20 mil personas era muy amado? Sí. Estaba dividido el imperio en popularidad, ¿no? Entonces... ¿20 mil personas solo por conocer a Guetta? Sí, solo por, digamos, ser... Bueno, ya eran cercanos del... El chiste era imponer una política de terror para que nadie se levantara. No te la ibas a jugar en contra del emperador y al mismo tiempo en contra de todas las legiones, ¿no? Claro. Y en el momento que llega el poder, que ya asegura el poder, pues decide hacer lo propio, ya no yendo contra otros romanos, sino yendo en contra, en contra, por ejemplo, en contra de los pueblos, como los pueblos germánicos. No, bien en contra de los alamanos. Luego hay un episodio muy extra, bueno, muy divertido. En Alejandría, obviamente siendo la segunda ciudad más popular del imperio, los teatros siempre estaban abarrotados. Era una meca cultural fundada, por cierto, por los Ptolomeos, otro general de Alejandro, 400 años antes. Y había un teatro donde hicieron, se les ocurrió hacer una función, una sátira sobre el asesinato de Caracalla en contra de su hermano Guetta. ¡Ay! Entonces... Así onda, Shakespeareana. ¿Y qué ocurrió? Pues se enteró de esto Caracalla. Y mandó a matar a todos los actores y a quemar el teatro. Bueno, claridad. Y bueno, en el 216, además de ir en contra de los pueblos germánicos, también fue contra un enemigo de los romanos, el tradicional, durante 200 años, que ya estaba totalmente agotado, que eran precisamente los partos. Entonces, en ese momento, con la campaña de Caracalla en contra de los partos, va a dar un golpe definitivo a ese pueblo iranio, ¿no? Y va a ocurrir algo que prácticamente pocos pensaban en ese momento. No me voy a adelantar, pero esperemos unos 50 años, ¿no? Y algo importante que hizo, digamos, para... Matea a 20 mil personas, pero al resto del imperio le voy a dar otro regalo, ¿no? Ajá. Entonces va a surgir algo que es el Edicto de Caracalla. El Edicto de Caracalla. Todos los hombres libres del Imperio Romano, o sea, todos los que no son esclavos, pueden ser ciudadanos. Ok. Entonces ya no importaba si eras númida, si eras britano, con la sangre celta, sangre semita, sangre cananea, sangre griega. Es una gran revolución. Sangre bereber. Tú podías ser un ciudadano si eras libre, ¿no? Entonces la población del Imperio va a aumentar diametralmente. Pero ¿por qué era importante ser los ciudadanos? Porque los impuestos. Claro. Entonces va a aumentar el flujo. Algo que hay en Roma no se pagó solito. ¿Saben qué? El magno proyecto de Caracalla en Roma, ¿cuál fue? Los baños de Caracalla, las termas de Caracalla. Las termas de Caracalla. Ajá. Bueno, entonces, pero todo este legado de sangre, pero también legislativo, tuvo que llegar a su fin. ¿Por qué? Estaba en una campaña en contra de los partos, precisamente. Si no me equivoco, en suelo sirio. Entonces, cuando tienes que ir, pues tienes que ir, ¿no? Entonces Caracalla tenía que ir a hacer pipí. Ajá. Entonces fue a hacer pipí Caracalla. Ajá, cuando tienes que ir, tienes que ir. Ajá, exacto. Pensé que a la guerra. No, bueno, a la guerra, pero la guerra más importante es en contra de la vejiga. En contra de la necesidad profunda. En contra de la necesidad. Entonces, cuando fue a hacer pipí, se encontró con un legionario que se había, estaba muy enojado con el emperador porque no lo quería. Creo que no lo, le dijo que no lo podía hacer centurión. O que no lo podía hacer de que, no me acuerdo qué grado. Ajá. Se enojó y el centurión lo apuñaló. El legionario lo apuñaló y ese fue el fin de Caracalla. Haciendo pipí. Caracalla hacía pipí. Así es. No me digas. De hecho, por ejemplo, Dion Casio, que es un historiador, lo describe como la inconsistencia, la cobardía, la imprudencia de los galos, la crueldad y dureza de los africanos y la astucia asociada con los sirios. La Ibris, vaya. Para describir a Caracalla. Para describir a Caracalla, ¿no? Y bueno, posteriormente va a venir, por ejemplo, su sucesor va a ser un hombre que se llama Macrino. Macrino también era bereber. Más bien, él probablemente, porque realmente con Caracalla y con Septimio Severo no lo sabemos. Porque dado que llegan los fenicios a Cártago, crean una colonia, es muy probable que muchos de los cartagineses estuvieran mezclados. No nada más tenía sangre fenicia, probablemente también sangre bereber, que eran los pueblos que habitaban en el norte de África, ¿no? Pero bueno, el primer realmente emperador bereber va a ser Macrino, pero su reinado va a ser efímero. Y posteriormente todo va a regresar a la familia de los severos, ¿no? Llegamos al 218 y 222. Y el personaje que sigue a continuación va a ser que todos los otros emperadores, vaya que el legado de Calígula y el legado de Nerón, esas perversiones que obviamente es mucha propaganda, lo van a ver como un juego de niños prácticamente, ¿no? Por este personaje. Este personaje que sigue era... ¿Se quedan pendejos? Sí. Es Sextus Varius Abitius Basianus. Ese es su nombre, digamos, oficial. Mejor conocido como Helio Gábalo. Helio, ah, claro. Helio Gábalo. Helio, ¿por qué? En nombre de Helios, del sol. Gábalo, porque es de la misma familia que adoraban en Edesa, del dios El Gábal, que era un dios de la montaña, ¿no? Era hijo de Julia Sohemias Basiana. Era muy Basiana. Basiana era prima de Caracala. Y probablemente, aunque era su prima, Caracala haya sido su padre. Ajá. O sea, es incesto, ¿no? Lo tradicional, ¿no? Y volvemos a lo mismo para dejar como en claro quién era esta familia, ¿no? O sea, del lado sirio, no del lado cartaginés. La familia siria tenía el cargo hereditario de sacerdotes del culto a El Gábal. El Gábal era conocido como el dios de la montaña en Emesa. Era un dios solar, ¿ok? Y en el imperio, es muy extraño, pero todos los cultos solares en el imperio romano eran muy populares, pero principalmente entre los legionarios. Por ejemplo, uno de los mayores competidores con el cristianismo era prácticamente el sol invicto, el culto al sol invicto. Y esta era una rama del culto al sol invicto. Entonces... El culto al sol invicto. O sol invictus. Ajá. Luego teníamos otro culto que, por ejemplo, eran los misterios mitráicos en la religión mistérica. Y todos tenían de alguna u otra que ver algo asociado al sol. No por nada el cristianismo va a tomar muchísimos elementos iconográficos de estos cultos solares para tratar de mostrar a... Pues es prácticamente lo mismo. Es el sol invicto. Y Jesús representa el sol invicto, pero de la manera de un ser humano que venció a la muerte, a la oscuridad, ¿no? Es exactamente lo mismo. Entonces, bueno, este hombre, Elio Gábalo, desde el momento en que llegó, obviamente era un junior, un junior saso. En la diferencia de su probable padre, que era Calacala, y su tío abuelo, Séptimo Severo, probablemente... Este hombre, pues prácticamente no formaba parte de las legiones ni nada. Era un hombre que... Pues, ¿cómo llamarlo? Siempre metió en los placeres, en el arte. Y hasta este momento no se ve qué era propaganda en su contra y qué fue real. Porque, por ejemplo, aseguran que se prostituía en tabernas y burdeles. Y entre la misma guardia pretoriana. Elio Gábalo. Elio Gábalo. El emperador. O sea, en el palacio se prostituía con los legionarios de la guardia pretoriana. Realmente no se sabe si esto es cierto, solo es mera propaganda, ¿no? Pero lo que sí se sabe que sí es cierto, se atrevió a hacer algo que jamás en Roma, ni siquiera en la República o en el Imperio había ocurrido. Eso ya es bastante decir. Se casó con una virgen bestal. ¿En serio? Sí, sí, sí. Los misterios de bestal. Bueno, las vírgenes bestales, para que se den una idea, es como decir las monjas. Sí, claro. De hecho, la monja es prácticamente una continuidad de las vírgenes bestales. Y de hecho, ¿cuál era la pena para una virgen bestal si se casaba o mantenía relaciones bestales con un hombre? La tenían que enterrar arriba, una virgen bestal. Obviamente no lo hicieron porque era la esposa del emperador, ¿no? De hecho, este Elio Gábalo aseguraba que si se casaba con una monja, perdón, con una monja, con una virgen bestal, lo hacía para tener hijos divinos. Hijos divinos. Sí, él quería tener un... Bueno, y obviamente fue divinizado, etcétera, 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 ¿no? Pero obviamente llegó un punto incluso que en Roma empezó a molestar mucho porque cada vez el culto olímpico, los dios olímpicos, bueno, en su versión latina, de Júpiter, etcétera, etcétera, era menos popular. Sin embargo, hacer un proselitismo religioso al nivel de Elio Gábalo porque lo que hizo es mover a todas las reliquias y todas las efigias de los dioses al templo que construía en Roma de El Gábalo. Y de hecho trajo a la deidad desde el suelo sirio, la llevó a Roma. Ocurrió algo muy parecido en el suelo sirio con lo que ocurría, por ejemplo, en la Meca. O sea, en la Meca, no sé si lo saben, adentro de la piedra de este... de esta cava, de la cava, del cubo, adentro hay un meteorito que se adoraba desde antes que se adoraba un solo dios con el islam. Se puede tocar. La piedra se puede tocar, pero el meteorito no se puede tocar. Hay una esquina. Ah, bueno, sí, sí. Hay una esquina pequeña que está... No, 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 está abierta para que los... ¿Ya has visto cuando apedrean al diablo? No. Hay un día en que tienen que apedrear al diablo porque es la tentación. Que hay asteridos porque llegan millones de personas a apedrear eso. Es impresionante. No, no sabía qué pasaba. Bueno, el punto es que es algo parecido en Emesa a lo que ocurrió en la Meca. Cayó un meteorito y decían que era prácticamente un regalo de la deidad del Gábal. Y esa se la llevó a Roma. Construyó un templo y obligó a todos los otros cultos, a los pontifex máximos, a enviar todas las reliquias y figuras, efigies, a ese templo y colocarlas por debajo de esa piedra. Ajá. Entonces, como que eso no le gustó mucho a los romanos, ¿no? No suena bien. No suena bien. Pues, ¿qué va a pasar con Caracala? Digo, no, con Helio Gábalo. Perdón, con Helio Gábalo, pues va a ser ejecutado, ¿no? Va a ser decapitado y su cuerpo va a ser desfilado junto con el de su madre por toda Roma, ¿no? Y ese es el triste final de Caracala. Fíjate que si uno busca a Helio Gábalo rápidamente... De Helio Gábalo, de Helio Gábalo, perdón. Se habla mucho de cómo escandalizó a Roma, pero en particular porque se le atribuyen, yo no podría en estos momentos aventarme a señalarlo de esa manera, pero se le atribuye, ¿cómo decirlo? Como una personalidad trans. Sí. No, sí, era, se transvestía. Ajá. Que era, que se asumía mujer trans. Algunas entradas lo dicen así, no creo que se deba utilizar el concepto ni entenderlo de la misma manera en el siglo III después de Cristo, pero que se asumía como mujer trans. Había conceptos parecidos, ¿no? Digo, no como en la época contemporánea, pero incluso, ok, vaya, sus preferencias sexuales son una cosa, pero no sabemos qué realmente era propaganda y qué no lo era. O sea, nos separan 1700 años, más incluso, ¿no? Entonces, es muy problemático saber si esto es cierto. De hecho, de todos los que hemos visto de esta dinastía, él es el más tranquilo. Sí, él es amante de las flores. Sí, de hecho hay una pintura muy famosa que sale acostado en un diván lleno de flores. Es muy bello. Hay una ópera, si no me acuerdo, creo que Liogábalo, pero no sé quién la compone. Bueno, el punto es que el último miembro de esta dinastía va a ser también un personaje muy tranquilo y ni siquiera lo vamos a contar. ¿Por qué? Porque prácticamente su legado no fue tan efímero, pero realmente no tuvo, digamos, procesos sangrientos como los otros Severos, ¿no? Me refiero a Alejandro Severo. Alejandro Severo era primo, de hecho, de Liogábalo. Iba a ser el último miembro de la dinastía severa en gobernar, ¿no? Pero ahora vamos al otro contexto. Hace unos minutos dije que este Caracala, junto con su padre Septimio Severo, iban a hacer una de las campañas que prácticamente va a acabar con los partos, ¿no? Que durante 200 años habían sido enemigos acérrimos de los romanos, ¿no? Heredando la misma tradición de los persas siendo enemigos de los griegos. Pero ahora viene la tercera parte de esta batalla eterna, ¿no? Vamos con un hombre llamado... Un hombre que gobernó del 211 al 224. Vamos con Ardashir. Ardashir. Hijo de un personaje que... Nadie sabe quién es, no saben si es un mito, Pero su nombre es Zazán. ¿Del Imperio Romano? No, no, no. Salimos del Imperio Romano. Ah, ok. Vamos al otro lado de la frontera, la Mesopotamia. Ajá. Estamos entre el 211 y 224. Ardashir, este supuesto hijo de un tal Zazán, es el fundador del Imperio Persa Zazánida. Ah. Después de un dominio... ¿Qué ocurrió? A ver, vamos a sintetizarlo. Durante miles de años, 2000 años, en Irán, en lo que actualmente es Irán, Persia, existió un pueblo llamado los Selamitas. Ajá. Los Selamitas no eran iranios. No se sabe a qué lengua pertenecían, ¿ok? Con el pasar de tiempo, desde Asia Central, y de las grandes estepas del norte, de Rusia, de Kazajstán, incluso más allá, van a bajar unos pueblos. Son indoeuropeos. Ajá. Concretamente de la facción iránea, de las lenguas iráneas. Ajá. Hay muchos. Algunos se llaman sármatas, otros sesitas, otros medos. Ajá. Y los medos se van a imponer en lo que actualmente es Irán durante unos 500 años. De hecho, van a atacar Babilonia junto con los asirios, etcétera, etcétera, ¿no? Ajá. Va a pasar el tiempo y otro pueblo, también iranio, va a relevar a los medos. Este pueblo se llama los persas. Los persas. Y el Imperio Persa, el primero, es el del Imperio Persa Keménida. El Imperio Persa de Jerjes, de Darío, de Ciro, de Artajerjes, etcétera, etcétera, ¿no? Después de que Alejandro Magno los destruye, hay un vacío de poder en las estepas, en Irán. Y va a surgir otro pueblo iranio, que son los partos. Los cuales durante 200, 250 años, van a combatir a los romanos, ¿no? Pero llegó un punto en que los partos estaban agotados. Y alguien, un grupo, también persa, va a resurgir en contra de los partos, que ya estaban prácticamente acabados. Y eso también, nuevamente, un segundo Imperio Persa, que es el Imperio Persa Sassánida. ¿En honor a quién? En honor a Sassán, esta perfigura mítica, ¿no? Entonces, cuando surge el Imperio Persa Sassánida, el Imperio Parto está en una guerra civil, después de las derrotas que le propinó, este, este, ¿quién era? Caracala. ¿Ok? Bueno, en ese momento, este personaje Ardashir va a aprovechar para ir a una provincia que se llama Fars, o Pars. Fars. Es donde estaba Persépolis. En ese momento, la gente que habita en esta provincia, ni siquiera se acordaba de quién era Darío, o Jerjes. Se les había borrado después de 400 años. Ya no sabían quiénes, no, 500 años casi, ¿no? No sabían quiénes eran. Y este hombre, justamente, va a rescatar de los restos arqueológicos, porque ya se hacía arqueología en ese momento, el legado del Imperio Persa Sassánida, y los va a reclamar con los suyos. Y va a decir, prácticamente, estos partos ni siquiera son persas, tenemos que expulsarlos, han mancillado el nombre de Darío, de Jerjes, y vamos a recuperar el control después de medio milenio. Y justamente se funda un nuevo, un nuevo Imperio Persa, derrotando al último gobernante parto que se llama Artabanus, y prácticamente, bueno, hay historiadores que hablan de un proceso de partofobia. Partofobia. O sea, Irán va a haber una limpieza étnica en contra de todo aquel que sea parto. Para que se hagan una idea, los partos siempre los van a reconocer, porque traen una especie de afro gigantesco y un bigote. Tienen un bigote así, pero parecen The Village People, algo así, ¿no? Entonces, inmediatamente después busqué en Google partos y estoy viendo infinidad de vaginas destruidas y bebé y seres, y diminutos seres humanos con partos Irán demandando un primer golpe de la vida Irán. Entonces, inmediatamente después de que ya acaba con los partos en Irán, va a ejercer el control de todo el territorio otrora parto, va a ir en contra de los romanos. O sea, inmediatamente después de que llegan al poder los persas asánidas, van a chocar con los romanos. Y automáticamente tenemos que pasar al hijo de Ardashir, también conocido como Zapor. Zapor. O Shapur. Bueno, en ese momento va a ocurrir algo que no había ocurrido realmente. En el 244, cuatro años después de que Shapur o Zapor lleguen al poder en el imperio persa asánida, van a combatir directamente con los romanos. Los romanos estaban muy confiados. En ese momento gobierna un hombre que se llama Gordiano III. Gordiano III. Es el emperador de Roma. Y bueno, entonces, ¿qué va a ocurrir? Gordiano quiere repetir lo que hizo Septimio Severo. Voy a marchar incluso a Mesopotamia. Voy a acabar, al igual que con los partos, voy a acabar esta vez con los persas. ¿Y qué ocurrió? Pues no lo va a lograr. De hecho, Gordiano III nunca va a regresar a Roma. Va a morir durante la batalla en contra de los persas asánidas. Entonces, es bien curioso. Es como una... Bueno, yo no creo en esto, pero esta idea de la historia cíclica, ¿no? Se está repitiendo lo mismo que ocurrió 500 años antes con los griegos. Ahora romanos en contra de persas. Es exactamente lo mismo, ¿no? De hecho, ¿qué ocurre? El Imperio Romano no puede... En ese momento ya se empieza a apreciar. El Imperio Romano puede tener guerras en múltiples frentes. Porque al mismo tiempo que están combatiendo a los persas, asánidas, del otro lado, al norte, en sus fronteras, Germania, por ejemplo, están combatiendo a los germanos. Y más al noreste, están combatiendo a nuevos pueblos que no se conocían antes. Por ejemplo, se habla de unos unos. Los unos. Todavía no lo están tomando en cuenta. Es un rumor que algo se acerca por ahí, pero no les ponen atención, ¿no? Entonces, de hecho, luego va a venir otro emperador que se llama Filipo el Árabe. Filipo el Árabe va a tener que pagar medio millón de denarios de piezas de oro para que el Imperio Persa Sazánida los deje en paz, firmar una paz, pero con paz se refieren a darle dinero al Imperio Persa, ¿no? Y le va a tener que entregar Roma a Armenia y Mesopotamia al Imperio Persa. O sea, Roma ya estaba en un proceso de decadencia, ¿no? Total. 252, todavía con Sapor, es la batalla de Barbalizos en Siria, en solo Sirio. 60 mil legionarios romanos van a ser aniquilados por el Imperio Persa Sazánida. 60 mil. O sea, esto supera con creces las batallas estas de la Selva Negra y que los pueblos germánicos los barrieron. No había... 60 mil es una barbaridad. Sí, sí, sí. ¿Qué va a ocurrir? Devastó a la Siria Romana, el Imperio Persa Sazánida se metió hasta Siria, en Roma, va a reconquistar Armenia, va a capturar Antioquía, que era la tercera... Era como capturar, no sé, Guadalajara, la tercera ciudad más poblada del país. Era como si el Imperio Romano perdiera... Bueno, más bien, como si México perdiera Guadalajara a manos de los gringos, por decir algo. Entonces, fue un trauma terrible para el Imperio Romano, ¿no? De hecho, en el 260, el Imperio Romano, al parecer, va a lograr detener al Imperio Persa Sazánida de Sapor por el emperador Valeriano. Valeriano lo va a arrinconar en una ciudad siria que se llama Edesa. Pero luego Valeriano va a ser capturado por el mismo Sapor y prácticamente va a pasar como re en toda su vida. O sea, mató un emperador romano y al otro lo tuvo prisionero hasta que murió en suelo persa. Entonces, para que vean que el, digamos, el legado de este hombre, de este hombre... Bastísimo. Shapur. Y bueno, capturó Cesárea, llegó hasta Palestina, deportó 400 mil personas a Persia, 400 mil romanos. En ese momento ya todos son ciudadanos romanos. Y de hecho, Judea ya no existe. Ahora se llama provincia de Palestina. ¿Ok? En fin, fue un personaje que prácticamente fue el azote de lo que no. Pero ahora regresemos al otro lado de la frontera. Ajá. Estamos en entre el 284 y el 305. ¿Qué año te han movido? Ajá. Estamos con Dioclesiano. Digo, ¿qué siglo te han movido? Sí. Dioclesiano vive un proceso parecido a lo que tiene Shapur. Dioclesiano al parecer es de sangre griega. No se sabe exactamente. Pero cuando llega el poder en el imperio está desbordado en guerras civiles. Legiones se levantan por aquí, nombran un emperador por allá. Y bueno, además de pacificar todo el territorio romano, inmediatamente va a librar guerras contra los sármatas. Eran iranios. Contra los persas. Una revuelta en Egipto. Entonces, el imperio romano está siendo rebasado obviamente por los gastos militares. Y al mismo tiempo está siendo rebasado por los gastos descomunales de la corte. Porque Dioclesiano es famoso no tanto por... Bueno, es famoso por dos cosas. La primera por su legado arquitectónico. Porque Dioclesiano prácticamente al final de sus días no vivía en Roma. Él vivía en una ciudad que se llama... Bueno, actualmente se conoce como Split. Está en Croacia. Al otro lado del mar adriático. Y hay construido lo que se le llama la Villa de Adriano. Perdón, de Adriano, me estoy confundiendo. De Dioclesiano. De Dioclesiano. Toda la ciudad de Split se fundó en torno al Palacio de Dioclesiano que era prácticamente una ciudad gigantesca. Es hermosísimo, de hecho. Ah, es conocido. Sí. Y bueno, ¿qué hizo? Además de ir en contra de todos estos pueblos extranjeros, también fue en contra de los propios romanos. Pero esta vez no por motivos como tal por una facción que buscara contratenar el poder. Fue en contra... Él, él realmente es el primero que comienza las purgas contra los cristianos. Fue contra los maniqueos, además. Por ejemplo, ¿cuál es el más famoso maniqueo romano? San Agustín. Antes de ser cristiano, Agustín era maniqueo. Luego fue en contra de los cristianos. Había un diácono en Antioquía, llamado Román de Antioquía, que se negaba a celebrar los sacrificios a Júpiter y a los otros dioses. ¿Qué hizo? Le mandó a arrancar la lengua. ¿Es un santo ahora? Probablemente. Probablemente. ¡Oh! ¡Me re un pobre! ¿Han ido a hablar de la historia de Belisario Domínguez? También le arrancaron la lengua. A Belisario Domínguez, cierto. En Coyoacán. Sí. ¿Conoces, ¿sabes dónde fue? ¿Conoces la escuela Mieri Pesado en Coyoacán? No me suena. Muy cerca por el parque de Jicotencatl. Ajá. Bueno, ahí había un hospital. Ajá. En ese hospital había un médico al servicio de Victoriano Huerta. Ajá. Ese hospital que además de ser serujano también era torturador y así le arrancó la lengua a Belisario Domínguez. ¡Oh! Qué cosas, ¿no? Y bueno, en el 312 comienza la gran persecución en contra de los cristianos, ¿no? Ajá. Y es curioso porque de hecho se llama el documento se llama Edicto contra los cristianos. Edicto contra los cristianos. Es muy interesante porque en el imperio romano aseguraban que los cristianos eran agentes persas. Ajá. Y en el imperio persa aseguraban que eran agentes romanos. O sea, llegó un punto en que los dos imperios perseguían a los cristianos. Guerra fría, aguántame esta. Y es cuando los cristianos, por lo menos los nestorianos, deciden huir fuera de los dos imperios y se van a China. Y ahí van a empezar a triunfar entre chinos y mongoles, ¿no? Pero bueno, ¿cómo va a acabar su legado? Triunfar entre chinos y mongoles es un gran título para algo. Va a acabar en split. Mi testamento político triunfar entre chinos y mongoles. Busca las imágenes del palacio de Dioclesiano. Te va a gustar mucho. Está en Croacia. Bueno, lo que es Croacia. Sí, no, lo estoy viendo. En ese momento ni siquiera había eslavos. Entonces, bueno, este es un fuerte competidor, por cierto, ¿no? Pues acabar con con esa cantidad de cristianos, arrancar la lengua, pues eso te da muchos méritos para... No, pero tú le tienes tirre a los cristianos. Bueno. Tú le tienes tirre a los cristianos. No, pues es que, pero espérate, luego va a venir la respuesta cristiana. Ajá, claro. Pero de hecho, 25 años... Mucha gente la está esperando, por cierto, ya nos han escrito así como, ¿cuándo vienen esos malditos hijos de puta cristiana? 25 años después Constantino ya va a llegar. Claro. Pues estamos hablando de una diferencia de tiempo breve. Claro que ya es el... Constantino es del siglo cuarto, ¿no? Sí. ¿Quinto? ¿Cuarto? Quinto. Quinto. No, cuarto, perdón, cuarto, cuarto. Pero bueno, hay que tomar una decisión, Benjamín. El siglo tercero estuvo... Está reñido. A mí me cayó muy bien Caracala. Caracala. Esa capucha, sí. Sí, me encantó la idea de la capucha. The original gangsta. Me encantó que sea aparte hijo de un tremendo truán, un tremendo truán él mismo y productor de un extraño y delicado truán. Pues matar a tu hermano, no es cualquier cosa. ¿Tú me darías al vikingo? No. Seguro. Pero tal vez... Tal vez sí. No, sí, pero... O sea, me gustaría igual y solamente unas horas. No, 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 Cristian, no seas malo, no, es buena persona. Pero tal vez que esté prohibido en el mundo entero hablar de él. Solamente para ver cómo se siente. O sea, para saber cómo se siente emitir esa orden. ¿Cómo se llamaba? ¿Cuál era el concepto? Darnatio memoria. Echarle un Darnatio memoria de 24 horas a mi hermano. Nada más para ver cómo se siente. Entonces, ¿tú estás a favor de Caracala? Sí, güey. Sí, ahí hay maldad, hay genocidio, hay incesto, hay buena genética, hay un gran perfil, buen estilo de cabello, seguramente era tan malvado, tan malvado, pero tan malvado que ningún escultor jamás se atrevió a diseñarlo o representarlo tiene la cara de un maldito aparte. Como con una sonrisita ni nada. Sí, me gusta Caracala, me gusta Caracala. Hubo grandes contendientes pero me gusta Caracala. ¿Tú por quién te vas? Caracala. Caracala, ¿verdad? Un aplauso. Listo, señoras y señores, tenemos al ganador del siglo. Tercero después de Cristo. El hombre masculero de su era, de su siglo, del 3 después de Cristo, Caracala pasa en estos momentos a recibir su Nerón de oro. Me lo imagino como estos raperos hip hoperos que viene Caracala con esto así y un chingo de gente atrás así. Todo su crew. Quiero agradecer a mi hermano por hacer, por permitirme ser lo que soy. Descansa en paz, yo te maté. Yo, ahí está. Bravo. Listo, se retira Caracala con un seño adusto, estamos asustados, no sabemos cómo interpretarlo, no sabemos cómo leerlo, sin embargo, sabemos que es poderoso y es un sociópata. Entonces, pasemos al siglo cuarto después de Cristo. Bueno, estamos en una... Caracala es del... Tercero, tercero. Estamos en el cuarto. Estamos en una... Bueno, no es una pequeña ciudad, es común. Imagínense que salen de una pequeña montaña y de pronto al fondo todo huele a mierda, tal cual, todo huele a mierda. Es un valle que huele a mierda. Ok. Hay gente ebria, tirada, una mujer corriendo, no, no, y dos hombres tratando de violarla. ¿Qué es esto? Un crucificado por allá, otros recibiendo latigazos por allá. Dios santo. Gente desdentada riendo. No es Inglaterra en el siglo XXI. No, estamos en Nice. En Nice. Nice es una ciudad, si no me equivoco, la cuarta ciudad más importante de Serbia. Hace... hace mil cuatrocientos años no había eslavos, no había serbios. Esa zona se llamaba Iliria. Iliria, frontera con Moesia. Ok. Era un gran campamento, un gigantesco campamento romano. Más o menos cien mil legionarios, cien cincuenta mil legionarios. ¡Qué espectáculo! Y obviamente, no nada más los legionarios, solo sus familias, sus hijos, sus bastardos, sus animales, etcétera, ¿no? Bueno, en ese lugar van a ser un hombre llamado Flavius Valerius. ¿Ok? Flavius Valerius. Van a pasar los años, él siempre va a estar rodeado de legionarios, de milicia, y por la gracia del destino, su padre va a ser campaña en Britania. Su padre es un hombre bastante, bastante poderoso, de hecho, ¿no? Y él está justamente en suelo, en la provincia de Britania, haciendo una campaña contra quienes, otra vez los pictos, para tratar de conquistar Caledonia, ¿no? Más allá del muro de Adriano y del muro, del muro Antonino. Entonces, cuando su padre muera, él va a ser aclamado por las legiones en Britania como el nuevo emperador. Este hombre se llama Flavius Valerius Constantinus. Constantino, ahí está. Estamos entre el 306 y el 337. Agárrense, amigos, porque si ustedes quieren escribir un manual de cómo se debe cambiar al mundo por completo y para siempre, pues por aquí se empieza, ¿no? Hay otros grandes ejemplos, pero también por aquí se empieza. Él, de hecho, cuando llega al poder, no va a gobernar todo el imperio. Va a estar dividido el imperio. A él le va a tocar, lo va a dividir con Galerio, y él le va a tocar Britania, Galia e Hispania, ¿ok? Todo el eje, digamos, occidental de Eurasia. En ese momento, automáticamente, va a ir en contra de los francos. No hay que confundir a los francos con los galos. Claro. Los galos son celtas, los francos son germánicos, ¿ok? Atentos con los francos, que en unos 400 años van a ser muy importantes. Bueno, ¿qué va a ser? Muchos dicen, bueno, murió cristiano. No se sabe si murió cristiano. Y si murió cristiano, no se sabe si murió católico o arriano. No lo sabemos. Sí, no, imposible saberlo. El punto es que va a ir en contra de los francos. ¿Qué va a hacer con los reyes, bueno, con los caciques de los francos? Los va a capturar y en el anfiteatro hay una serie que se llama Triber o Treberis o Trier va a arrojar a los reyes a las bestias del circo. Listo. De hecho, acuñó monedas, mandó a hacer monedas, en lugar de tener su efigie, bueno, tenía su efigie y del otro lado tenía a los reyes francos tirados en el suelo suplicando. Ese fue Constantino. Y bueno, después de ir en contra de este galerio, va a ir en contra de otro usurpador, por decirlo así, llamado Magencio, que era hijo de Maximiano, otro emperador y yerno de Galerio. En este momento es cuando empiezan a surgir múltiples emperadores. ¿Y qué va a hacer Constantino? Su máxima lucha durante su mandato va a ser acabar con todos los con todos los rivales, ¿no? Y de hecho, hay un cronista llamado Eusebio que asegura que la provincia, la providencia divina lo favoreció para derrotar a todos los opositores, ¿no? Y bueno, va a ir en contra de este, por ejemplo, en contra de Magencio que fue uno de sus rivales. En el 302 es una fecha clave porque va a entrar a Roma, ahí se van a chocar a las afueras de Roma, en el norte de Roma, ¿no? Cruzando el famoso río El Tíber. Hay un puente que se llama el Puente Milmio, ahí se va a dar una batalla terrible entre las dos facciones, pues romanos contra romanos, ¿no? Como se acostumbra desde antes incluso de la república. Gente con estilo. La leyenda cuenta, Benjamín, que de pronto Constantino alzó su cabeza y en el cielo, en el sol, vio dos letras, vio chi y ro. Ajá. O sea, prácticamente chido. Chidas. Y entonces en el cielo y a la distancia logré descifrar la palabra más importante que jamás se pronunciará sobre la faz de la tierra. Chido. Así es. En ese momento supuestamente recibió una aparición de Jesús de Nazaret que le dijo que con ese signo vencería. Entonces, supuestamente todos los escudos de las legiones de Constantino traían marcada la cruz y... Y vio una cruz, ¿no? También... Sí, probablemente haya visto alguna pareidolia, algo así. Y obviamente ganó la batalla. Si no hubiera ganado la batalla pues nadie lo hubiera recordado, ¿no? De hecho, no mencioné esos antecedentes étnicos, eso es importante. Constantino era mitad griego y mitad ilirio. ¿Quiénes son los ilirios? Los ilirios son un pueblo indoeuropeo, pero no pertenece a las lenguas griegas, ni a las lenguas latinas, ni a las lenguas celtas. Es una lengua que supuestamente estaba emparentada con el tracio y con el dacio, pueblos que, por cierto, exterminaron los romanos. Los ilirios sobrevivieron y probablemente todavía existan encarnados ¿en quiénes, Benjamín? Los albaneses. Los albaneses. Entonces probablemente si Constantino hubiera nacido en esta época sería musulmán. Sí. Excomunista. Entonces, bueno. Musulmán y excomunista. Entonces, en ese momento Constantino, obviamente todo esto se desarrolla, esta historia se desarrolla para ganar popularidad. Al parecer en ese momento el cristianismo está a punto de convertirse en la mitad del imperio. O sea, en menos de 300 años el cristianismo creció a niveles exponenciales. Ya son la mitad de la población del imperio romano que es cristiana, la otra mitad sigue siendo pagana. Oye, por acá nos están preguntando ¿cómo se llamaba el contendiente que perdió frente a su padre Caracala? ¿Helio Globo? No. No, Helio Globo. El Carac... Guetta. No, no, ese es su hermano, pero su hijo. Su supuesto hijo. Ah, Helio Gábalo. ¿Eh? Helio Gábalo. Helio Gábalo. Supuestamente Helio Gábalo es hijo de Caracala y su prima. O sea, no nació, no sé si nació Malique, pero... Nació Malique. Bueno, Helio Gábalo nació Malique. Lo escucharon en invasiones. Entonces, bueno, en 313, aparte, notó el éxito, obviamente, ¿no? Pues va a realizar una propuesta por consejo de todos los cristianos cercanos en la cúpula imperial, que se llama el Edicto de Milán. El Edicto Milán, el Edicto de Milán es la... es el documento que avala la libertad religiosa en todo el imperio. No legaliza el cristianismo. O sea, prácticamente la libertad religiosa a todos los romanos de seguir la religión que les plazca, ¿no? Entonces, pero, diez años después se va a realizar el concilio de Nicea, precedido por Constantino en el 325, donde todas las formas de cristianismo van a discutir cuál sería la forma oficial. Es cuando se da el credo niceno, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, no todo en Constantino. No era un santo, obviamente, Constantino. Él seguía bendiciendo los templos paganos, rindiendo, haciendo sacrificios a Júpiter, pero también iba a misa. ¿Me explico? Entonces, ¿comulgaba? Yo creo que ya, ¿no? Sí, yo creo que ya. Entonces, sí, después del credo niceno ya comulgaba, ya se da la comunión. ¿Pero qué va a ocurrir? Pues obviamente, Constantino, pues este era un emperador romano, ¿no? Va a matar a su hijo, por ejemplo, Crispo. Su hijo era Crispo. Lo va a envenenar y va a matar a su esposa, que era la madrastra de Crispo. Hijos. Su esposa se llamaba Fausta y la va a matar en un baño de vapor. No se sabe si la... Ah, sobrecalentado, sí. No. Si esto le da a Constantino puntos extras. Hay puntos extras por creatividad. Recuerden, por matar a un familiar tienen puntos extras. Si usted está contendiendo por un helón de oro, si me mató a un familiar, está cerca, cerca de la final. Eso le dio prácticamente a, recordemos, en el siglo pasado, a este Caracala le dio prácticamente la victoria, ¿no? Sí, claro. Bueno, y ya, digamos, en asuntos sangrientos tradicionales, va a ir en contra de los godos. Van a aparecer los godos, por ejemplo. Los godos que son pueblos germánicos, pero viajan, ellos vienen del norte extremo, casi con la frontera con Escandinavia y van a bajar poco a poco. Va a ir en contra de los sármatas, los sármatas eran iranios, y va a planear una nueva campaña en Persia. O sea, prácticamente todos los emperados romanos van a planear una campaña contra los persas todo el tiempo, ¿no? Y probablemente, Constantino murió tranquilito, pero no murió, murió tal vez cristiano, pero no católico. Probablemente haya muerto arriano, ¿ok? ¿Qué decía arriano? Bueno, de hecho, si no me equivoco, era obispo de Alejandría, arrio. Arrio decía que el padre y el hijo eran distintos. O sea, prácticamente colocaba a Jesús por abajo del padre. O sea, como una divinidad inferior, ¿no? No en este juego de tres potencias. Sí, negaban la trinidad. ¿Ok? Y bueno, ahora, bueno, mencionamos otros contendientes que no lograron llegar al título, a la batalla final. Por ejemplo, el emperador Valente. El emperador Valente. Del 364 al 378. Él hizo bastantes purgas muy sangrientas, pero no llegó a más. ¿Por qué, Benjamín? Hubo una batalla en Adrianópolis. Adrianópolis es una ciudad muy importante, fundada, por cierto, por Adriano, en Anatolia. Ahí va a enfrentar a los godos y lo van a matar los godos, ¿no? Ese fue el último, el último, la última hazaña de Valente. Muerte por godo. Ahora vamos a 379-395. Vamos a hacerlo español, Benjamín. Ahí está. Bueno, ahora mismo en ese momento es Hispania, ¿no? Va a llegar un hombre llamado, que de hecho su padre también tenía ese título, y al parecer sí era mitad español y mitad romano. O sea, mitad ibérico. El tíbero probablemente con sangre es el tíbero, no se sabe. Este hombre sirvió en Britania a mando de su padre que se le conocía como Teodosio el Viejo. Teodosio el Viejo. Pero este hombre era Teodosio el Joven, mejor conocido a secas como Teodosio, emperador romano, ¿no? Nacido en España, tuvo una comandancia en Moesia, por ejemplo. ¿Por qué es Moesia nuevamente importante? Porque ahí está prácticamente una tercera parte de todas las legiones del imperio, en la actual Serbia, ¿no? Ahí nació Constantino, por ejemplo, en Moesia, ¿ok? Actual Serbia. Y desde ese momento, desde que llega al poder, viene en contra, por ejemplo, nuevamente en contra de los Godos, en los Balcanes. Es muy interesante eso porque en los Balcanes en ese momento no hay eslavos. Los serbios, los croatas, los bosnios, no existen. Los pueblos eslavos todavía no se han movilizado. Los Balcanes están divididos entre los ilirios, que son parientes de los tracios y los dacios, y los romanos. Los eslavos prácticamente van a llegar a invadir. ¿Pero van a empujar quiénes? Los unos. Pero bueno, todavía falta un poquito para eso, ¿no? Entonces, va a ir en contra de los Godos en los Balcanes y el norte de Grecia, ¿no? Va a tratar, como se da cuenta, Teodosio, pues de que prácticamente no puedes tener, no puedes tener dos frentes abiertos. Es imposible, es imposible tener distintos frentes de guerra, ¿no? Entonces va a tratar de hacer la paz, que eso le quita puntos, obviamente, ¿no? Trato de hacer la paz. Trato de hacer la paz, no. Descalificado. De hecho, va a mandar una embajada a Tesifón, la capital sassanida, para tener las paces con Sapor III, ¿no? Del Imperio Sassanida. ¿Y qué van a hacer para, digamos, celebrar la paz entre el Imperio Persia y el Imperio Romano? Se van a dividir Armenia. Armenia. Muy parecido a lo que ocurre con la Ursi, Alemania, con Polonia, ¿no? Y bueno. Otro de esos territorios completamente dispersados por estar entre dos potencias. Eso no quiere decir que los polacos no hayan sido unos malditos, ¿no? 400 años antes lo que hicieron los polacos con los húsares. ¿Han oído hablar de los húsares alados? Sí, cómo no, hermosos. Vayan a comer al Rincón Polaco. ¿En dónde está? Está en la Colonia del Valle y se come horrible. Ok. La comida polaca es horrorosa. Entonces, ¿por qué lo recomiendas? Para que tengan la experiencia polaca. Vayan a vivir esta experiencia espantosa para que vivan la experiencia polaca. Recomendado por invasiones. Por eso nunca vamos a tener patrocinadores. Polacos. Sí, polacos. Polacos en particular. Bueno, estamos en el 390. Esto le va a aumentar los puntos a Teodosio. Es muy interesante. Estamos en una ciudad en suelo griego llamada Tesalónica. Es la segunda ciudad después de Atenas, más importante, ¿no? ¿Y qué va a ocurrir? Se calcula que 10 mil civiles van a ser asesinados por el ejército romano. ¿Por qué? Había un hombre, un federati, por cierto, un germánico, probablemente godo, llamado Buteric o Buterich. Ok. Buterich detuvo una auriga. Una auriga es de los que conducían los carros porque la auriga intentó violar un copero. ¿Qué? Intentó violar un cantinero. Ok. Una auriga. Ok. Buterich lo detuvo y lo golpeó por haber intentado violar a este cantinero. Este auriga... Oye, cantinero. Cuéntame otro beso, por favor. ¿Qué ocurre? ¿Qué va a ocurrir? El pueblo adoraba a este auriga, se va a levantar en armas, pues el ejército romano que estaba sentado... ¿Adoraba a este auriga violador? Al auriga violador. Ok. Se va a levantar en armas y el ejército romano va a acabar con media tesalónica. Entonces, había un obispo muy famoso, por cierto, llamado Ambrosio de Milán. Ambrosio de Milán. Pero cuando lo digas tienes que decir Ambrosio de Milán. Ambrosio de Milán va a impedir que Teodosio comulgue como por 10 años porque permitió esta masacre, ¿no? Ah, no, 8 meses, pero bueno, hasta que se arrepintiera. Entonces, 8 meses no son 10 años. No son 10 años, se tuvo que arrepentir. Pero bueno, en ese momento la comunión no se tenga tanto peso como en épocas posteriores, ¿no? Aunque, por ejemplo, tuvo cierta tolerancia con los paganos, ¿no? En ese momento ya el cristianismo rebasa al paganismo. Los paganos ya son el 40% del imperio, el 60% ya son cristianos en todas sus variantes. Arrianos, Nestorianos, monofisitas, católicos, etcétera, 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 ¿no? Entonces, bueno, es importante, quiero, digamos, salirme de la norma. Vámonos al otro lado del mundo, Benjamín. Ok. Vámonos a este suelo bendito. ¿Ya América? Tierra de héroes. ¿Es el primer ejemplo americano? No, ya mencionamos un maya, si no me equivoco, en la entrega anterior. Ok, ok. Creo que no logró calificar. No es que tenga algo en contra de los pueblos mesoamericanos, pero ahora que tenemos tan poca información de ellos, no podemos otorgar el nerón de oro con fuentes tan vagas, Benjamín. La academia no se maneja de esta manera. Ok, ok. Vamos con nuestro amigo Búho Lanzadardos. Estamos entre el 374 y el 430. ¿Búho Lanzadardos? Búho Lanzadardos. Ok. Mejor conocido como Atatl Cahuac. Atatl Cahuac. Atatl es el lanzadardos, Cahuac es el búho, ¿no? O lechuza. Bueno, ¿por qué es importante este hombre? Probablemente haya sido teotihuacano, pero un teotihuacano que prácticamente controlaba la zona maya. De hecho, a partir de estos personajes de este concretamente, se ha llegado a teorizar que el papel de teotihuacán fue muy importante en la zona maya. O sea, prácticamente tuvieron una influencia importante y colocaron hasta gobiernos títere. Eso fue muy... Conquistó, por ejemplo, en el 379, conquistó Tikal. Ajá. Es muy importante. En el Petén, en Guatemala, te comunen las ciudades mayas más importantes de las ciudades más importantes, ¿no? Y otra ciudad que se llama Waxantum. Y probablemente también ha llegado su influencia hasta Copán, el suelo hondureño, ¿no? Ajá. Hizo una campaña en contra de Dani Baa. ¿Qué es Dani Baa? Suena a cantante de reggaetón, perdón. no, Benjamín. Perdón, perdón. No, Benjamín. Perdón. Dani Baa es Montialbán, en Zapoteco. Ok. Hizo una campaña en contra de Montialbán, la cual llegó hasta sitiar, ¿no? Entonces, es de lo poco que sabemos de... De Búho Lanzadargos. De Búho Lanzadargos, pero queremos darle una, pues prácticamente un espacio a los nuestros, ¿no? Claro. También tenemos, por ejemplo, el caso de Esana de Axum. Esana de Axum. ¿Quiénes eran los axumitas? ¿Tú, niño? ¿Quiénes eran los axumitas? Sí, pensé que había un niño. Esa es su peso que veo. Para quien solo nos esté escuchando en nuestra transmisión de 9FM-radio.com, el maestro Cristian, como el gran profesor que es, levantó la mano y señaló hacia el fondo de la cabina. Asumí yo de inmediato que había un niño. No, no, no. No hay ningún niño. El poder de la imaginación. El poder de la imaginación. ¿Quién fue Esana de Axum? Que gobernó del 320 al 360. 40 añotes, ¿no? Fue el primer gobernante cristiano de Etiopía. El segundo país cristiano del mundo oficialmente. Sí, claro. Pero bueno, obviamente fue muy piadoso en cuanto a su cristianismo, pero también hizo campañas militares. Fue contra Meroe. ¿Qué era Meroe? Era un reino al norte de Sudán. Bueno, es de lo poco que se sabe de Esana de Axum, ¿no? Pero quería justamente darle un papel, un rol protagónico también, ¿no? Otros personajes que no mencionaremos por ser... Estos programas han sido muy romanocéntricos los últimos tres transmisiones. Pues es que está difícil, ¿no? Sí, es difícil que no sea así. Pero bueno, Benjamín, creo que es momento de terminar con el siglo IV y llegar a una conclusión. ¿Tú a quién? Yo creo que es definitivo, creo que... Pues es que Constantino... Sí. Constantino está ahí. Por otro lado, me siento muy tentado a celebrar a Búho Lanzadardos. Búho Lanzadar... No, no, no. Sí, sí, Teotical. Sí. De Teotihuacán llegó hasta... Eh... Hasta el actual territorio de... ¿Dónde decías? Guatemala, Honduras. O sea, Gastón Dura se sintió su influencia, Benjamín. No lo sé. No lo sé. ¿Te suena a empate? Yo sé, yo sé que es tendenciosa la decisión y también sé que el debate tal vez sólo vaya a existir en este mínimo espacio. Sí. Pero no sé, si Búho Lanzadardos ha aparecido en la contienda y sabemos que su influencia y su poderío fue gigantesco. Son dos personajes que dominaron todo su territorio. Constantino hay que reconocerlo, cambió la historia, cambió el paisaje, cambió todo lo que pasaba a su alrededor, lo cambió todo. Pero Búho Lanzadardos también. Pues, entonces, ¿declaras un empate? Yo podría declarar un empate, pero no sé, ¿tú estás cómodo? Sí, yo estoy cómodo, por supuesto, sí. ¿Estás cómodo con la decisión? La providencia divina lo dicta, sí. Ahí está. Bueno, listo, señoras y señores, pues tenemos un nuevo empate entre Búho Lanzadardos y Constantino. Que pasen los dos a recibir su Nerón de oro esta noche de gala aquí en el teatro Invasiones. Bravo. Constantino, por favor, unas palabras para todo el público. Con este signo vencerás, el signo del poderoso dólar. Y ahora, Búho Lanzadardos. ¿Y Búho Lanzadardos? O cómo es un tecolote, no sé cómo es un tecolote. Ahí está. Bravo. Bravo, bravo, aplausos para Búho Lanzadardos y para el señor Constantino que en estos momentos se alejan del escenario y anuncian también el final de esta quinta premiación de los Nerones de oro a los personajes masculeros de su era. Ya llegamos con suerte al siglo quinto. Después de Cristo. Bueno, a ver, aquí cómo llamarlo. No, espera. ¿Quieres continuar? ¿Nos dará tiempo? No, es que son... Llegamos a... a la época de los... ¿Cómo ya? De los fascinerosos. No, no, pero... ¿Pero qué? ¿Quieres continuar el programa? ¿No te tienes que ir corriendo? Déjame pensar. Déjame ver qué hora es. No, no creo que nos dé tiempo. Son uns y cuarto. Sí, no creo que nos dé tiempo. Pero aquí ya el número de romanos va bajando. Sí, ya. Porque llegan personajes extrañísimos, Benjamín, con harapos. ¿Con harapos? Sí, vienen de las estepas, de las montañas, de tierras gélidas, de todo el mundo. A Roma se acercan personajes muy extraños. Algunos tienen incluso ojos rasgados. Que los romanos jamás han visto personajes con ojos rasgados, Benjamín. Ahí está. Sí, la próxima transmisión hablaremos de personajes como Alarico. Alarico. Atila. Atila. Genserico. Teodorico. Odoacro. Vamos a hablar del fin de Roma. Occidental, por lo menos. Ahí está. Listo, pues agárrense porque vienen cosas macabras. El azote de Dios. Violentísimas. Viene el azote de Dios. Claro. Y nosotros decimos adiós hasta luego, hasta dentro de 15 días. Muchísimas gracias a toda la gente que se conectó, que saludó, que levantó la mano. Muchísimas gracias a toda la comunidad de idiotas alienados que siguen estas transmisiones y todos los podcasts. Recuerden que el canal oficial de Inversiones está disponible para ustedes en Spotify por si quieren recomendarlo, por si quieren compartirlo, por si quieren avisarle a la banda y también por si quieren revivir o recordar a algunos de los personajes que hemos mencionado en estas entregas de El Nerón de Oro y muchísimas gracias por acompañarnos mi querido Cristian. Muchas gracias Benjamín. Es un placer. No, no, no. El placer es todo mío. El placer es todo mío. Y les decimos... Tenemos que acelerar esto porque esto ya está volviendo como una serie. Está... Ya es una serie. Ya la siguiente entrega será la sexta entrega. Así es Benjamín. Ahí está. Y por acá le mandamos por cierto un abrazo muy muy apretado al señor Diego Castañeda que nos pregunta por qué Caracalla es desigrado el más culero de su siglo y le respondemos que por matar a su hermano y a sus 20 mil conocidos entre otros genocidios y también dice pero también le dio nacionalidad romana a todos los habitantes del imperio en lo que es una de las medidas administrativas más importantes del mundo antiguo y que salvó fiscalmente al imperio. Yo creo que Dioclesiano era más sanguinario pero con mejor prensa. Ahí está. Pero mató a cristianos no eran tan importantes en ese momento. Me encanta el factor pero eran cristianos. No, es muy difícil decidirlo. Digo yo creo que yo creo que Caracalla simplemente por hacer una purga interna para ir en contra de una facción política distinta. Obviamente lo que hizo Dioclesiano también tiene un peso importante porque a fin de cuentas los cristianos también tenían eran una facción política distinta. O sea buscaban imponer bueno tal vez no imponer pero fueron una amenaza y creo que lo van a lamentar creo que Dioclesiano lo van a lamentar 100 años después si hubiera existido porque no haber acabado con los cristianos va a haber un punto en que los van a rebasar por completo. Y ahora no sé si sería interesante hablar de esos personajes pero podríamos hablar de Juliano el Apóstata. Juliano el Apóstata. Un personaje que intentó revertir todo cuando ya prácticamente el imperio habitaba 70% de cristianos. Pero bueno yo me quedo con Caracalla y creo que ganó otro más en ese nuevo empate. En ese nuevo empate porque compitió contra puros familiares y gente que más bien era escandalosa pero no tan brutal como Caracalla. No, estoy haciendo tiempo porque todavía tengo 10 minutos. No tengo el tiempo suficiente para quedarme más tiempo para quedarme otro siglo otro siglo pero ¿qué otras cosas podemos tomar en cuenta sobre ese periodo Benjamín? No lo sé. Y usted el ejercicio también cuando empezamos estas transmisiones es que dieran sus candidatos. Claro. No nos han dado candidatos. No nos han dado candidatos. Recuerden que estamos buscando a sus candidatos y también estamos buscando a sus favoritos. Sí nos han escrito pero mucha gente está muy centrada en el siglo XX. En el siglo XIX en el siglo XVIII incluso. El siglo XX va a tener que ser por década. Por década. Sí, sí. Sí, Benjamín. Entonces por ejemplo vamos a ver qué otros personajes se quedaron quiénes se quedaron atrás en el tercero. Septimio Severo se quedaron atrás. El Leogábalo no califica porque sus perversiones o sus supuestas perversiones o filias y fobias no califican como un baño de sangre. Entonces no. Ardashir también es importante. Igual Sapor. Sapor también tuvo que haber tenido un papel protagónico pero lamentablemente el eurocentrismo y el occidentalocentrismo se impuso en esta mesa. Ahí está. Terminamos a Caracal es una pena. Es una pena. Qué otros personajes. Teodosio no fue tan sangriento. Constantino fue más y más cuando tomamos en cuenta esta aura de santidad que han creado en torno de ella. Es muy interesante eso por ejemplo con Nerón. Nerón la historiografía romana lo cataloga como un demente pero si nos vamos a los documentos probablemente no. Todo sea publicidad en su contra. Igual Eliogábal pues Eliogábal no lo vamos a demonizar porque se transvestía. Tampoco vivimos en el siglo XVIII. Y bueno no sé qué más decir. Listo. No pues despedirnos. Muchísimas gracias por acompañarnos Cristiano. No gracias a ti voy al metro. Y buenas noches a todos queridos amigos, amigas, amigues. Nos vamos con esto y nos escuchamos en la siguiente entrega de Invasiones. Esto es No FM Todo Menos Miedo. Comenzamos esta emisión de Invasiones. Mis queridos amigos sean ustedes bienvenidos a la nueva entrega de El Nerón de Oro 2022 a los más culeros de su era. Esta es la entrega número 6 del Nerón de Oro a El culero más culero de su era. Entonces prepárense vienen grandes personajes vienen grandes recuentos y esto es No FM Todo Menos Miedo. Listo sean todos bienvenidos al auditorio Mao Tse Tung de Capital Kodak Gansito y Gansito Gansito y ¿Cómo sería? Chaparrita. El auditorio Mao Tse Tung de Chaparrita los recibe en estos momentos en sus instalaciones después de una interminable alfombra roja en donde roja vía roja es decir sangre para quien pues tenga la duda y señoras y señores amigos, amigas, amigues estamos en vivo y en directo y estamos con Todo Menos Miedo y es momento de una nueva entrega de Invasiones El Nerón de Oro al más culero de su siglo parte 6 se entrega en estos momentos hacemos un recuento honroso y luminoso de las grandes, 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 grandísimas celebridades que se han pasado frente a nuestros ojos Saludamos a la distancia al señor Mentuhotep Segundo Sesostris Primero Hammurabi Shantang Mursili Primero Tutmosis Tercero Supiluliuma Primero Ramsés Segundo Tiglatpileser Primero ¿Ya viste como cada vez me está costando menos trabajo? ¿Qué? Wudeshu Shosheng Primero Shalmaneser Tercero Sargón Segundo Azurbanipal Nabucodonosor Segundo Darío Segundo Alejandro Magno Chi Shin Juan Julio César César Augusto Claudio Vespasiano Adriano Y Los recientes Recibidos En este gran mausoleo De honores Y sangre Caracala Constantino Primero Y Búho Lanzabardos Ahí están Los más recientes Estamos en el siglo V Después de Cristo Señoras y señores Amigos Amigas Amigues Así que muchísimas Gracias a toda la gente Que está por ahí Al pendiente Muchísimas gracias Por todo Si hay una novedad En torno al tema Si no hay Te voy compone ¿No hay nada? Ahorita no Ok 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 Pero me tienes que informar Pues listo señores y señores Después de Búho Lanzabardos Y Constantino Primero Famosos Genocidas Famosos revolucionarios Famosos visionarios Famosos asesinos Famosos Líderes ¿Hacia dónde vamos querido Cristiano? Bueno yo creo que en esta premiación En esta edición Muchos no nos van a dejar Entrar al auditorio Benjamín ¿Por qué? Porque yo le llamo A estos dos siglos Los siglos de los harapos No vienen de etiqueta No vienen bien vestidos Hemos pasado del esplendor De los faraones De los grandes reyes Asirios persas De los emperadores romanos Pues a personajes Que eran líderes Pero Pues no Tú los veías Y no pues ¿Líderes de qué? De una pareja de piojos ¿Quieres que te bañe? ¿Quieres que? ¿Te baño? ¿Te limpio? ¿Acaso? ¿Acaso tu grandeza Me permitiría bañarte? Así es Sí, no O sea Vamos Estos siglos son De grandes cambios A nivel No nada más geopolítico Sino también social Cultural y lingüístico Van a aparecer pueblos Que antes Los que previamente Estaban subordinados O de plano Prácticamente no existían Muy demonizados también Entendamos que Cada Aproximadamente Cada mil años Hay movimientos De pueblos Benjamín Y Por ejemplo Lo vimos Hace Más o menos Hace casi Cuatro mil años Por dar un ejemplo Los arios De Asia Central Van a bajar A lo que es la India El subcontinente indio Eso fue hace cuatro mil años Tres mil ochocientos Luego por ejemplo En el año mil antes De nuestra era Que se le llama La edad oscura Desaparece la Grecia Micénica Muchas ciudades Estado cananeas Dinastías egipcias ¿Por qué? Porque nuevamente Hay movimientos Poblacionales en el mundo Llegan nuevos pueblos Otros se van Se juntan Desaparecen Chocan Etcétera A comienzos del milenio De esta era Perdón Nuevamente En el reinado De Tiberio Calígula Hay movimientos Poblacionales Y paulatinamente Estos van a aumentar No solamente En dirección Al oeste De Eurasia O sea Concretamente A la zona Del imperio romano Sino también Por ejemplo A la zona De la civilización China También a la civilización De Asia Central Pueblos Que antes Hemos hablado De ellos Ya van a desaparecer Permanentemente Y van a aparecer Nuevas identidades Que creo que Hoy en día Prácticamente Han moldeado El mundo Por ejemplo A la postre Van a surgir Identidades En base a la llegada De estos pueblos La identidad inglesa La identidad francesa Alemana Turca Etcétera Etcétera Entonces Esta será la constante En los siguientes Esperamos llegar Hasta el año mil Hoy Este es mi objetivo ¿Hasta el año mil? Hasta el año mil Hasta el siglo décimo Bueno Es que todos Tienen mucha hambre Entonces En ese sentido Estaba difícil ¿No? Estar guerreando Pues sí Estaba difícil Estar invadiendo Si en realidad Tu prioridad era Uno ¿Cómo seducir A tu hermana La más guapa? Dos ¿Cómo alimentarte No solamente A ti Sino a tu reino ¿No? Sí Y son movimientos Donde prácticamente Se mueven Naciones enteras Para quien en estos momentos Este un poco perdido Pues venimos Terminando Con el imperio romano Básicamente O más bien Con el nacimiento De dos imperios O la fragmentación De el gran imperio romano Y comienza Una nueva era En particular En Europa En Asia En África En África Estaremos ya casi Hablando muy claramente De América En los próximos episodios Pero Seguimos En una En un torbellino Europeo Muy particular De hecho No sé si lleguemos A mencionarnos A tiempo Pero por ejemplo En América Pasa algo parecido Van a hacer su aparición Bueno siempre han existido Bueno no siempre Pero sí existían ya Hace dos mil años Pero A partir más o menos Del ochocientos Novecientos Hacen su aparición En las fronteras De Mesoamérica Pueblos de La Náhuatl Que prácticamente Son recién Entre comillas Recientes En este escenario Entonces En el mundo entero Se empiezan a movilizar Pueblos nuevos Por decirlo ¿Cómo son estos años Locos En los que todo cambia Y todo se colapsa Así es Benjamín Ahorita estamos En un periodo parecido ¿Ah sí? Pues sí Oh my god Ve lo que está pasando En Europa Ve lo que está pasando En mi vida personal Ah bueno siento Nada Olvídate de Europa Piensa en mí Por una vez en tu vida Pero yo No es que sea egoísta O sea Yo no soy egoísta Entonces tengo que pensar En el mundo Yo sé que cada cabeza Es un mundo Entonces Ah aparte de todo Me estás diciendo egoísta a mí No 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 Venga Bueno tú eres un reflejo De Europa Yo soy un reflejo De Europa De Europa Como se resquebraja Por recibos de luz De 700 euros Qué locura ¿Quién puede pagar esa madre? Qué locura No los llamados de atención En Inglaterra Son escalofriantes Sí 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 Y como por favor A sus casas A las 8 de la noche Se apaga la luz Todos a la cama A momir A dormir A momir Wow impresionante Bueno Primer Mi mamá usaba Mucho este concepto Antes Esta palabra De Una cosa fea Está pasando algo rarísimo ¿Qué está pasando? Me acabo de dar cuenta ¿De qué? Que en la cámara De Facebook Live Y de Twitter Broadcast Ojalá de YouTube Pero nuestro YouTube Ha desofrecido Se me ve Profundamente gigantesco Un barro Que tengo aquí ¿Ya lo viste? Yo veo muy mal La luz exalta Les juro que es Mucho más pequeño De lo que se ve Pero En estos momentos En la cámara Estoy viendo Un pequeño vástago Un Un pequeño signo De mi decadencia ¡Ah! ¿Qué? Mi piel se está personificando ¿Qué? ¿Qué? Está entrando en personaje Mi piel ¿Está entrando en personaje? Ajá, claro Vamos a hablar del siglo V Después de Cristo Ah, ya entendí Me estoy llenando de bubas Evidentemente Ah, sí, sí, sí Y para que todo el mundo Lo atestigue Les recomendamos entrar A nuestra transmisión De Facebook O de Twitter Porque ahí pueden ver Justamente Yo no me voy a hacer cargo De tu cuerpo ¿No? No Yo te echo ahí Tantita cal Que la naturaleza Haga lo suyo Oye, la cal Es un privilegio En esos tiempos Sí, sí Bueno, en Europa Imagínate La Europa de esa época Cualquier cosa Es un privilegio De hecho hasta la fecha O sea, si me echaras A otro muerto encima Me sentiría ya afortunado Pensemos Si no hubiera sido Por la rapiña colonial Europa Seguiría Hay una inmundicia Totalmente Una tina de piojos Bueno, hablando de Los tatarabuelos Chosnos De los europeos Vamos con el primero El primer rey De los visigodos Los godos Para quien no lo sepa Es un pueblo germánico ¿Ok? A diferencia de otros pueblos Germánicos Los godos no van a sobrevivir Van a Prácticamente van a ser Asimilados por otros pueblos Ya sea germánicos O de otra identidad lingüística O bien van a desaparecer ¿No? Pero bueno Este hombre Se va a declarar Literalmente Primer rey De los visigodos Porque hay varios grupos De godos Están los visigodos Los ostrogodos Etcétera ¿No? Este hombre va a gobernar A todos los visigodos Del 395 Al 410 O sea En un siglo V Muy joven todavía ¿No? Estamos con Alarico Alarico Ah me suena Sí, sí, sí ¿Quién es? Es el rey de los visigodos Ajá Claro Y atentos Porque por ejemplo Muchos de estos personajes Que vamos a mencionar Por si Tengo que decirte Que me encanta Cuando decís atentos ¿Ah sí? Sí Me parece muy bonito Ah muchas gracias Benjamín Perdón por interrumpir No, no te preocupes Fueron No eran desconocidos Para los romanos De hecho Alarico había sido Federati romano O sea ¿Qué quiere decir Federati? Un mercenario Al servicio del emperador De Roma Muchos de los personajes De los que vamos a hablar Aún se consideran romanos Sí, sí, sí Son como romanos Nuevos romanos Por decirlo así De alguna manera Se consideran Si no herederos Sí parte de una tradición Todavía Vigente Que todavía no está En el terreno De lo legendario ¿No? Ahorita hablamos de Roma En términos Casi míticos Pero en esos momentos Roma es Sigue siendo un referente Absoluto ¿No? Sí En el siglo V Ya no es la capital Ya no es La capital ya es Constantinopla Pero sigue siendo Una de las 5 o 6 ciudades Más pobladas del imperio ¿No? Es una ciudad Que ha venido mucho A la baja Es una ciudad Era una ciudad Pues muy decrépita Pero bueno Seguía siendo La ciudad más importante De la península itálica ¿No? Y justamente Cuando es parte De las huestes romanas Alaricobe Lo van a utilizar Los romanos Para ir en contra De otro grupo De hecho también germánico Quien es concretamente Los francos O sea Alaricobe Enfrentar a los francos Como federati romano Pero a ver También diferenciar Vamos a diferenciar Los conceptos Porque siempre los utilizan Más que nada Por la cultura popular Y en el deporte Más que nada El equipo franco O sea Refierense a Francia O el equipo galo Refierense a Francia Pero no Los galos son celtas Sería más exacto Es más cercano Decir el equipo galo Que el equipo franco ¿No? Yo creo que Ninguno O sea Ninguno es Ninguno es adecuado Porque Francia Es el resultado De la identidad Celta Germánica O sea Franca Y al mismo tiempo Romana Son como los tres ingredientes Principales De la identidad Francesa Actual Bueno Y a la postre Todo lo que se está sumando ¿No? Los magrebíes Los subsaharianos Francia Y es un popurrí Actualmente Claro Tal vez el cuarto elemento Sea el escandinavo Por los normandos Pero más allá de esto Digamos Francia es Francia Como tal De hecho el nombre de Francia Viene de los francos Si no se le seguiríamos Llamando Pues la galia ¿No? Pero bueno Entonces el combate A justamente A los francos Y hasta ese momento No hay mucho problema Entre él Y los romanos ¿No? Él nace de hecho En Rumania Él es rumano De nacimiento En tierra En tierra de Vlad Tepes Pero antes de que existiera Esa identidad ¿Por qué? Porque los godos Empiezan a bajar del norte En dirección al centro Y al oeste de Europa Ellos son prácticamente De las fronteras Con Escandinavia De hecho se supone De un lugar que se llama Gotlandia Que está más bien Por el Holstein Por Dinamarca Por Suecia Toda esa zona ¿No? Y con el pasar del tiempo Y obviamente porque Empieza a correrse la voz De que cada vez Las fronteras Del imperio romano Son más Son más débiles ¿No? Pues vamos a ir bajando Entonces Él nace en Rumania Pero no todavía La Rumania Con la identidad Que todos conocemos Es una identidad Intermedia Entre lo dacio O sea Lo pre Prerromano Y lo que va a surgir Después con la mezcla De romanos Y estos pueblos Que de hecho No se sabían Pero el rumano Es una lengua latina No es tan difícil Entender rumano De hecho es muy sencillo Leerlo Si es muy sencillo Leerlo Es muy sencillo Leerlo Y de hecho Si no me equivoco Creo que es la lengua Más cercana al latín Ajá Más que el italiano Incluso Mira te voy a dar Un ejemplo Porque es aparte Muy bonito En términos De que tan sencillo Es leer El rumano El rumano Lo tengo por aquí Porque lo acabo de Yo vi un meme Hace rato O algo así Un video Donde comparan las palabras Por ejemplo La calle Es como se dice calle En distintas lenguas En español En castellano Es calle Tal cual En francés En francés Rue En portugués Creo que es rua Y en straza Creo que es en italiano Y también en rumano Es prácticamente igual Escucha esto Escucho Sabad pasado A las horas 15 La grande asamblea nacional Para El sábado pasado A las 3.15 Dijiste La asamblea nacional Nacional Fue avería Con un discorso Histórico Y lo estoy leyendo Como si estuviera Leyendo español Ya no eres Ni como Nicolau Chauchesco No, no, no Y magistral del capo Del estado El presidente De la república Ismael Inonu Ahí está Estuvo muy bien Sí Sí, se entiende todo Un discurso Del presidente De la república Inonu Sí, sí Muy cercano Muy, muy cercano Pues se les invita Entonces a leer Literatura O Textos en rumano Expanda su conocimiento Lean a ¿Cómo se llama este loco? Mircea Eliade Eliade, claro O este otro loco Este Sioran Ah, bueno De hecho El reciente El así Recién galardonado Con el premio De la Phil De Guadalajara Es un escritor rumano ¿También es un ex nazi? Probablemente No sé Tiene un peinado particular Sí Podríamos Podríamos empezar por ahí Rumania O sea, después de preguntarle Por qué se peina así Si le preguntaría Si es ex nazi Si han leído Primero le preguntaría Sobre Su peinado El señor Mircea Cartaresco Cartaresco No, no lo conozco Ahí está Literatura Supongo Emil Cioran Es bien depresivo La señora Gerta Müller Aunque ella es de ascendencia alemana Rumana Sí, exacto Pero bueno, ahí está Muy buen dato Aprendan rumano Entonces, Alarico Alarico nace en ese contexto Previo a la existencia De una identidad rumana Como tal Nacen los Cárpatos Por cierto Y de hecho Él había sido Veterano De la batalla De Adrianópolis Del 378 En que fueron derrotados Los romanos Y creo que mencionamos Eso en la transmisión pasada Había un emperador Llamado Valente Y Valente No va a sobrevivir A la batalla De Adrianópolis Si no me equivoco Adrianópolis todavía existe Es parte de Turquía Pero está del lado europeo De lo poco que tiene Anatolia De entre comillas Europeo En la antigua Tracia Hoy actualmente se llama Adrianópolis Edirne Es una pequeña ciudad Que antes pertenecía a Bulgaria Por cierto Entonces Eso es muy importante Porque 408 Primer asedio Se levantó obviamente Contra las tropas Contra el imperio Se da cuenta De que el imperio Ya no es lo que era O sea, Alarico Va a asediar Roma Aunque no la va a destruir Pero que va a ocurrir Para que no la destruya Van a tener que pagarle Unas cantidades ingentes De dinero O sea, prácticamente El tesoro En Roma Se queda Sin nada Porque prácticamente Para no destruir La ciudad En el 408 Pues Le van a tener Que dar dinero Pero dos años después El 24 de El 24 de agosto De 410 Alarico Va a saquear Roma Y ese es el primer Saqueo de Roma Ese es el primer saqueo de Roma Gran saqueo de Roma Ahora Ahí termina la historia La historia de Alarico Vamos a seguir hablando De los Godos Pero ¿Quién crees Que fue el sucesor De Alarico? Te doy una pista Es muy sabroso Y jugoso Mango Más o menos Mango Rey de los Godos ¿Cuál es el mango Más común Que se vende en México? Manila No Pequetacón No Mango De Manila Atabulfo Atabulfo El sucesor de Alarico Fue Atabulfo ¿En serio? O sea si era un mango Si pero creo que el nombre De Atabulfo es porque El que No mames Yo estaba pensando en mango Y al final fue mango Si Me siento muy inteligente Aunque De principio Sonaba a retrasado mental Si Aunque ya no se debe decir Retrasado mental No 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 Pero Ni tampoco subnormal Ni tampoco subnormal Ni tampoco ¿Cuál era la otra? En cuanto a capacitismo Creo que solo esas dos Pero no estoy seguro Bueno hay varias No recuerdo Bueno ahorita me voy a acordar Y bueno Ahora vamos a hablar De otro hombre Que también tiene mucho que ver Porque Esto no lo he mencionado A veces los movimientos Poblacionales Y más en una zona Como Esa península asiática Llamada Europa Se vuelven problemáticos ¿Por qué? Se vuelve tan pequeño Asia Se va haciendo mucho más angosta Al punto que Europa Es una cosita muy pequeña Y dado que no tienes No continúa Prácticamente termina El mundo conocido Oligofrénico Ah ¿No se debe decir así? Pues ya es medio ofensivo ¿Por qué? No sé No sé Se me hace raro Pero el punto es que Prácticamente Europa Funciona como un embudo Entonces Unos pueblos Van a empujar a otros pueblos Y lo que ocurre Con estos pueblos Germánicos Es que Obviamente Con el paso De 800 años Empiezan a moverse Hacia el sur O hacia el oeste Y esto se empieza a acelerar A partir del siglo III Y no se explican Bueno, no se explicaban En ese momento Por qué Y resulta que Si hay un motivo especial Más allá Había cambios climáticos Por ejemplo Y el aumento Y el aumento de la población Involucra Desarrollar mayor cantidad De agricultura Y en esa zona Pues no se puede Y ahora hay un tercer elemento Importante Bueno, cuarto Si conocemos Haber sido ¿Cuál de esas cuatro identidades? No lo sabemos Podrían haber sido Una mezcla de todo Incluso también germánicos Una confederación guerrera Seminómana En las estepas Del 434 al 453 Otro hombre Que también había sido Mercenario de Roma Se va a levantar contra Roma Es conocido Con el nombre De Padre Pequeño Padre Pequeño Mejor conocido Como Atila Atila Oye Hiciste que me conmoviera De Atila No está bien El Padre Pequeño El Padre No Oh no El Pequeño Atila El Pequeño Padre Pequeño Nunca sabía Que le decía Padre Pequeño Como a sus espaldas No creo que nadie Se atreviera Bajo ninguna circunstancia A decirle En su cara Padre Pequeño Salvo Tal vez La mujer Que lo vio vivo Por última vez Pero de hecho Bueno Sabías que nunca Se encontró La tumba de Atila No se ha encontrado Escritura Escritura de los unos Porque a este pueblo Se le conoce como los unos Pero lo repito Hasta la fecha No se sabe Que identidad lingüística Tenían No dejaron escritura Entonces por eso No se sabe Que afiliación Lingüística tenían No los podemos conectar La mayoría de la gente Cree que pudieron Haber sido mongoles O turquicos O bien Vaya un grupo Muy grande De personas Que De muchas identidades ¿No? El punto es que El 406 Es muy importante ¿Qué es ese ruido? ¿Está lloviendo? Está lloviendo Pensé que eran Sería como Pisadas de caballo ¿Qué? Se acercan las hordas Bueno Estamos en ese lugar Entonces Pongan atención Porque vienen los unos Aunque en la zona De Hungría En Ucrania En todas las estepas De pronto siempre hay Granjeros que están Ya sabes ¿No? Preparando la tierra Para la cosecha Y de pronto Se encuentran Con cofres de oro ¿Todavía? Sí Que pertenecían A botines Del ejército 1 O personas que lo escondían Para que los unos No los encontraran Entonces De ahí sabemos Ciertas cosas De los unos ¿No? Entonces En el 400 En el 400 Espérame No alcanzo a ver Ok, ok Primero van a atacar A los alanos Los alanos Son iranios O sea Son muy cercanos A los Entre comillas Esitas Ármatas Y persas Son los primeros Que van a huir De los unos Posteriormente Van a empujar A los alanos Van a empujar De hecho A la zona de Europa Del Este Y posteriormente Se van a encontrar A los godos A los Los godos Lo repito Es un pueblo germánico Vaya Acabos de mencionar Larico Entonces van a empujar Alanos A godos Y cada Cada de estos pueblos Se viene entrometiendo Cada vez más A su al europeo Ahora ¿Qué pasa? Llegaron Ellos Los unos Dado que Los romanos Estaban fascinados Con los unos Porque de pronto No había pueblo Mejor Mejor disciplinado A caballo Que los unos Al igual que los mongoles O los pueblos turquicos Entonces Los van a utilizar A los unos Los romanos Para ir en contra De los godos O sea Lo que estaba haciendo Lo que estaba haciendo Roma Y no nada más Con los unos Sino también Con los godos Se puso Roma La soga Al cuello Porque conocían Perfectamente Las tácticas De combate De Roma Todas las estrategias De combate Así como los romanos Revolucionaron El combate Y la guerra Llegaría el punto En donde Serían superados Estudiados Superados Entendidos Y en ese sentido Aplastados Si Tal cual O sea Los romanos No podían hacer Nada contra un grupo Como Como eran Como eran los unos Entonces En el 406 Se ocurre algo muy importante Porque múltiples Pueblos germánicos Van a cruzar el ring Pero en días O sea Me refiero a 100 mil personas En dos días ¿Por qué? Porque era inminente Ya la llegada De la gran horda Una Entonces Era un Prácticamente Una alerta Para los romanos Después de haber Cruzado el ring Van a Ah Previamente Intentaron hacer algo Y no les quedaron muy bien A los unos ¿Por qué? Ellos van a invadir El imperio persa El otro gran imperio De la época Pero debido a que Los persas Conocían muy bien A los otros pueblos Iraños a caballo No lograron hacer Los unos No lograron hacer Absolutamente nada En contra de ellos Los van a derrotar En Armenia De hecho Esto los va a empujar No pudimos con los persas Jugáramos con los romanos ¿No? Entonces Qué grandes decisiones La primera provincia romana Que va a caer A mano de los unos Va a ser Ilíricum Ilíricum Prácticamente en la zona De Albania Y desde ahí Van a empezar a bajar Van a cruzar el Danubio Ya pasaron el Rin Ya pasaron el Danubio Bueno Los tres grandes ríos Pasan el Volga Luego pasan el Rin Y luego pasan el Danubio Cuando pasan el Danubio Es que ya es preocupante Porque En primer lugar En el Danubio Estaban asentadas Muchísimas Legiones romanas Y si las regiones romanas No pudieron hacer Absolutamente nada Contra Contra este ejército Pues prácticamente Roma va a estar perdido ¿No? ¿Y qué va a ocurrir? De hecho Aprovechando el caos Que hay en Roma Por la invasión ¿No? Y Asdegard II El rey de reyes persas Asánida Va a invadir Armenia Que era un estado Títere de Roma Y en ese momento Roma va a perder Amén En el 441 ¿No? Van a perder ciudades Como Cérdica También conocida Como Sofía Filipópolis Plovdiv Que está también En Europa del Este Y Arcadiópolis En Lubengras Van a cediar Constantinopla Que era digamos La gran capital Y era la capital Oficial del Imperio Romano La capital oriental Pero en ese momento Es cuando Roma Roma oriental O sea Constantinopolis Es la gran ciudad ¿No? Mientras tanto La Roma occidental Ya se ve como prácticamente La oveja negra ¿No? Ya una ciudad Totalmente arruinada Ya fue saqueada Por Alarico Pues prácticamente No pueden hacer nada ¿No? Aunque en el Aselia Constantinopla No van a poder Hacer absolutamente Nada los unos ¿Por qué? Porque si ustedes Han ido a Estambul Es una muralla gigantesca Pero pasando La primera muralla Hay otra muralla Que es prácticamente Tiene 50 metros De altura Tiene una profundidad De 6 metros Entonces no pueden hacer nada Entonces ¿Qué pasa? Ya nos repelieron Los romanos Los bizantinos Pues vámonos Con lo poco Que queda Con lo poco Que queda De Roma ¿No? Y aquí hay una crónica Que es muy interesante La nación bárbara De los unos Que se encontraba En Tracia Fue tan grandiosa Que más de 100 ciudades Fueron capturadas Y Constantinopla Casi cayó En el peligro Y la mayoría De los hombres Huyeron de la ciudad Es que estoy traduciendo En el mismo tiempo Y hubo tantos asesinatos Y tanto Tanto derramamiento De sangre Que los muertos No podían contarse Tomaron muchos Captivos Y destruyeron Iglesias y monasterios Y partieron A la mitad De los monjes Y fueron violadas Las damas En grandes números Ese fue digamos El asedio De los De los unos ¿No? Un domingo En la meda Justo en la meda Pero curiosamente Dentro del ejército De los unos No solamente Había unos También había Gépidos Ostrogodos Esitas Erulos Turingios Alanos Burgundios O sea prácticamente Como dirían Todas las huestes Bárbaras Se simbraron Para destruir Al imperio romano O sea prácticamente Eran Media Europa En contra Del imperio romano Y prácticamente No No van a poder hacer nada Aunque Si los van a poder Frenar Temporalmente Hay una batalla La batalla De los campos Cataláunicos Estamos en el 451 La batalla De los campos Cataláunicos No se ha ubicado A donde Se cree que puede haber sido En el norte de Francia Tal vez incluso Con la frontera Con Bélgica Pero no se ha ubicado El lugar donde ocurrió Esta batalla Había un militar romano Legendario por cierto Llamado Flavio Aesio Y Flavio Aesio Que de hecho Conocía a Tila Previamente Va a lograr frenar A Tila Y con quien lo va a frenar Con el rey de los visigogos Teodorico Teodorico Cuando todavía era Federati Romano Pero curiosamente Después de haber sido frenado A Tila va a ir directamente Al sur A donde A la península itálica En el 452 Se da la invasión de Italia La población Se va a tener Era tal El asedio El asedio De los unos Que la población Va a tener que abandonar Todas las ciudades Del norte de Italia Y ahí es cuando La población En Venecia Se va a empezar A desarrollar Como una ciudad ¿Por qué? Porque toda la gente Huye de tierra firme Se va a ir directamente A los pantanos Y a las islas Ah, en donde El movimiento a caballo Es complicado Sí Y justamente A partir de ese momento En el siglo V Venecia va a empezar Va a empezar a crecer Como una ciudad Que a la postra En el año 1000, 1100 Se va a convertir En una gran metrópoli ¿No? Entonces Italia va a estar Totalmente devastada Pero curiosamente Nunca va a lograr Saque a Roma Ni conquistar Roma ¿No? ¿Por qué? Porque la falta De provisiones Lo obligó a retirarse Algo muy parecido Va a ocurrir Con los Con los Con los mongoles ¿Cuánto? 700 años después ¿No? Entonces ¿Cómo murió Atila? No murió En ningún combate Fue derrotado por Ela Murió en un banquete Benjamín Así es Y pues prácticamente De no haber muerto Atila Probablemente Si estaremos hablando Bueno Literalmente Tal vez estaríamos hablando Una forma de lengua Túrquica Nosotros Podría ser ¿Eh? Podría ser Murió bajo El peso Y la pasión De Ildiko Su esposa Número 453 Después de una ingesta Brutal de Alcohol Comida Y sexo Y bueno Llevamos Así de bárbaros Bueno, bárbaros Entre comillas Llevamos Alarico Y Atila Ya mencionamos Otro poquito Ahorita nos vamos a profundizar No eran los únicos pueblos Que se acercaban En dirección a En dirección a En dirección a Europa ¿No? Al oeste de Asia Por ejemplo Tenemos también a los vándalos Los vándalos eran otro pueblo germánico Ellos estaban Bueno, ahorita vamos a A profundizar esto Para el punto Los vándalos también son germánicos También vienen del norte De la zona más septentrional de Europa Y debido a los movimientos poblacionales También van a ir bajando paulatinamente Estamos el Esto es muy importante El 31 de diciembre Del 406 Del 406 Vándalos Vándalos Alanos Suevos Van a cruzar el Rin Van a saquear una ciudad Que se llama Mogontisium Mejor conocido hoy en día Como Mainz Banguiomun Worms Argentoratum Estrasburgo Y al parecer Ellos vuelven a cruzar el Rin ¿Por qué? Porque son persiguidos Por los bárbaros Entre comillas O sea Por los unos ¿Ok? O sea Incluso Para que la población germánica Considerara bárbaros A los unos Imagínate el nivel de Salvajismo ¿No? Esos son unos locos Entonces Vamos a hablar ahora De otro hombre Llamado Geysarik Geysarik Mejor conocido como Genseriko Del 428 Al 477 Él va a lidiar A Pues prácticamente Una entidad política Que se le va a identificar Como un imperio Un imperio relativamente Enfímero Pero un imperio A fin de cuentas ¿No? Me refiero concretamente A los vándalos Ah claro Ellos van a ir pasando Consecutivamente Por toda La actual geografía europea Todos los países Bueno Todos los que Los países Que hoy conocemos Que se han formado Y todos prácticamente Estaban ocupados Por distintos pueblos Germánicos Por ejemplo En Italia Estaban los ostrogodos Luego estaban Los visigodos En España Los suevos Y múltiples pueblos Germánicos En Alemania Los protofrancos En lo que hoy es Francia Entonces ya no quedaba Donde podían llevar Los vándalos Su nuevo reino ¿No? Entonces deciden Entran primero A la Hispania Bética Vaya al sur de España A todo lo que sería Extremadura Andalucía Y de ahí toman la decisión Este es un pueblo Por cierto Los vándalos Es un pueblo germánico Van a decidir cruzar Al otro lado Van a cruzar África Y van a empezar Prácticamente Primero se van a enfrentar A los suevos Los suevos Era otro pueblo germánico Pero ellos se habían asentado En Extremadura ¿No? ¿Y qué van a hacer? Van a decidir fundar un reino El reino vándalo De Cártago Cártago Después de muchos años Siglos Desde la derrota De las guerras púnicas Va a renacer Como una metrópoli Mezcla de germánico O sea De vándalo Con romano Y cartaginés Y berebere O sea Es una de las mezclas Más extrañas De Pues de toda la historia ¿No? Y se van a sentar En la actual Cártago Que se encuentra actualmente Bueno En la Cártago De hace 1500 años Que se encuentra En la actual Túnez La gran Bueno Ya de la Cártago Púnica No quedaba nada Porque los romanos Hasta sal Echaron en los campos ¿No? Pero si era una de las Cinco ciudades más importantes De Roma Y se van a apoderar Prácticamente de ella ¿No? Estamos hablando Que en Constantinopla Ya se perdió Roma Ya perdieron Cártago Y están en vías De perder Otras dos grandes metrópolis ¿No? Y bueno ¿Qué va a ocurrir? Van a llegar a África Justamente En primer lugar Como mercenarios Al servicio de Este hombre Que ya me lo mencioné Flavio Aesio Que es un militar romano Que prácticamente El ejército romano En este momento Como tal Las legiones Ya no existen Son puros mercenarios Compuestos por germánicos Y por múltiples pueblos ¿No? Entonces ¿Cuál va a ser Una de las grandes ciudades Del norte de África Que va a estar situada No recuerdo si es en Túnez O en Argelia Se llama Hiporregia Hiporregia Mejor conocida como Hipona Hipona Y en ese momento ¿Quién vive en Hipona? San Agustín de Hipona En efecto ¿Y qué le va a ocurrir a San Agustín Después del asedio vándalo? Va a ser asesinado Va a morir Esos vándalos Viserables Bueno De ahí lo explica muy bien El nombre Entonces El sitio dura 14 meses Entonces yo creo que San Agustín Pues murió Buscaría la ciudad de Dios Ahí tienes tu ciudad de Dios Pues listo Ve directito Entonces Hay una historia muy extraña Y muy creepy En el mar San Agustín de Hipona Jesús se le apareció En forma de niño Y listo No quiero decir nada más Es interesante Tú has oído Por ejemplo Creo que es de los evangelios No sé qué evangelio Que no está dentro del canon Hay un pasaje De Jesús como niño Que mata un pajarito Si lo mata a propósito Por caprichoso Y hay otro que mata Mata otro niño Es en serio No los aceptaron Dentro de los cuatro evangelios Ah es parte de los evangelios apócrifos Sí ¿No mata a una paloma Para darle vida después? Sí Pero está Medio Medio psicopata Y creo que también ataca a un niño Es muy extraño Pero bueno Estamos justamente en el norte de África Se han apoderado los Los vándalos De distintas ciudades Espera Es que se las tengo que contar Ah dale Cuentan que el santo y teólogo San Agustín de Hipona Un día paseaba por la playa Mientras iba reflexionando Sobre el misterio De la Santísima Trinidad Trataba de comprender Con su mente analítica Cómo era posible Que tres personas diferentes Pudieran constituir Un único Dios Estando en esas cavilaciones Encontró a un niño Que había excavado Un pequeño hoyo en la arena Y trataba de llenarlo Con agua en el mar El niño corría hacia el mar Recogía un poquito de agua Con una concha marina Después regresaba corriendo A verter el líquido En el hueco Repitiendo esto Una y otra vez Aquello llamó La atención del santo Quien lleno de curiosidad Le preguntó al niño Sobre lo que hacía Intento meter toda el agua Del océano En este hoyo Respondió el niño Pero eso es imposible Replicó el teólogo ¿Cómo piensas meter Toda el agua del océano En este Que es tan inmenso En un hoyo tan pequeñito? Y le respondió Este niño Lleno de luz Al igual que tú Que pretendes comprender Con tu mente finita El misterio de Dios Que es infinito Eso le respondió el niño Y en ese instante El niño desapareció San Agustín Qué creepy Bastante creepy Suena mal Por ahí Bueno Ese era Un pequeño aporte Sobre San Agustín Una de las figuras Más importantes De la iglesia De hecho San Agustín Fue Maniqueo Antes de ser cristiano Y luego fue Arriano O sea Era una herejía Y luego ya se convierte Catolicismo Los arrianos Legaban la Santísima Trinidad Así es O sea De hecho Bueno Mucha gente Se considera Como tal Lo existen arrianos Pero si hay neo-arrianos Que consideran que Jesús Prácticamente como un Pues sí Como un semidios Tal cual Está subordinado al Padre Y de hecho Los vándalos Eranarianos O sea Llegan a una tierra Repleta de renos Tampoco eran tontos Los vándalos ¿De qué se van a adueñar Los vándalos? Mauritania Numidia Las Islas Baleares Cerdeña Córcega Y Malta O sea Prácticamente Todo el sur De la península Ibérica Y el territorio Tunesino Argelino Y Libio O sea De la Tripolitana Y Sirenaica Van a estar en manos De un pueblo germánico ¿No? Es algo Extremadamente raro Porque Hasta la fecha No conocemos Cuando pensamos En el norte de África Pues pensamos En bereberes Por ejemplo ¿No? O mezcla de bereberes Y árabes No podemos Pensar Que personas Casi pelirrojas De ojos azules Como que poblen Todas esas zonas ¿No? Pero bueno 455 Después de haberse apoderado De todas estas posesiones Exterritorio romano Pues van a ir contra Roma ¿No? Y Roma va a ser Saqueada otra vez En 455 De hecho El Papa León I El Grande Le rogó Que no destruyeran La ciudad Ni que asesinaran A sus habitantes Pero ok Dijo No nos vamos a asesinar Pero voy a secuestrar Eudoxia ¿Eudoxia? ¿Quién es Eudoxia? La esposa La esposa de Valentiniano III El emperador romano occidental Eh Y Roma El imperio romano occidental Recordemos Ya están divididos Los imperios Son dos Aunque generalmente Si hay buena comunicación Y buenas relaciones Se va a intentar armar Una flota Para contrarrestar El poderío Vándalo Porque no nada más Era en tierra También en los mares No lo van a lograr Va a ser destruida En Cartagonova ¿Cuál es Cartagonova? Cartagena Y pues prácticamente En ese momento Es cuando ya Está la vuelta De la esquina El fin del imperio romano ¿No? Ahora pasemos Con otro personaje 476 Al 493 Probablemente Estamos a casi El fin del siglo Del siglo V No se sabe Su identidad Se sabe Que es germánico Pero no se sabe A qué grupo Pertenecía Pero debido a que Funda un reino Que luego Ahorita vamos a mencionar El nombre Probablemente Haya sido un godo Vamos a hablar De Odoacro Odoacro En sus contingentes En sus contingentes No nada más había Godos También había Erulos Turcilingos Prácticamente Todos los pueblos Germánicos Van a bajar Ahora concretamente ¿A dónde? A la península Itálica ¿No? Él también Era un federati Un federati Romano Al servicio De Julio Nepote ¿Quién es Julio Nepote? El El penúltimo Emperador Romano Occidental ¿Ok? Era un Odoacro Era un mercenario Al servicio De este emperador ¿Pero qué va a ocurrir Mientras Mientras Este Odoacro Se está organizando Sus legiones Bueno Sus tropas Para Después de su rompimiento Con Roma Hay otro pretendiente Al Pretendiente al trono Llamado Orestes Orestes Y se va a rebelar En contra del imperio Y va a colocar A un emperador Que sí lo va a acabar A su hijo Prácticamente Como emperador Su nombre es Rómulo Augustulo Pero Emperador solamente Occidental ¿Cuáles son las Provincias Occidentales? Pues prácticamente La Galia Hispania Italia Obviamente Britania Parte del norte De África Y esas son las Provincias Occidentales Las provincias Más ricas de Occidente Obviamente Eran las norafricanas Cártago Por ejemplo Que se había perdido O sea El imperio Ya estaba muy reducido Y en Britania Están a punto De llegar Los anglosajones O sea No hay mucho No hay mucho Que salvar Sí Entonces Se va a levantar En armas Jodoacro En contra De ese emperador Falso Por decirlo de alguna manera ¿Y qué va a hacer? Va a quitar a Rómulo Augusto Del poder Y se va a declarar Rey Pero más bien No rey romano Rex romanorum No Se va a declarar Rey de Italia Y en ese momento Es cuando termina Entre comillas Oficialmente El imperio romano occidental Ya desaparece Y solo se queda El imperio oriental Con sede en Constantinopla Entonces Eso es algo importante No va acumulando méritos Seguimos con otro Vamos con Es que no sé ni cómo Federic Federic También conocido Como Teodorico Este es rey De los Ostrogodos También Este rey Va a gobernar Desde Hispania Hasta el Danubio O sea prácticamente Desde Hispania Hasta prácticamente Rumania Él Por eso digo Que los romanos Se ponían la soga El cuello Fue enviado Como niño A Constantinopla Y va a Prácticamente Va a recibir educación A la usanza De la paideia griega Filosofía El trivium El quadrivium Retórica Filosofía Y obviamente Ya con un contenido Cristiano profundo Porque ya no Ya no son los No son los tiempos paganos Él de hecho Va como rehén Pero lo que es El concepto de rehén En esa época No es el mismo Que actualmente Porque generalmente Tú eras un rehén Si eres digamos Un hijo de un rey O de un gran personaje Y si te mandan De prisionero O rehén A una corte Pues te van a tratar Como un rey Tal cual es tu nivel Entonces prácticamente Le dieron una educación Privilegiada Y todo Un conocimiento profundo De lo que era El imperio romano Y esto va a servir Para justamente Ir en contra De los romanos Posteriormente En el 487 Va a intentar Destruir Constantinopla En ese momento Gobierno Un emperador Que se llama Zenón Zenón el Isáurico Isáurico Es sinónimo De Lubita Que es Lubita Los Lubitas Es un pueblo Antiquísimo Que estaba vinculado Lingüísticamente A los hititas Los hititas Ya habían desaparecido 1500 2000 años Antes de este momento Y es muy interesante Porque Quise mencionarlo Porque los Lubitas Van a ser El último pueblo Que va a desaparecer De una familia Indoeuropea Que se va a esfumar Prácticamente Entonces lo quería mencionar En ese momento Es Zenón El emperador Del imperio romano oriental ¿No? Entonces ¿Qué va a ocurrir? Este hombre Teodórico Va a bajar Con Opudo Con Constantinopla Pues vámonos Con el más débil Vámonos otra vez A Roma Que en ese momento ¿Quién gobierna Roma? Que ya estemos en un momento En donde El eslabón más débil Sea Roma Y en ese momento ¿Quién gobierna Roma? Odoacro Que lo acabo de mencionar ¿Qué va a hacer este hombre? Va a derrocar a Odoacro Que es su capital Concretamente Ni siquiera Roma Era otra ciudad Se llama Ravenna Está al norte Con unos murales Con mosaicos Hermosísimos En la catedral de Ravenna Ravenna ¿Y qué va a ocurrir? A Odoacro Lo va a matar En un banquete Otro banquete Otro banquete Entonces Así termina ¿Tanquete como el de Atila? ¿O un poquito más Yo creo que Más contenido Bueno No se acostó Teodorico no se acostó Con Odoacro Ahí está A diferencia Y bueno Ese es el terrorífico Siglo V Para los romanos Venkomen Sí, es brutal ¿Qué manera de ser apropiados? Entonces Los nominados Durante el siglo V Son los siguientes Alarico Atila Genserico Odoacro Teodorico Pues prácticamente No se puede entender uno sin el otro ¿No? Pero ¿Cuál elegiríamos? Creo que yo Por lustre Y manera gloriosa De ascender a los cielos Invito Simplemente Tocado O más bien Vecino De La derrota Vía La sensualidad Por el lustre Por la estrella Por el caballo Por los apodos Por Pues por todo lo que carga Creo que iría yo con Atila La verdad Bueno pues que pase Atila al frente Aplausos Aplausos Para el señor Atila Aplausos Para el señor Atila Acaba de imponerse Como el personaje Masculero Del siglo V Después de Cristo Señor Atila Palabras para El auditorio El uno El único No Pero estaba bien borracho Cuando Quiero agradecer Yo el uno El uno El número uno Quiero agradecer a mis compas Ahí los dejé por el Volga Eh Estoy muy triste Porque Ya me mataron No puedo conquistar el mundo Pero Bueno Seguimos adelante Y gracias Mamá Mamá Unas palabras para la señorita Ildico Atila Que mejor Que otra mejor manera de morir Sin duda alguna es la mejor Ahí está Listo señoras y señores Nos despedimos de Atila el uno Ganador de El Nerón de oro A El personaje Masculero de su era Siglo quinto Después de Cristo Listo Vámonos al siglo sexto Che Al siglo sexto Ahora se dan cuenta De donde saca todo El autor de Game of Thrones Por ejemplo Todas sus Si claro Sus temáticas No hace falta Investigar demasiado Para encontrar Inmensas Apasionantes Y desparpajadas Historias Que en la experiencia humana ¿No? Vamos Al otro lado De De la mitad del mundo ¿No? Vamos hacia el otro imperio Vamos al imperio Sazánida ¿No? Que tampoco está Las cosas están tan bien Como Como Uno pensaría ¿No? Estamos con Cosroes Cosroes I Del 531 Al 579 Él Prácticamente Hay que recordarlo Desde que surge El imperio Sazánida El segundo imperio persa Heredando lo que eran Los aqueménidas Con los griegos Y los partos Con la república Imperio romano Automáticamente Cuando surgen Los Sazánidas Pues es una guerra Constante En contra de Roma ¿No? O sea prácticamente No se pueden entender Las relaciones La existencia De los Sazánidas Y la de Roma Sin una guerra Constante Incluso tolerancia Es muy raro Prácticamente Llegaban momentos En que Por ejemplo Roma Vivió una catástrofe ¿No? Entonces Los 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 Sazánidas Los persas Se esperaban A que se recuperaran De la catástrofe Para ir en contra de ellos ¿En serio? Sí, sí Estaban locos O sea porque Eran enemigos Enemigos a muerte En una civilización En contra de otros Pero déjanos que hacer un poquito Para que les duela más Cuando quemamos Cuando quememos sus ciudades Entonces Justo cuando comienza El reinado de Corroes Primero Se logra una paz Con los bizantinos Pero esa es la manera Elegante de decir Que fueron derrotados Los romanos Por los persas ¿No? ¿Por qué? Porque al año Le tenían que dar Once mil piezas de oro A la corte de Corroes En ese momento El imperio persa Es gobernado en Tesifón En el actual territorio Iraqui No iraní En el 540 Ocurre algo muy importante Corroes va a recibir Una embajada Una embajada ostrogoda Entonces les dice Bueno Nosotros ya controlamos La península itálica ¿Por qué no? Para debilitar aún más Al imperio todavía vigente Que se encuentra En Constantinopla Mientras nosotros Hacemos caos En la península itálica Pues ustedes Ataquen a Constantinopla Desde el otro flanco Desde el flanco oriental ¿No? Y dice Corroes Bueno Pues sí Entonces Entre el 540 Y el 562 Van a atacar El imperio Al imperio bizantino En Constantinopla ¿No? Y decir Sasánidas persas No es lo mismo Que decir un grupo de bárbaros No Estamos hablando De una máquina imperial Brutal ¿No? Es gigantesco Ejércitos de 100 mil 200 mil personas Armados a caballo Con catafractos Ellos ya usan Los llamados catafractos Que son armaduras Total cual De cabeza a pies O sea antecediendo A los caballeros medievales Catafractos Ellos son Eso es invención persa No es invención Bajo medieval ¿Son esos que tienen alitas? Parecido Esos son los juzares alados Los polacos Entonces ¿Cuál va a ser el más duro golpe En ese momento Durante la primera agresión persa En contra En contra del imperio bizantino En esa época Van a saquear a Antioquía Antioquía es la tercera ciudad de Roma Bueno En ese momento ya es la Sí La tercera Dejen de pegarle De acuerdo al meme Del ladrón de hamburguesas Sí Exacto Primero estaba Obviamente Roma Su lugar se desplomó Después de Que la capital Cambie a Constantinopla Entonces era Constantinopla primero Alejandría después Antioquía después Si no me equivoco Creo que seguía Cártago Entonces van a saquear a Antioquía En el actual territorio En el actual territorio turco Pero realmente es territorio sirio robado Van a derrotar No se van a conformar Con ir en contra de Roma Van a ir en contra de Axum Axum se encontraba En Etiopía Y tenía territorios También en Yemen Y van a conquistar Prácticamente Yemen O sea el imperio El imperio Sassanida de Cosroes Primero va a ir desde Yemen Hasta Gándara ¿Dónde es Gándara? La India La frontera entre Pakistán Y la India Bueno La India En ese momento Va a iniciar persecuciones Contra un grupo Llamado Los Mazdaquistas Cuando hablamos de herejías Hace unos años Hablamos de los Mazdaquistas Eran una herejía Soroastrista Que quería ir en contra Del culto principal De Soroastro Y se rebelaron En contra de los Shah de Persia Porque eran Soroastristas Mientras el imperio romano Y era cristiano El imperio El imperio presa Sassanida Seguía siendo Bueno también era monoteísta Pero no cristiano Sino Soroastrista ¿No? Los van a perseguir Fue contra los jeftalitas ¿Quiénes son los jeftalitas? Eran un grupo Una mezcla de turcos Con iranios ¿Qué más va a hacer? Invadió la Zica Colquide ¿Dónde es la Zica y Colquide? En la actual Georgia Pero curiosamente Él Este hombre Corrado II Va a construir El famoso palacio De Tesifont Tesifont es la capital Sassanida Todavía existe Es muy famoso Porque tiene una bóveda Gigantesca Está rota Y después de 1500 años Aún existe El palacio de Tesifonte ¿No? Y es algo muy importante Algo que de hecho Le resta puntos A su favor Benjamín En el 529 Justiniano A fin de cuentas Es un fanático Va a cerrar Después de 800 No más 500 Después de 900 años De duración El emperador Romano Justiniano Va a cerrar La escuela La escuela De Atenas ¿Por qué? Pues porque era pagana Enseñaban cosas paganas Cochinas Ajá Entonces ¿Qué va a decir? Bueno Corroes va a decir Bueno pues Vénganse para acá todos Entonces va a llevar Va a fundar Algo que se llama La Academia de Gundeshapur En la cual El territorio iraní Y eso Casi me lo descalifica Aunque ¿Quién sabe? Bueno también puede ser Conocimiento para la muerte Sí, sí Y todos estos individuos También procuraron De una u otra manera El engrandecimiento Intelectual De esos tiempos Entonces Gundeshapur Se encuentra en el Husestán El Husestán es Justo en el Golfo Pérsico Donde se juntan Irak e Irán En la zona En una zona Que se encuentra Allá del lado persa Ahí va a fundar Esta academia Donde va a recibir A indios A siriacos A iranios A griegos A judíos A cristianos nestorianos Cristianos arrianos Y va prácticamente A empezar a acumular Todo el conocimiento Conocimiento del mundo ¿No? Todo lo que despreciaron Los romanos Ya cristianizados En su faceta griega Pues lo van a recibir Los persas sasánidas ¿No? Y esto lo va a replicar Próximamente Cuando llegue el islam Personajes como Harum al Rashid O al Mamun Los califas sabasíes Que van a fundar La famosa casa De la sabiduría En Bagdad ¿No? Pero bueno La casa de la sabiduría En Bagdad Vamos a pasar De este lado De Corroes Vamos con el susodicho Con su enemigo Vamos con Justiniano Justiniano Sobrino de Justino Gobierna del 527 Al 565 Él nace en los Balcanes Él de hecho es macedonio De Bueno Se supone que debe de tener Algo de sangre latina Algo de sangre romana Pero era prácticamente griego ¿No? Y es muy interesante Porque Sí, Justiniano Era un personaje Interesante Pero era más interesante Su pareja Su esposa Llamada Teodora 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 era acróbata O sea, de carrera acróbata Ah No tenían una relación Intensísima Sí, sí, sí Es una Hay novelas de esto Sí, sí, claro Es una mujer muy interesante Porque era muy culta Sí, sí, sí Pero también era cirquera Y Y una relación Un artista Intensísima En donde compartían el poder Casi 50-50 Sí, sí, sí Que la han querido colocar Como una Sexoservidora Y no es cierto Era de familia de acróbata Probablemente siria De nacimiento Y una familia de acróbatas Un clan de acróbatas Que llegó a Constantinopla Y es cuando la conoce La conoce Justiniano, ¿no? Sí, Justiniano es justamente La gran definición Y la gran El gran ejemplo De lo que se entendería después Como la cultura bizantina Sí, que de hecho Yo consideraría Junto con Constantino Vaya El fundador de Constantinopla En Bizancio Yo creo que Justiniano y Teodosio Yo creo que son los tres Más importantes Emperadores Bueno Uno de los cuatro O cinco Emperadores más importantes Pero como dice el dicho Benjamín El buen juez Por su casa empieza Ahí está ¿Cuál era el espectáculo Más importante De Constantinopla? Bueno Obviamente el más importante En la época De Roma como capital Primero fue el circo Y el circo máximo Y luego fue Ya que fundan El Coliseo La lucha de gladiadores Luchas marinas En fin Ahí se podía hacer De todo Pero en Constantinopla El espectáculo Más importante Es la carrera de caballos O sea en el hipódromo De Constantinopla Si ustedes ven las fotos De Constantinopla En un extremo De una plaza En un lugar Que se llama En un barrio Que se llama Chemberlitas Que está pegado Al palacio real Al viejo palacio real De Constantinopla Donde está Geasofía La gran iglesia Cristiana De Bizancio En un extremo Está Geasofía Y en otro lado Está una mezquita Llamada La mezquita azul Que es toda blanca Que con los domos azules Bueno En medio De esas dos iglesias Bueno De esos dos templos Otrora se encontraba El hipódromo De Constantinopla Que de hecho Se llevan desde Egipto Y desde Roma Obeliscos Y cuando hacen La mudanza Del imperio De capitales Lo adornan todo Ahí En el En el 532 Va a ocurrir Algo Algo muy importante Benjamín Los llamados Disturbios de Nica ¿Por qué Disturbios de Nica? En ese momento Ya tenían problema Con Pues prácticamente Con esto que se llama Actualmente Hooligans Los hooligans De la época ¿Los hooligans De la época? Había varios equipos De carreras de caballos Estaban los azules Los verdes Etcétera Y Así tal cual Como equipos Sí, sí, sí Como equipos Y va a haber un disturbio Creo que van a chocar Se van a enfrentar Los aficionados Al equipo verde Y al equipo azul Y se van a empezar Ya saben Muertos Apuñalados Decapitados O sea, como Imagínense Hooligans Combatiendo No sé Díganme un grupo De hooligans Hooligans Los del Los del West Ham Los del West Ham Contra el Partizán De Belgrado Que están locos Todos esos grupos Están locos El Partizán De Belgrado Esos sujetos Ahora en un aspecto En un ambiente romano Imagínense ¿Qué ocurría ahí? Decapitados Crucificados Cero respeto Por los apéndices Humanos Cero respeto Por la vida Por la vida Y lo decente Y bueno ¿Qué va a ocurrir? El ejército romano Va a intervenir Para apaciguar ¿Qué va a ocurrir? Pues todo lo contrario Treinta mil muertos Treinta mil muertos Entonces obviamente O sea Presente Universal Eres un delicadito Justiniano tiene No sabes lo que es la violencia En los estadios Tiene las manos ¿Te imaginas que esa fuera Como una gran defensa Por parte de las porras? Así como de Lean historia Gracias Nos portamos muy bien Sí podría ser Esto es simplemente Una gesta deportiva Esto es un juego de niños Esto es un juego de niños No quisieran ustedes Que fuéramos aficionados A las carreras de caballos En el primer Bizancio Y de hecho Después de los treinta mil muertos Treinta mil muertos Sí Va a aprovechar Para Porque van a hacer remodelaciones Porque quemaron el hipódromo Y todo Ajá Entonces van a aprovechar Para hacerles remodelaciones A la gran iglesia Que es cuando ya surge La tercera Porque de hecho Hagia Sofía Es la tercera iglesia Pruevemente había Dos basílicas anteriores Y la iglesia Como la conocemos Es obra realmente De Justiniano Luego Justiniano Tenía un gran general Que se llamaba Belisario Y Belisario No Belisario Domínguez Que era de lengua No, no Oh no Historias verídicas Ajá Este general Va a lograr reconquistar Todas las provincias occidentales Todas, todas, todas Entre ellas África Y va a derrotar A los otrora mencionados Vándalos Bueno A Justiniano Se le atribuye Esta extraño Esta extraña De ser el Emperador romano Que reconquistó Roma Va a reconquistar Todo el imperio Va a vencer a los vándalos Va a derrotar A los ostrogodos En su capital Que era Ravena Y prácticamente Obviamente Era un genocida Pero se le considera Se le considera Un gran gobernante Que prácticamente Restauró el imperio romano A su plenitud Ajá Pero De hecho Lo van a acusar Te manchaste De las manos de sangre Matando a 30 mil romanos En el hipódromo Ah De eso si lo van a No Espérate Hay un castigo divino Esperándote ¿En serio? Sí Porque del 541 al 549 Ocurre la plaga justiniana Ah La plaga justiniana Va a brotar en Pelusium ¿Dónde es Pelusium? Es en el Egipto romano Y de ahí Se va a trasladar A todo el imperio También va a afectar Al imperio persa Y es el primer brote Bueno yo creo que Previamente habían ocurrido En Asia Central principalmente Y en territorio chino Porque la peste como tal Yersinia pestis Viene de Pues de Asia Central Que se transmitía De marmotas A ratas Y todo esto ¿No? Y prácticamente En ese momento Va a brotar La plaga de justiniana Y lo van a considerar Muchos Como un castigo divino Por haber sido Por haber masacrado A la población Durante los disturbios De Nica En el hipódromo ¿No? ¿Y qué va a ocurrir? La misma plaga Pues va a arrasar Con muy Obviamente no los números Que va a ocurrir En el siglo En el siglo XIV ¿No? Esos ya son números mayores ¿No? En el siglo XIII XIV Pero prácticamente Muchos de los pueblos Que querían invadir Roma Van a aprovechar Lo que está ocurriendo El caos Para luego Tratar de inmiscuirse En asuntos romanos ¿No? Y bueno Ese es el legado De justiniano Benjamín Ahí está Ahora Tendremos que decidir Ya pasamos el siglo VI Tenemos que decidir Justiniano O Cosroes Yo sinceramente Pues podríamos colocar Por última vez Un romano Benjamín El adiós a Roma ¿El último romano? Pues probablemente sí Wow Porque Cosroes Bueno Cosroes Podría acceder Este puesto A este título Pero lamentablemente Debido a que funda La academia De Gundeshapur Esto le quita Le quita méritos ¿No? Porque tienes que tener Sangre y nada más No puedes de pronto Decidir Fundar una academia Que promueva La sabiduría Y el conocimiento No, no, no Y creo que Justiniano Al haber hecho Por lo menos Esa masacre En su propio territorio Contra sus propios Ciudadanos Súbditos Creo que eso le Le asegura un lugar En la posteridad ¿No? Entonces Si, claro Sin duda alguna Pues Justiniano Ah ¿Es el único personaje Del momento? Ah Y Cosroes No Pues Justiniano Justiniano Que pase Que pase a recibir El Nerón de oro Al masculero De su siglo Siglo sexto Después de Cristo Justiniano Justiniano Para todos ustedes Justiniano Unas palabras Para el auditorio Hijo Es que no se me ocurre Nada de Justiniano ¿Qué podré decir Justiniano? Pues Que le dedique A Teodora ¿Cómo se llamaba? Ah sí Teodora 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 ¿Cómo se llamaba a Teodora? Ah sí Claro Podría ser que en lugar En lugar de entrar Justiniano Ajá Entra Teodora Y empieza a dar vueltas Ya eso es Aplausos Para Teodora Que en ausencia De Justiniano Recibe este Galardón Felicidades a Justiniano Y seguimos Siglo 7 Después de Cristo Ok Ya hablamos En el siglo Sexto De Cosroes Primero Vamos a hablar De Cosroes Segundo Que es nieto De Cosroes Del primero Hijo de Ormsid Cuarto Él gobierna Del 590 Al 628 O sea Gobernó 38 años Bastante Bastante Nutrido Su periodo ¿No? Ajá Desde el momento Que llega El poder Viene en contra De usurpadores Que ocurrió Durante el reinado De Ormsid IV Que era su antecesor Ajá Era prácticamente Su padre Fue derrocado ¿Qué le habían hecho Este hombre Al antiguo rey De Reyes Persa? Con una aguja Al rojo vivo Se la metieron Por la 100 Y salió Por este lado Lo cegaron Con una aguja Al rojo vivo ¿No? Pero llegó 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 su Llegó su hijo A vengarlo ¿No? Entonces ¿Qué va a ocurrir? Desde el momento Que llega Corroes Al poder En el 590 Va a haber una guerra civil En el imperio Persa Zanida ¿No? Si estamos viendo Los dos imperios Están prácticamente Sucumbiendo Y estamos a llegar A un punto En que Todos los errores Estratégicos Que ha tenido Roma Los está replicando El imperio Persa Zanida Porque están enfrascados En una guerra Contra el otro ¿No? Pero no se están dando cuenta De lo que está ocurriendo Alrededor de ellos El mundo se sigue moviendo Y estos sujetos Están En primer lugar La pompa real ¿No? Y en segundo lugar Guerras Fraticidas Que ya llevan 500 años entre ellos ¿No? Pero bueno La guerra civil Va a ir desde el Jorazán Que es en el extremo Noreste de Irán Hasta Mesopotamia ¿No? En los primeros 11 años Ya cuando logra Pacificar Digamos Cuando logra Pacificar su reino Va a haber Buenas relaciones Con el imperio Romano De hecho Una de sus esposas Era cristiana Era cristiana No sé si era Nestoriana Riano Católica Pero bueno Cristiana Se llamaba Shirin Shirin Era su esposa Favorita De todas ¿No? De Larén Entonces Cuando reinicie Las hostilidades En contra del imperio Bizantino Va a ocurrir algo Que a la postre Los persas Lo van a lamentar Pero Yo creo que es uno De los mayores Traumas Por lo menos Hasta 1979 Cuando cayó La dinastía Palevin Irán Yo creo que era Un trauma Así perpetuo ¿No? Y también Tenía mucho Que achacarle El imperio romano El imperio sostenido De este error estratégico Que tuvo ¿Por qué? Cosroel II Va a ir a encontrar Una dinastía árabe En la península árabia Llamada Los Lájmidas Que era De hecho Ya estaban cristianizados Eran cristianos Nestorianos Los Lájmidas Árabes ¿No? Los persas Van a ir a encontrar Ellos porque prácticamente Era un reino títere Del imperio romano Y prácticamente Era un estado tapón De Roma ¿Qué va a ocurrir? ¿Qué es un estado tapón? Un estado tapón Es cuando tú creas Una zona de contención Entre dos imperios Por ejemplo Lo que sería Ucrania Actualmente Entre la OTAN Entre la OTAN Y la federación rusa ¿No? Ok ¿Qué va a ocurrir? Después de que han destruido Al reino Lájmida árabe Va a quedar Un territorio Para que puedan avanzar Pueblos desde el sur De Arabia Y estamos a menos De 50 años Para que el Rashidun Se expanda Porque va a venir Mohammed Y cuando llegue Mahoma Por ahí es la ruta Que van a seguir Todos los invasores árabes En dirección Al imperio bizantino Y en dirección Al imperio persa sasánida Y ese es un error así De los errores más terribles En la historia Porque el imperio sasánida Bizancio El imperio romano Va a lograr resistir A la invasión árabe O sea Van a perder Casi más de la mitad De su territorio Pero van a resistir El imperio persa sasánida No lo va a lograr Va a desaparecer Entonces bueno Ese es el digamos Durante la primera etapa Del reinado De Cosroes II Y ya concretamente Oficialmente Del 602 Al 628 Le va a declarar La guerra a Roma Al mismo tiempo Por el frente oriental Ya mencionamos Que grupos de poblaciones Nuevos Nuevos pueblos Van a aparecer En el occidente de Asia Pero también en el oriente Porque en el oriente En el centro de Asia De mayoría de población Irania O sea Persas Partos Ogdianos Sesitas Van a llegar unos sujetos Que se llaman Los Jeftalitas Los Jeftalitas Los Jeftalitas Es un pueblo turco Y a partir del siglo VII Es cuando comienzan Los movimientos De los pueblos túrquicos Que a la postre Van a generar Los pueblos el yúcidas Y más adelante El imperio otomano Pero no le están poniendo Mucha atención Los persas Ni los romanos Pues porque ellos Están enfrascados En matarse unos a otros Y bueno 613 614 Una de las más grandes Derrotas Tanto del imperio romano Como de la cristiandad Cosroes II Va a sitiar Damasco Y debido a la crisis Que está viviendo El imperio bizantino Resistiendo a godos Y demás Porquería germánica ¿Qué van a decidir hacer? Porquería germánica Hace muchos siglos Que no se escuchaba No se escuchaba Ese concepto Nos decía Bueno Y si seguimos El camino Que siguió Pablo de Tarso Pero al revés Y de Damasco Se van Las tropas persas Van a Jerusalén Y van a saquear Jerusalén La Jerusalén romana Que en ese momento Si no me equivoco Se llama Elia Capitolina ¿Y qué se van a robar Benjamín? El arca de la alianza No sé Ya se la habían robado Los romanos El mono de Jade La mano La mano seca del mono No Benjamín La Vera Cruz La Vera Cruz El imperio persa De Cosro de Segundo Sazánida Se va a robar La cruz verdadera De Jerusalén Y no la van a poder Recuperar en un buen rato Los romanos Pero nuevamente La recuperaron La recuperaron Sí, sí, sí Ahorita vamos a hablar de eso 627 Va a ocurrir un golpe De estado interno Dentro del imperio persa Por parte de un hombre Que se llama Kabat Segundo ¿Quién es? Su hijo El hijo de Cosroes Y también Que de hecho estaba casado Con una princesa cristiana Bizantina ¿Y qué va a ocurrir? Ya hablamos de la peste De la peste justiniana Si no me equivoco Ahora hay que hablar De la peste ¿Qué ocurre con el reno de Cosroes? Porque Cosroes no va a morir De heridas de guerra Ni asesinado Va a morir de peste De peste De peste bubónica El primer gran brote ¿No? Que de hecho Esto ocurre 80 años después Del gran brote En suelo romano ¿No? Por ejemplo En Tesifón Que es la capital Del imperio persa O sea, en ese momento Van a morir 100.000 personas Solo de peste ¿No? O sea, la peste Seguía rondando Es muy parecido A lo que ocurre En la Baja Edad Media ¿No? Supuestamente se acaba Con la peste Pero empieza a haber brotes 100 años después 150, 200 Y esto ocurrió ¿No? Y esto ¿Qué va a ocurrir? Después de la muerte De Cosroes Va a subir El hijo de Kabat II Que se llama Ardashir III Ardashir III Que su esposa Es una princesa Una princesa Bizantina Pero curiosamente Ardashir III Asume el poder A los 7 años Bueno Y va a morir Asesinado Por Por otro Por otro Intriga Otra intriga Para la ciega ¿No? Y finalmente En el 632 Al 651 Estoy hablando de esto Porque hay que Ya que estamos aquí Vamos a mencionarlo ¿No? Va a llegar al poder Un hombre que se llama Yazdegar III Que es el nieto De Cosroes II ¿Y qué va a ocurrir? En el 636 Va a ocurrir La batalla De Al-Qadisiyah Al-Qadisiyah En Irak Y en ese momento El imperio persa Sasanida Ya muy debilitado Al igual que Roma Por siglos Y siglos Y siglos De enfrentamientos Va a ser derrotado Por los árabes Que ya No son árabes Paganos Ni cristianos Son los árabes De Muhammad Del imperio Del Rashidun Del gran califato ¿En qué siglo estamos? Estamos en el siglo VII ¿Ya el Islam Es una realidad? En ese momento Es una realidad Comienza su expansión De hecho Pidió ayuda a Bizancio Y dije No te la podemos dar ¿Quiénes son esos árabes? No creo que sean un problema Bueno, espérate Espérate 10 años Pidió ayuda a China Y se las mandó el imperio En ese momento Es la dinastía Tang Si no me equivoco Y mandaron tropas Pero fue muy poca la ayuda No pudieron ¿No? Murió Y fue enterrado En un funeral cristiano Fue el único rey De reyes persa Que fue enterrado En un funeral cristiano Porque su madre Era cristiana Era cristiana nestoriana Y en ese momento Se acaba prácticamente El imperio persa Ahí termina Ahí termina Pero Permíteme Ahora vamos a ver ¿Qué ocurre El otro lado de la frontera? Permíteme un momento? Ok Mientras gobernaba Cosroes II En el lado bizantino Gobierna un hombre Que podremos considerar Uno de los Proherente Ser uno de los generales Bueno De los Emperadores romanos orientales Más importantes de todos Él va a gobernar Del 610 Al 641 De hecho su nombre ¿Cómo llamarlo? Indica fortaleza Poder Estamos llamando Hablando de Heraclio Heraclio Emperador romano Probablemente de origen Armenio Su madre Era nativa De Capadocia Y su padre Era exarca Ex Ex Exarca de África O sea gobernador De África prácticamente Previamente Había otro emperador Que se llamaba Focas Focas El cual Había usurpado El cargo De emperador A otro que se llamaba Mauricio Ok Este hombre Este Heraclio Va a invadir Sicilia Chipre Y Egipto Para recuperar El control del imperio Porque eran ocupados Por el usurpador Focas Ok Y de hecho Va a ser tan bien Odiaban a Focas En Constantinopla Porque pues era Un usurpador ¿No? Y va a entrar a Constantinopla Heraclio Sin resistencia alguna ¿No? Y de hecho Cuando Heraclio Captura a Focas Él le va a preguntar Esto es como ¿Has dominado El imperio Con dolor Y destrucción Y Focas Va a responder ¡A huevo! Algo así ¿Y cómo hubieras Gobernado tú? ¿Mejor? Heraclio Se va a prender Y en ese momento Va a decapitar A Focas En el acto ¿Sí? Y van a recuperar La línea oficial Después de Mauricio Tendría que seguir Heraclio Y a Focas Prácticamente De Dabnatio Muere su primera esposa Entonces ¿Qué voy a hacer? Pues bueno Tengo una sobrina Que está bien guapa Se llama Martina Martina Mi sobrina ¿Qué va a ocurrir? Se va a casar Con su sobrina Martina Mi sobrina Es como el nombre De una cumbia ¿No? Sí, sí, sí Una cumbra Prohibida ¿No? Pues como Sería la 17 años De hace 1500 Y bueno Todo el clero El clero De Constantinopla Se va a escandalizar ¿No? ¿Cómo se puede casar? Eso es incesto Y escandaloso ¿No? Y de hecho En el 613 Lo mencionamos hace ratito Hubo una derrota En Antioquía De las tropas romanas Los persas Van a controlar Antioquía ¿No? Y en ese momento Los persas Llegan a controlar Mesopotamia El Cáucaso Y parte de Anatolia O sea La mitad de Turquía De la Turquía actual ¿No? Y eso Acusan El clero El clero de la capital Acusa al emperador Ya ves Es un acto de Dios Es consecuencia De tu lujuria Incestuosa Con tu sobrina Martina La de la lujuria Sí ¿Y qué va a ocurrir? Pues obviamente Va a haber una Esto que estoy mencionando Ya lo mencioné Hace unos minutos Cuando hablé de Correo II Ahorita estamos viendo La perspectiva romana Martina la sobrina ¿Era? Martina la sobrina Martina la sobrina En latina Y bueno En el 621 Solamente por ejemplo El imperio romano Controla Palestina Y la mitad de Egipto Todo el resto Está controlado Por El invasor Y los persas Va a llegar el 615 Va a ser la gota Que derrame el vaso Porque los persas Van a llevar a un lugar Que se llama Cadicoy 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 actualmente Es un barrio Que está Del lado asiático De Constantinopla En el Bósforo Y que va a ocurrir Y que va a ocurrir Esa zona En castellano La conocemos como Calcedonia 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 es un barrio Prácticamente Era una ciudad satélite De Constantinopla Y hasta ahí Van a llegar Los persas ¿No? Y que vamos O sea Esta ya es la mayor Humillación romana Para que Cosroe II Después de todo Este programa Hay otra humillación Tiene una peor Humillación romana Para que Cosroe II No destruya A Constantinopla Porque también Era mejor negocio No destruirla Pero cada año Recaudar El dinero O sea Prácticamente La recaudación De miles de piezas De oro Entonces Heraclio Se va a declarar Públicamente Hijo obediente De Cosroe II ¿Hijo obediente? Se va a hincar Frente a Cosroe Estamos hablando De un emperador romano Que antes Había decapitado A una pobre foca Simplemente Porque le respondió En una ¿Te imaginas Un emperador Retórica? Un león marino El nuevo monarca Y líder de la cristiandad Un león marino La foca Primera Decapitada Tristemente Después A pesar de todo El amor de sus súbditos Por Heraclio Ese salvaje No O sea La capital ya estaba Echañicos De hecho se pensó Crear una Tercera Roma Porque ya O sea Constantinopla Después de tantos golpes Tanta humillación Y demás Empiezas a hablar De la eternidad De Roma Ya no te queda De otra Dices No Roma está más allá De esto Roma Habita en cada uno De los corazones Hay que entender A Roma como Una abstracción Más bien Hay que empezar A vender a Roma Como un concepto Un concepto Y nació La mercadología Ajá Justo O sea De hecho La primera Constantino Crea la capital En Constantinopla Porque es un lugar Estratégico Comercial y militarmente Pero como ya Fue asedida Como cinco veces Bueno Vamos a moverla A Cártago Pero le dicen Si señor Pero Cártago Fue Recién fue liberada De los vándalos También puede caer Entonces dicen Como que empiezan A entrar a crisis existencial Lo mismo que ocurrió Con el imperio Persezasánida Cito Heraclio Fue Fue capaz De negociar La paz A cambio De un tributo Anual De mil talentos De oro Mil talentos De plata Mil telas De seda Mil caballos Mil vírgenes Para el rey persa La paz Le permitió Reconstruir Al ejército Totalmente devastado Tuvo que Obviamente Había una devaluación De la moneda Etcétera Etcétera Entonces De hecho Dice El patriarca Sergio De Constantinopla Movió a la población A que dieran dinero Para tratar de Reconstruir El tesoro El tesoro real Prácticamente Constantinopla Estaba en ruinas Y es cuando Justamente Se piensa En mover la capital A solo Bueno A la carta Gorromana Pero que va a ocurrir Después de Más o menos Siete años Que se logró Restablecer Digamos Las finanzas reales Y más o menos El imperio Logró Digamos Recobrarse Un poco Pues va a decir Porque obviamente Como restablece La economía Pues economía De guerra Vámonos todos A la guerra ¿Contra quién? Pues hay otro El imperio persa Entonces vámonos En contra del imperio persa En el 622 Pero Es curioso Porque aquí Muchos Por ejemplo Muchos de los ostrogodos De los vándalos Visigodos Ellos ya eran cristianos Ya sean arreanos Nestorianos O católicos Pero eran cristianos No hacia el imperio persa El imperio persa Tenía 2000 años De ser monoteísta Pero no cristiano Entonces ¿Qué va a hacer Heráclio? Que no había hecho Ningún emperador previo Va a declarar Una guerra santa En contra Del imperio persa sánida Y en respuesta El imperio persa sánida Va a declarar Una guerra santa En contra de los bizantinos Y ahí se acaba la discusión Mientras tanto Heráclio era un salvaje Sí, era un salvaje Mientras tanto Mientras se matan persas Y romanos Al sur En la península arábiga El arcángel Gabriel Se le aparece a Mahoma En una cueva Dictándole el Corán Y 10 años después Vámonos O sea ¿En qué año? En el A comienzo del siglo VII Ah, entonces el Islam Todavía no era No Porque lo dijimos No, sí Al final del Con Cosroe II En este momento Es digamos La época de la Égira Ajá En la huida a Medina Y todo eso Sí Van a pasar 20 años Y en ese momento El Islam va a salir Cuando ya controle la Meca Van a decir La nueva religión revelada Y va a ser para todo el mundo O tal vez no para todo el mundo Pero vamos a conquistar Y nos van a dar impuestos Ok Entonces En ese momento Están enfrascados en una guerra Entonces Durante esta guerra santa En primer lugar Va a ir al Cáucaso O sea Armenia A Georgia Y va a acabar con el imperio persa En esa zona De hecho Va a haber un asedio Una respuesta sasánida En contra del imperio romano En su corte bizantino Obviamente Y va a haber un nuevo sitio En Constantinopla Pero a diferencia de otras veces Esta vez Van a lograr derrotar A los romanos Porque Incluso El imperio persa Va a tener mercenarios Pero esta vez Unos pueblos Que prácticamente No se les conocía Y han hecho su aparición Por primera vez Los vamos a mencionar Por primera vez Aquí Se les llama Como eslavos Los pueblos eslavos Y en ese momento Van a ser derrotados Por el imperio Por el imperio romano ¿No? ¿Y qué va a ocurrir? Ok El imperio sasánida Se está aliando Con nuestros rivales persas Con nuestros rivales eslavos Bueno Vamos a buscar En el otro extremo del mundo Un aliado Que pueda enfrentar El imperio persa En otro En otro En otro franco En franco prácticamente Entonces van a mandar Emisarios El imperio romano Hacia central Para que hable Con unos hombres Llamados Gokturks Gokturks O sea Turcos Un pueblo nómada Caballo durísimo Que solamente Podría ser comparado Con los unos Por ejemplo Entonces Desde el este Los Gokturks Van a atacar Al imperio persa Y desde el oeste Roma va a hacer Lo suyo Entonces 627 Va a ocurrir En una ciudad Que ya estaba en ruinas Sigue siendo una metrópoli Pero no con la gloria De hace 1500 años Regresemos a Nínive Capital de los Asirios Nínive ya era una metrópoli Pero pues de segundo pelo Y en ese momento El imperio bizantino Comandado por Heraclio Va a derrotar A los persas En Mesopotamia Va a sacar El palacio De Cosroes En una ciudad Palacio Que se llamaba Dastigard Que todavía existe Bueno en ruinas Todavía existe Y curiosamente Cosroes No va a morir No va a morir Derrotado Justamente Por Heraclio Va a morir Por su hijo Cabat II Cabat II Le va a hacer un golpe De estado A su propio padre Pues porque resultó Ser un idiota Y Cabat II Va a firmar La paz con Heraclio Y en el momento Que se firma La paz Que va a ocurrir Este Cabat II El nuevo rey De reyes persa Toma Esto es Muestra De nuestro símbolo Esto es un símbolo De nuestra nueva amistad Le va a regresar La Veracruz a Heraclio Y listo Y ya regresó La nueva cruz Entonces Podemos considerar El siglo VII Es curioso Tenemos que decir Adiós a dos imperios Bueno van a regresar De vez en cuando Los Bizantios Porque Bizantio No desapareció Entrarán en ese lugar De la mercadotecnia Maravilloso Que se llama La Eternidad Así es Así es Pero el Imperio Persa Sánida no El Imperio Persa Sánida va a desaparecer Y va a renacer Un Imperio Persa Tendremos que esperar 400 años Para que surja Un poder iranio Nuevamente Pero Roma Pues va a perder Frente al invasor musulmán Va a perder Siria Palestina Egipto Túnez Argelia Toda África Siria Parte de Anatolia Entonces el Imperio Romano Ahora se va a concentrar En lo que actualmente Es Turquía Los Balcanes Y parte de Italia Y Europa Central Eso va a ser El Imperio Romano Desde esa época Y bueno Entonces tendremos que decidir Quién Cosroes O Heraclio Yo voy con los dos Que pasen Una despedida bonita Benjamín Tú vas Con los últimos emperadores El último emperador romano Y el último emperador Persa Sassanida Sí Ahí está Pues listo ¿Quién era hijo obediente De quién? Este Heraclio Heraclio era hijo obediente De Cosroes De Cosroes II Hasta que se recupere el Imperio Y luego ya van en contra De los Sassanidas Ahí está Heraclio Fíjate Me acabo de encontrar Un bellísimo grabado De la Guerra Santa De el Emperador Heraclio En donde justamente Salen los dos Personajes Cosroes No murió a manos De Heraclio No, no murió Sí, digo Y es curioso Porque estamos hablando De una historia persa Primero con el Imperio Persa-Quemenida El Imperio de Ciro De Darío De Jerjes Luego vinieron los Partos Que también Eran iranios Persas Y finalmente El Imperio Persa-Sassanida Estamos hablando de 500 antes de nuestra era Pues de mil años De historia persa continua Y de Roma igual O sea, Roma va a seguir Pero ya va a ser una potencia Pues relativamente marginal El gran poder A partir de ahora Primero va a ser El califato El califato Ortodoxo El Rashidun Y luego van a surgir El califato Meya Y posteriormente El califato Abasí ¿Cómo se escribe Cosroes? Así como suena Cosroes Cosroes Este es el segundo Cosroes segundo Cosroes segundo Ahí está Listo Pues Palabras De Heraclio Y de Cosroes Empatados En el siglo séptimo Después de Cristo Bueno Pues llegan agarrados De la mano Agarrados de la mano Bueno Ha sido un placer Estar con ustedes Nuestra carrera Ha llegado a su fin La industria Ha cambiado mucho Ha cambiado mucho Habrán surgido Esto que le llaman En el streaming Ajá Entonces bueno Ha sido un placer Estar con ustedes Dejamos un legado De millones de muertos No sé Espero que nos recuerden Por nuestro Por ese gran legado Ese baño de sangre Constante Pues los entretuvimos No fueron mil años Muy entretenidos Pero pues Obviamente la fiesta Llega a su fin Entonces muy buenas noches A todos Ahí está Cosroes segundo Y Heraclio Se despiden del auditorio Mi querido Don Ader Son las once Veinte de la noche ¿Qué hacemos? Bueno Voy a terminar con esto Ya no llegamos al siglo octavo Ajá Pero voy a dar Primero voy a dar un adelanto Siglo octavo ¿Qué personajes vamos a A conocer en el siglo octavo? Por ejemplo Carlos el Grande Carlos el Grande Harun al Rashid ¿Quién es Harun al Rashid? ¿Han leído las mil y una noches? Sí, claro Él es Harun al Rashid Siglo noveno Alfredo el Grande Alfredo el Grande Vamos a ir a las Con los provincianos Rey de Wessex Vamos a ir con Shuan Song de Tang Porque obviamente Europa está en la podredumbre Absoluta Eso no quiere decir Que el mundo entero Siga caminando Vamos a entrar A la edad dorada del Islam Ahí está Bueno, ¿qué va a ocurrir? Vamos a cerrar con esto Seiscientos No Espérame Seiscientos veintisiete Viene el golpe de estado Dentro del imperio persa Sassanida Llega al poder Yasegar III Y bueno Viene la conquista de Persia Por parte del califato musulmán Desde la península arábiga Desde el sur de la península En dirección a Persia Y también en dirección a Bizancio Pero bueno Dice La conquista de Persia Fue llevada a cabo Por Zaid ibn Abihuacaz Saqueó la riqueza de Tesifon Tesifon era la capital Del imperio persa La cual se estima En números actuales En Ochocientos diez Trillones de dólares Ochocientos diez Trillones de dólares El tesoro del imperio persa Sassanida En la capital de Tesifon En Irak Se estima en números actuales En ochocientos diez Trillones de dólares Wow A partir de lo que Ese botín que van a obtener El expansionismo musulmán Con eso van a patrocinar Pues prácticamente Toda la conquista Del norte de África Y prácticamente Van a llegar a China Los chinos No nos van a lograr frenar Va a ocurrir la batalla De Talas En que la dinastía Tang Se enfrenta Al califato Y les van a perder Pero era tan lejos Y no estaban tan bien Preparados para la conquista De China Que ahí van a frenar Temporalmente Y bueno Ese legado Ochocientos diez Trillones de dólares Eso se puede evaluar El imperio persa Sassanida Al final de sus tiempos En moneda actual Wow Listo señores y señores Mi querido Cristian Adel Te agradecemos Infinitamente Alcanzamos El siglo séptimo Después de Cristo Nos despedimos De esta entrega De el Nerón de oro Celebramos Entre comillas A los ganadores Celebramos Entre comillas A Cos Roes Segundo Y Heraclio Celebramos A Justiniano I Celebramos A Atila El uno Cuatro personajes Locos Dementes Visionarios Tercos Claros De Naces Que crearon El presente Que compartimos El día de hoy Hasta luego Buenas noches Muchísimas gracias Por esta emisión Gracias a ti Benjamín Muy buenas noches a todos Y por mi parte Ya solo me queda decirles Nos escuchamos en 15 días Recuerden Sigan el canal oficial De Invasiones En su no FM De confianza Estamos en vivo Y en directo Y déjenme Tomar una foto De esto Porque pasó algo Con la cámara A ver Listo 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 Y estamos En vivo Y en directo Y estamos Con todo menos miedo Buenas noches Hasta la próxima Y en directo Y en directo